Para mí el bienestar es la paz, que no es lo mismo que la euforia, la alegría o la carcajada, aunque yo amo hacer reír a la gente y que me hagan reír. De hecho, yo tengo una cruzada contra el estreñimiento. Yo me di cuenta que tú no eres estreñido cuando te conocí, porque tienes sonrisa, se nota la liviandad de tu ser, cómo hablas, cómo te mueves. ¿Por qué? Porque yo digo, la vida es tan breve como para ser pequeña. Y cuando tú no ríes, tú empequeñeces tu vida. Para mí el bienestar es paz, es que tú sientas gozo en el corazón. No siempre vas a estar alegre, pero tú puedes estar en paz con tu tristeza. Porque entiendes que hay un duelo, que perdiste a alguien y que lo lógico es que la tristeza sea una fase de un proceso para aceptación de una pérdida, ¿ves? Pero al mismo tiempo tienes paz. Eso es lo que yo en este momento logro. Que la rabia, que si me quita la paz, sea muy efímera. Que cuando algo me saca del centro, yo digo, un, dos, tres, no te puedes permitir que alguien te quite paz en tu corazón. Entonces, para mí, bienestar es paz. Si tienes paz, hay salud. Y si hay salud, tienes el lujo más importante de las riquezas todas que un ser humano puede enumerar, que es ser una persona sana. ¿Cómo sabemos cuando tenemos bienestar? Es fácil. Tú cierras los ojos. Tú cierras los ojos. Respiras y sientes. Y sientes. Y te conectas. Y sientes. ¿Ves? El cuerpo te da información. Tu corazón y su latido te da información de si está latiendo sin esfuerzo, en su ritmo normal, habitual, esa danza que es muy armoniosa. Sí. O si tiene ahí como que a contracorriente. Es cerrar los ojos. Sí. El cerrar los ojos y el respirar a nosotros nos da el sentido de si yo estoy viviendo a favor de mi bienestar o yo estoy viviendo en resistencia y resentimiento del bienestar. ¿Qué es la abundancia? ¡Wow! La abundancia es Dios. Esta respuesta no te la hubiese dado yo hace cinco años atrás. Ok. Sin embargo, hoy para mí, Dios está tan presente. Yo entregué todo. Jorge, entregué todo al designio de Dios. Yo le dije a Dios, cuando hablo de Dios, estoy hablando de Padre, Hijo, Espíritu Santo. Yo fui monaguillo cuando niño. Pero después, cuando me dijeron que los sacerdotes no se masturban y no se pueden casar, yo dije, no, no es para mí esto. Un adolescente se masturba. Entonces, yo lo veía como la cosa más natural del mundo. Sí. Y además, viví en un país comunista que prohibía la religión. Entonces, fueron varios factores los que no me permitieron. Pero bueno, luego Dios dijo, No llegarías a ser sacerdote de la iglesia católica, pero mira, ahora estás siendo casi un guía espiritual para mucha gente. Con conciencia amplia, no con dogmas. No con dogmas. Para mí, abundancia es Dios. ¿Por qué? Porque yo sí creo que cuando tú tienes fe, fe, que fe es fuerza electromagnética de alta vibración. Ok. Cuando tú tienes fe, usted se siente siempre abundante. Aunque haga tres bancarrotas. Aunque un emprendimiento no haya salido bien. Aunque como me tocó a mí en el 2008, perdiera yo mi casa del sueño americano. La primera casa que compré en Estados Unidos en el 2006, con la burbuja hipotecaria del 2008, se devaluó y yo tuve que entregarla en un desalojo. Ok. Y yo nunca me sentí pobre. Yo sabía que era una casa, no había nacido en ella y no me iba a morir con ella en la tumba. ¿Ves? Para mí, abundancia es Dios en tu corazón. Porque siempre puedes reponerte y levantarte de todo lo que te suceda. Y como Dios hizo la naturaleza, si tú observas un jardín, observas un bosque, observas una montaña, una playa, te das cuenta que ahí todo está en orden divino. Ahí siempre hay abundancia. ¿Qué es la pobreza? Mencionas, y yo no me sentí pobre. ¿Qué es para ti la pobreza? La pobreza para mí es un estado mental que se refleja afuera en escasez de los recursos que al nacerte son conferidos para vivir una vida próspera. La pobreza para mí es un mal de una conciencia empobrecida, donde la persona, por desesperanza prendida o apatía, se siente sin los recursos de generar su propio bienestar mínimo, hasta de supervivencia. Hay pobreza extrema, que es cuando la gente no tiene los recursos de lo mínimo necesario para su supervivencia. O sea, hambruna, no tiene techo. Y hay pobreza que no es extrema, pero que la gente sigue siendo pobre porque necesita que los demás le den los peces y los panes, porque no saben hacer el pan ni pescar. Y esos son tan preocupantes como estos otros porque no están en su estado natural de gracia, de crear prosperidad y de quitar el velo engañoso de que este mundo se hizo para que seamos pobres. Yo no creo que ninguno de nosotros nació para ser pobre. Ninguno. Y la verdad, yo no leo libros de pobreza. Yo todos los libros que leo son sobre riqueza porque mi enfoque está en ser más rico, más próspero, más abundante, porque con más recursos y buenos principios usted le puede hacer mucho bien al mundo. Y a toda la gente que entre en contacto contigo, eres un instrumento de avance. Cuando nosotros hablamos de ser un guía espiritual con amplitud, ¿mencionaste a qué te refieres cuando dices esa amplitud de conciencia? ¿A qué es? Mira, si te pones a pensar, a nosotros no nos enseñaron a entender qué es la conciencia humana. La verdadera conciencia, la que nos conecta con ese testigo silente que todos los seres humanos podemos activar, que es el observador consciente, para saber quién habla dentro de ti cuando tú estás escuchando tus propios pensamientos. ¿Quién habla cuando de tu boca sale tu verbo para decretar verdades? ¿Quién habla? Hay gente que no tiene conciencia de sí mismo. Tiene la conciencia de la moral, socialmente inducida, de lo ético, correcto o incorrecto, del bien y el mal. Esa es una conciencia sin S. Yo digo que la conciencia grande lleva S y C, la supraconciencia. Entonces, para mí la conciencia es entenderme en lo que soy. No soy mi cuerpo. Tengo un cuerpo. No soy mi mente. Tengo una mente. Pero si yo me identifico con mi mente, yo estaría en un psiquiátrico. Yo vengo de un papá esquizofrénico, un abuelito que se suicida cuando yo tenía menos de cuatro años, una tía que se suicida siendo yo un adolescente, otra tía que acaba de suicidarse teniendo 72 años. ¿72 años? Sí. Por parte de madre también, otra tía con temas mentales y yo a los 15 años con antidepresivos y tratamiento de un psiquiátrico. O sea, no es una muy bonita predisposición o punto de partida. ¿Qué me ha salvado a mí? ¿Por qué yo no vivo medicado y sí meditado? Porque gané conciencia. Gané conciencia de lo que soy. No soy mi mente. Por mi mente pueden pasar pensamientos macabros, tóxicos, negativos, de incluso otros que en el campo unificado yo los puedo recoger. No son míos. Uno recoge cosas de otros. La energía es, somos vasos comunicantes. ¿O acaso tú no estás con alguien que está triste y se te contagia la tristeza? Sí. ¿O acaso no estás con alguien que vive riéndose y tú dices quiero más tiempo con esta persona? Porque me llena de gracia el ver reír a esta persona. Somos vasos comunicantes. Entonces la conciencia es conectarme a lo que es. Es la verdad profunda que es intangible. Porque es energía, no es materia. Y ahí ¿de qué estamos hablando entonces? Del espíritu. ¿Quién eres tú hasta que tengas tu último aliento contigo? Un ser viviente. ¿Quién eres tú en el micro instante donde del cuerpo de Jorge salga ese aliento vital y eres un cadáver? ¿Y tu materia empieza a descomponerse o hay que cremarla? Cuando hablamos de guía espiritual no estamos hablando de dogmas, doctrinas, no. Eso es religión. La espiritualidad es ¿qué somos nosotros que nos mantiene con vida? Somos energía en movimiento. Somos un aliento a través de cada inhalación y exhalación. Y la vida es eso. Es eso. Entonces el espíritu, la espiritualidad, es la naturaleza divina de lo que somos seres humanos. Creas en Dios o no creas en Dios. Seas ateo o seas agnóstico. Es que da igual. Nos regalan la vida aunque nosotros no creyamos o no creamos del todo en dónde está la verdad, ¿no? De lo que nos mantiene conectados a esa fuente infinita de bienestar, de salud. ¿Alguna vez pensaste en suicidarte? Sí. ¿Por qué no lo hiciste? Porque gracias a Dios, mi madre tuvo una intervención tan temprana que llegó a tiempo. Y los otros me sujetaron en cuanto de mi boca salió la amenaza. Tenía 15 años. Te digo que fue la etapa más tórrida de mi vida. Mi padre esquizofrénico, electrochocs, visitarlo en el hospital psiquiátrico, yo con una mente atribulada, pesadillas, delirio de persecución, medicamentos y en una escuela interna. Yo no fui nunca el típico macho latino y no lo seré porque ya no me interesa. En algún momento quise parecerme a los demás. Ok. Violentos, agresivos, voces engoladas para demostrar que hay que hablar como un macho y no pueden ni respirar. No, ya no me interesa eso porque me da igual. Eso no me importa. Al contrario, celebro mucho lo divino femenino que hay dentro de mí. Lo potencio. Porque creo que es parte del yin y el yang que necesitamos. Pero ese chico de 15 años, que era ese Ismael, quería ser más macho latino. Y los demás le hacían bullying porque era un chico enfaldado, afeminado, amanerado, criado por mujeres. Sí. Y un día llego al aula o más bien el dormitorio en una escuela interna y había un círculo, el círculo de la burla. Y yo llego y veo que el círculo está casi frente a mi litera, a mi cama, con el pequeño armarito donde uno guarda su ropa y sus posesiones. Me voy acercando y siento peste, olor a heces fecales. Y yo digo, wow. Y se van riendo. Y efectivamente, habían puesto heces fecales de los sanitarios del baño dentro de mi carpetita de estudios donde yo había pedido a mi padre que me regalara, y me costó más de un año convencerlo, que me regalara que yo iba a cuidar esa carpetita que se la habían dado a él en un congreso internacional de ingenieros químicos. Mi papá fue un tipo brillante hasta que la esquizofrenia le quitó la mente. Y habían puesto ahí las heces fecales. Para mí fue un acto, no la burla de ellos, el que hayan puesto la caca en un tesoro que yo cuidaba porque me había regalado mi padre. Y no quería desprenderse de eso. Y yo, imagínate a los 15 años, entré en una ceguera. Y creo que de mi boca lo que salió es, llamen a mi madre que si no viene a buscarme aquí en 15 minutos me lanzo de este quinto piso. Y yo estaba loco, loco. Me agarraron, me llevaron a la dirección del instituto interno. Me faltaban tres meses para terminar el noveno grado, la secundaria básica. Y yo no sé cómo hizo mi madre que en 15 minutos estuvo allí. Y cuando mi mamá llegó, el director le dijo, esto es lo que pasó, su hijo dijo que se iba a tirar del quinto piso. Y yo le dije a mi mamá, si no me sacas de esta escuela, no creo que me vas a ver por mucho tiempo. Porque no me quedo un día más aquí. El director mira a mi madre y le dice, es el mejor expediente del curso. Lo cambiamos de dormitorio. Le dije, no me interesa quedarme más aquí. Mi madre miró al director, el señor le dijo, puede que tenga que repetir el grado. Faltan tres meses para que termine su secundaria básica y su noveno grado, el high school. Y mi madre le dijo, aunque lo pierda, de aquí nos vamos. Mi madre agarró y me sacó de allí. Y yo por eso siempre digo que he tenido una madre que ha sido una gladiadora. Porque, mira, nunca llegó a la universidad por sacrificar sus planes universitarios porque su hermano perdió la vida con solo 19 años. Cuando ella tenía 17, ella se puso a trabajar para sostener la casa. Madre soltera que se casa con un señor al que le faltaba un brazo. Mi padre que perdió su bracito izquierdo a los ocho años. Mi madre no escucha a sus amigas que le dicen, ¿cómo te vas a casar con él? Que es manco. Cuando tú eres una de las más bonitas de este pueblo y puedes optar por otros. Entonces, yo amo a mi madre porque ella ha sido una gran maestra que me ha dado muchas lecciones. Y cuando yo he dicho no, mi madre ha respetado la decisión. Y en ese momento, ella hizo así y salió. Y gracias a Dios, la secundaria del pueblo natal, del Caney, un pueblito de montaña, me aceptó y pude terminar sin repetir el grado los últimos tres meses que faltaban para mi high school. Yo sufrí mucho bullying. Ahora me río de todo lo que el bullying significaba, pero en esa época era complejo el tema porque uno quería ser diferente. Uno se veía raro en medio y ante los ojos de los demás. Ismael, tú hablas mucho de la meditación. ¿Qué es la meditación? Yo veo que hoy, no sé si decirlo correctamente, pero he visto que se ha puesto, voy a decir, entre comillas de moda. Hay mucha gente hablando de la meditación, tipos de meditación. Para ti que eres una autoridad en el tema, ¿qué es la meditación y cómo funciona? La meditación es, para decirte lo que es para mí, más allá de los conceptos que luego te puedo dar desde la ciencia del mindfulness. Yo tengo el rigor de tener, por ejemplo, cercanía con la doctora Michi P. Ha, directora del Laboratorio de Mindfulness, aquí en la Universidad de Miami, una autoridad científica con el tema de la meditación y el mindfulness. Pero antes de ir a eso de la ciencia, yo te diría que es simple. La oración, para los que creemos en Dios, es tu posibilidad de iniciar un diálogo con Dios. La meditación propicia el silencio para que Dios te responda a ese diálogo. Todo en el mundo tiene una dualidad, ¿ves? Las conversaciones tienen dos partes. Si yo no me callo para escuchar tu próxima pregunta, esto es un soliloquio eterno, ya no es una conversación. Todo tiene dos partes. Sol, luna, noche, día, frío, calor. Entonces, el proceso de nuestra conexión y del saber encontrar respuestas de quiénes somos y hasta en la toma de decisiones cotidianas de nuestra vida, tiene dos partes. Una parte es, lanza una intención, lanza una pregunta, reclamo algo que creo merecer. A los que creemos en Dios es la oración, es el poder sanador de la oración. Y luego necesitas la otra parte, que es el arte de permitir y recibir respuestas a lo que has preguntado, a lo que has intencionado, a lo que has imaginado, porque se nos da imaginación. ¿Para qué? Para crear imágenes, para crear futuro. Entonces, la meditación es tu práctica para poder centrar a un nivel fisiológico, sistema central autónomo, emociones, crear esa especie de relajación y ese contenedor energético donde tu modo reactivo baja y tú puedes recibir iluminación, respuestas, inspiración. ¿Quién no quiere eso? ¿Quién no quiere una vida con fuerza más serena? ¿Quién no quiere más salud? ¿Quién no quiere espacios de silencio para acallar el ruido entre nuestros oídos? ¿Quién no desea tener más bienestar? Entonces, la meditación es lo que te permite, es manejo de tu energía, darle una pausa a tu mente analítica y con la meditación tú bajas tu Situation Room, que es esa sala de situación que tiene la Casa Blanca para conflictos y crisis. Tú bajas ese Situation Room de la cabeza al corazón. Meditación, fíjate que toda técnica de meditación inevitablemente te hace cerrar tus ojitos, algunas son activas y son a ojos abiertos en naturaleza y algunas combinan ojos cerrados y ojos abiertos, pero todas llevan respiración. Porque en cuanto yo te invito a ti a que tú centres tu atención consciente en la respiración, el entretenerte en hacer eso, no te permite concentrarte en tu mente. ¿Ves? Entonces es un truquito. Es un truquito para simplemente dejar de ser tan mental. Hay gente que se enferma de tanto pensar. La meditación lo que te dice es, Descartes no estaba del todo correcto. Pienso y luego existo. No. Siento, pienso y luego existo. Me encantó. Descartes no estaba del todo correcto. No para mí. Hay gente que piensa que sí. Hay gente muy materialista. No para mí tampoco. Hay gente muy intelectual. Pero tú sabes lo que yo aprendí? Que me salvó la vida, Jorge. Que mi energía es mucho más importante que mi intelecto. Que tú me vuelvas a invitar a este podcast. Que tú quieras sentarte conmigo a conversar, incluso sin luces y micrófonos. No tiene del todo que ver con lo que está saliendo intelectualmente de mi cabeza. Tiene mucho más que ver con lo que tú estás sintiendo. Que mi campo electromagnético emana hacia ti. Nuestra energía como seres humanos es más importante que nuestro intelecto. La gente no va a recordar el 100% de lo que tú digas. Pero la gente va a recordar la impronta, la huella de tu energía. Cómo les hiciste sentir. Y para mí eso es muy importante hoy. Porque lo que digo en tres horas lo olvidaste. Pero lo que intencioné que sintieras, eso no se olvida. Eso queda en el corazón. ¿Quién es Dios para Ismael Cala? ¿Es una energía? Dios es la abreviatura cómoda. Con la que nosotros tratamos de definir los grandes enigmas de nuestra existencia. Dios es amor inteligente e inteligencia amorosa. Que creó estos mundos y los que están por descubrirse. Dios es omnipresente. Dios tiene muchas caras, historias y profetas. Todas son válidas. Porque fue en la distancia y el aislamiento del ser humano en este planeta. Búsqueda. Cada quien según se lo pudo crear de las verdades. Entonces Dios no tiene contrato de exclusividad con ninguna religión. Y lo tiene con todas. Pero a todas desde la inclusión. Entonces para mí Dios es naturaleza. Yo soy de los que va a las iglesias. Yo estoy yendo, por ejemplo, en este mes que no he viajado. He ido con Mirna Kahan, mi amiga y hermana querida. Todos los domingos a una iglesia diferente. Aunque he repetido una que me ha gustado mucho. Iglesias cristianas. Ahora quiero ir a la católica. Puedo ir a una sinagoga. En India voy a templos hinduistas. Aunque yo no entienda mucho de la religión hinduista. Porque tienen más de tres mil deidades. Sin embargo, es la energía lo que me importa. Es la celebración de que Dios es amor. Dios es amor. Ahora lo que yo no entiendo es a religiosos que separen a otros. A religiosos que condenen a otros. A religiosos que en un nombre de su Dios. Digan que los que creen en otro. Están equivocados y empiecen guerras contra esos otros. ¿Ves? Entonces yo por eso soy muy cuidadoso. Yo y si soy religioso porque creo en Jesús. ¿Ves? Creo en las sagradas escrituras. Eso es religión. Pero no fue Cristo el que hizo el cristianismo. Fueron sus discípulos y seguidores. No fue Buda el que hizo el budismo con todas sus reglas. Fueron quienes vinieron después. Y así lo que hoy llamamos instituciones o religiones institucionalizadas. No fueron creadas por los profetas. Sino por sus seguidores que empezaron a poner reglas. Sí. Entonces para mí es eso. Dios es una energía. Y yo veo a Dios mucho más frecuentemente en la naturaleza que en la iglesia. Porque en la naturaleza lo veo todos los días. A la iglesia lo veo cuando voy una vez a la semana o cuando vaya a la iglesia. Y el Dios que habita en mí, su gran templo está aquí, en el corazón. Es el corazón de Jesús. Es el corazón de Cristo. Es Dios. O sea, todos somos dioses. En India hay una frase muy bonita. Cuando ellos te reciben, te dicen con una reverencia, You are our gods. Y yo la primera vez me quedé, pero impactado. Esta gente me está diciendo que nosotros, tres personas, somos sus dioses. Y después yo entendí. Gracias por venir a nuestra casa. Gracias por querer saber más de nosotros. Gracias por permitirnos servirles. Ustedes son nuestros hermanos. Estamos todos hechos de la misma partícula de Dios. Ustedes son nuestros dioses. Qué cosa tan extraordinaria, ¿no? Sí. Ismael, ¿cuál es tu hábito? ¿Cuál es tu herramienta? ¿Qué es lo que has hecho para cuidar tu mente? Lo primero es todos los días escribir. La mente humana se embasura mucho. Y yo desde niño escribía. Y luego dejé de hacerlo. Y me di cuenta que ahí fue la etapa donde más sufrí. Porque dejé de escribir. Yo le llamo a eso hacer el vómito de la mañana. El vómito de la mañana. Suena grotesco, gráfico. Sin embargo, es extraordinario. ¿Qué es el vómito de la mañana? Nuestro cerebro tiene una banda ancha cognitiva. Y se satura, hace en basura. Y como Dios nos dio imaginación propia, poder de elección y libre albedrío, Dios no se puede meter en ese espacio. Hay gente que me dice, pero oye, si yo vomito como impulso involuntario cuando una comida no está en buen estado y llega a mi estómago, ¿cómo no vomito lo que no me conviene en mi mente? Y yo le digo, no puedes tener libre albedrío y posibilidad de elegir tú y tomar decisiones propias y ser un co-creador de tu destino. Si tú también quieres que Dios ponga involuntariamente el votar todo lo que no te conviene. No, nos dio unicidad, originalidad, autenticidad. Por eso nos toca caernos y levantarnos. Sí. ¿Ves? Por eso, porque somos humanos. Entonces, realmente para mí, el ejercicio más importante, además de meditar todos los días, es escribir todos los días. Porque no permito que mi memoria, que es prodigiosa, extraordinaria, pero muchas veces inexacta y caprichosa, no permito que mi memoria tenga tanta información que quiera recordarme continuamente. Información que a veces lo mejor es escribirla para que le baje el volumen de ruido en el interior de tu cabeza. Entonces, el vómito de la mañana es tres cuartillas de papel donde tú a caligrafía, a caligrafía como estás así, aunque sea en un iPad, pero con tu puño y letra. ¿Por qué? Porque hay una conexión neurológica muy importante cuando es tu mano dibujando tu letra. Entonces, el ejercicio es mucho mejor. Tres cuartillas. No hay censura. No es un ensayo literario esto, Jorge. No es una lista de pendientes para el día. Son todos los pensamientos que vengan sin censura, usted los pone al papel. El que no lo ha hecho al principio, el vómito apesta. El vómito hiede. Porque salen cosas que son pensamientos tóxicos y reciclados de ayer, de hace tres meses o de hace años. Quémalos. Quema esos papeles. Destrúyelos. Si tú tienes miedo, que alguien los lea y que diga, esta persona se está volviendo loca. ¡Wow! ¡Qué cosa tan fea tiene su cabeza! Quémalos. Llegar a un momento después de semanas haciendo esto, como que me pasó a mí, que lo que salga en ese vómito ya no es tóxico. No hay nada ya. No hay nada. Entonces salen ideas bonitas, sale inspiración. ¿Y sabes qué ocurrió conmigo en la pandemia de hacer el vómito? Todos los días empecé a recibir poesías. ¡Ándale! Y ahora tengo un libro de poesías que voy a publicar después del próximo. No va a ser el próximo, pero ya está listo un libro de poesías. Y yo digo, ¿quién me hubiera a mí dicho hace años que yo solo escribía periodismo, noticias, que yo sería capaz de tener un poeta adentro? Bueno, no está adentro en realidad. Más bien es, llega, llega desde arriba y sale sin esfuerzo. Y yo simplemente recibo y luego corrijo un poquito las rimas. Y tengo, pero muchísimos poemas ya escritos, más de 60 poemas. ¿60 poemas? 60 poemas. ¡Wow! La mayoría descargados en aviones. Podrás creer, en aviones, en vuelos. Como yo siempre vivo viajando y el avión, yo le llamo mi laboratorio, mi tubo de ensayo, porque yo me siento solito. Si no quiero conversar, me pongo mis audífonos. Y miro al de al lado a veces y digo, déjame quitarme los audífonos porque tengo la sensación de que hay una persona interesante a quien descubrir a mi lado. Pero si no, me pongo los audífonos, medito y empiezo a, ok, a ver, ¿hay poesía o no hay poesía? Y eso sí los he escrito en el teléfono, porque tengo el teléfono en el avión y voy recibiendo y escribiendo, recibiendo y escribiendo el poema. Me gusta eso, fíjate que reinvención tan padre ahora tantos poemas. Oye Ismael, ahorita estábamos tocando el tema de la abundancia. ¿Qué hábitos podemos utilizar para traer la abundancia? ¿Qué tanto crecen en la ley del secreto, en las leyes para traer abundancia? Mucha gente anda buscando la libertad financiera, anda buscando la abundancia, pero no da con la señal. Ese es mi tema de hoy. Si tú me preguntas, ¿qué estás leyendo hoy? ¿Qué lee Ismael Cala? Como te dije ahorita, todos son libros de riqueza, libertad financiera, inversión, emprendimiento y cómo generar más abundancia. Y te estoy hablando no solo espiritual, te estoy hablando material, financiera. ¿Y por qué? Porque yo crecí queriéndose rico, pero no tan rico como para tener una fortuna que me creara problemas con hermanos, familiares y amigos. Hasta que me di cuenta que yo mismo estaba haciendo el bloque de limitación de cuánta abundancia Dios tenía para mí en mi vida. Entonces me di cuenta de esa creencia, ves que limitaba. Quiero ser rico, pero no tan rico. O sea, sabía que no quería ser pobre porque hubo mucha penuria y escasez en mi vida de niño y adolescencia en un país como Cuba que hasta los juguetes tenías tú que ganártelo en una lotería de tickets con un número y llegabas a la tienda y veías en la vitrina un trencito eléctrico pero tenías el número 500 tantos y no te tocaba porque se acababa antes. O sea, yo crecí con esa sensación de que el dinero era raro y escaso y de que no había para todos. En un país como Cuba, en algo que ya dije y vuelvo a repetir que es el modelo del socialismo y el comunismo que es una reverenda mierda escrita con la palabra toda con mayúsculas. No es que tiene la S mayúscula, no, todo está en mayúsculas. Es la gran porquería que Mars y Angels crearon con el marxismo-leninismo y que a mí me lo metieron en la cabeza por tantos años. ¿Verdad? Entonces, yo hoy lo que quiero es ser un generador de avance y prosperidad para todos los seres humanos con los que entro en contacto. Y para eso tengo que yo ser más abundante para poder ser un instrumento de mayor abundancia para otros. Tú no puedes ser pobre y escribirme un libro de riqueza porque ¿dónde está la congruencia? ¿Dónde está la congruencia? Entonces, sí hay principios y sí hay leyes. Y uno de los principios es, mira qué fácil, si cabe en tu mente, cabe en tu vida. ¡Wow! Si cabe en tu mente, entra en tu vida. Si en tu mente no caben dos millones de dólares, no los pidas porque no estás listo para administrarlos. Los vas a despilfarrar. Vas a tener que poner tus dos millones en manos de otros que como tú no sabes ni tienes idea dónde te lo van a invertir y no sabes leer un Excel y no sabes manejarlos, muy posiblemente no te ayuden a que los prosperes. Entonces, si cabe en tu mente, cabe en tu vida. Y la gente hoy está tan disparatadamente dormida pensando en él afuera que no se dan cuenta que no es que trabajes más o que hagas más cosas. No, hay un principio que es el del 80-20 y este es mágico. El resultado de tu abundancia en un 20% depende de tus acciones. En un 80% depende de tu psicología y tus creencias. De hasta donde hay un espacio en tu cabeza de merecimiento que lo ve como posible hoy un número determinado de fortuna económica. ¿Ves? Entonces yo he tenido que trabajar ese número. Emilio Estefan, por ejemplo, ha sido un gran mentor de prosperidad para mí. En una conversación en el 2012, en un almuerzo con él, Emilio me dice, ¿cuánto ganas hoy? Yo no le pude decir. Yo me puse rojo porque digo, a mí me han enseñado desde que llegué a Canadá que no se habla de dinero y que esto... Pero él era mi mentor. Yo le pedí que fuese mi mentor de prosperidad y emprendimiento. Sí. Y él me dijo, te pregunto porque quiero tener una base. ¿Por qué? Entonces me dijo, ¿sabes qué, Ismael? No me lo digas. Veo que estás incómodo. ¿Qué tal si yo te digo que hoy, con las habilidades que tú tienes, con lo bien que te va y el impacto que tienes en la gente a través de este programa que haces en CNN, tú deberías estar produciendo unos 3 millones de dólares al año? Yo hice así, mira, la silla casi que me la... Porque yo dije, ¿cómo este hombre puede ver lo que yo no veo? Sí. ¿Cómo en la cabeza de Emilio cabe un número que aún no entra en la mía? Ok. Esa conversación... Me pasa. Te pasa, ¿verdad? Me pasa, me pasa. Ya a mí no. Ya no. Pero en ese momento, en ese momento, yo salí de esa conversa, no triste ni deprimido, intrigado, entusiasmado. Porque sabía que él no me estaba diciendo, ve y pide la ciencia a Hudson, 3 millones de dólares de salario. No. Emilio lo que me estaba diciendo es, tienes la capacidad, los talentos y los recursos para tú, tú, emprender, usar tu cerebro creativamente y con tus ideas, producir 3 millones de dólares. Y Cal Enterprises estaba surgiendo ese año, el mismo año donde tuve la conversación con Emilio Estefan. ¿Abriste el contexto? Hoy ese número es realidad. Ya no es un sueño. Porque primero ocupo en mi mente y después se hizo realidad. Sí. ¿Ves? Pasar esos 3 millones de dólares en producción, que no son para el bolsillo de Ismael Cala. Nosotros somos más de 40 y tantas personas en el Grupo Cali Fundación Ismael Cala. Es repartir la abundancia. ¿Ves? Pero ya el número no se hizo imposible. Entonces, si tú me preguntas a alguien que nos está escuchando y mirando, ¿quiero tener más dinero? Lo primero es, empieza por gestionar más dinero en el umbral de tu mente. Y para eso yo hago un juego que se llama los cheques de prosperidad. Y le entrego a las personas unas planillas de cheques en blanco donde tú aprendes a gestionar cada vez más cantidades de dinero. Porque tu cerebro es el maestro del engaño. Ok, ok. ¿O acaso cuando tú tienes un sueño erótico no amaneces húmedo? Sí, claro. A mí me ha pasado. Y más que húmedo a veces. Mira, si no te ha pasado a ti, te lo has perdido. ¿Acaso si no tienes una pesadilla no te levantas y estás en sudor como diciendo, Dios mío, menos mal que en un sueño? El cerebro no distingue entre ficción o realidad. Por eso es que tanto éxito va a tener muy pronto la inteligencia artificial unida a la realidad virtual aumentada. Porque para el cerebro no es que tú estás con un casco viendo una película en tercera dimensión. Para el cerebro es una experiencia vívida, real. Real. Usemos la imaginación y usemos el cerebro para reprogramar nuestro umbral de merecimiento. Nuestros límites de aceptación de hasta donde yo merezco generar. Entonces, esos cheques de prosperidad, tú empiezas con mil dólares, lo recibes y lo tienes que gastar. No se ahorran. Al día siguiente te llega el doble. Ok. Lo recibes, pero no los puedes acumular. ¿Por qué? Porque están siendo dados como mismo te está dando Dios desde su banco universal, la gran moneda con la que nos manejamos en la verdadera abundancia de los seres humanos, que es el tiempo. ¿Ves? Sí. El tiempo. Nosotros recibimos todos, no importa si eres Jeff Bezos, Richard Branson o quien seas, recibes todas las medias noches 86,400 segundos de estreno para que los inviertas o los gastes o los pierdas en tus próximas 24 horas. Esa es tu mayor moneda y no se ahorra. Es irrecuperable. Entonces, yo manejo el dinero en estos cheques de prosperidad como manejo el tiempo. No los puedo ahorrar. Ok. Y eso que va haciendo, que te va entrenando a que tú ves el dinero como una energía que fluye y te vas acostumbrando y vas acostumbrando a tu cerebro en que úsalo, porque cada vez entra más, cada vez mereces más, cada vez con mayor facilidad y menos esfuerzo estás conectándote a cantidades de dinero que ingresan a ti. Esto para mí ha sido mágico. Y te digo sinceramente que yo nunca pensé haberme metido en un proyecto como el Cala Center, que para completarlo necesita millones y millones de dólares. Y ya no me pregunto de dónde, ni cuándo, ni cómo llegan. Ok. Confío en que están ahí y se van manifestando. ¿Qué es ser un analfabeto emocional? Un analfabeto emocional es aquella persona que no es capaz de liderar y autogestionar sus emociones. Un analfabeto emocional es alguien que es reactivo. Es alguien que su cerebro reptiliano, que es el más básico de nuestros cerebros, que es el que maneja nuestros impulsos y reacciones viscerales, toma la mayor parte de las decisiones en respuesta al entorno, a los estímulos, a las provocaciones de otros. Un analfabeto emocional es alguien que se le cruza un auto en su camino y empieza a decirle, eres el gran hijo de tu madre, tu padre y toda tu parentela y pierde la paz. ¿Ves? Pierde la paz. Sí. Y a mí me pasó. Yo creo que una vez en Toronto, a mí estuvieron a punto de darme con una pistola. Gracias a Dios ese señor no tenía una pistola. Porque yo estaba haciendo un estacionamiento en paralelo, no lo sabía hacer, tenía toda la calle paralizada detrás de mí y me tocaban las bocinas y yo me bajé del auto al primer auto y me lo tragué, literalmente como una fiera. Y yo después me quedé y digo, si este señor hubiera tenido una pistola, a lo mejor me pongo un tiro. Porque ¿cómo tú vas a hacer eso? Pero yo era impulsivo, me decían fosforito, me decían fosforito. No digo mecha corta porque mecha corta en algunos países es que tienes el pene pequeño. Entonces, no, 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 una vez lo dije, una vez dije, es que yo era fosforito, era como explosivo, tenía la mecha corta. Y no sé si fue en Colombia o en algún país que me dijeron, oye, no digas más lo de la mecha corta porque aquí se entiende como que tienes el pene pequeño. Digo, no, cancelado eso porque no, no nos importa eso, ¿no? Entonces, o si importa más bien eso. Pero si importa, si importa, si importa. Reprogramo fosforito. Ya ahora, realmente, si medito, yo sé que tengo mayores posibilidades de no ser reactivo. De que tú me puedas soltar un agravio, una provocación incluso deliberada y que yo la pueda torear y no enfrentar. Y a lo mejor, si estoy bien sereno, usar el sarcasmo sagrado, que es un recurso que yo enseño en nuestras formaciones de Call Speaking Academy, que es una anécdota de Winston Churchill. Pero tú me dices si tenemos tiempo de contarla. Sí, sí, cuéntamela. Me gustan las anécdotas y las historias. A mí también. Y soy fan de él, además. Yo también. Tengo un póster así de Winston Churchill para el curso de oratoria y lo pongo ahí. Y en la biografía de Winston Churchill hay algo que a mí me cambió la vida. Y es que él tenía muchos, digamos, fans y también detractores. Y llega a un acto político y lo abuchean. Y una de sus detractoras, una mujer, una señora, grita por encima de todos y dice, Señor Churchill, usted es un viejo deplorable, asqueroso, rufián. Si yo fuese su esposa, le pondría veneno en el café. Y todo el mundo dijo, uuuh, aaaah. Y él hizo silencio, se sonrió, miró a la señora y gritó, señora mía, si yo fuese su esposo, me tomaría el café. ¿Ves? ¿Ves? Con humor neutralizó la agresión, todo el mundo se rió. La mujer quedó en ridículo porque el subtexto de lo que él le dijo es, usted es tan deplorable, además a lo mejor tan fea, que créame que si yo fuese su esposo, me suicidaría. Para no escucharla más. Eso es lo que quiso decirle, pero no se lo dijo. Yo tomé, por eso a mí me gusta leer las biografías, ¿ves? Yo tomé eso y digo, yo tengo que lograr esto. Yo tengo que lograr respuestas así, con altura y con humor, que neutralicen al agresor sin enjuiciarlo, sin ofenderlo, solo neutralizando el agravio que ya fue hecho contra ti. Y le puse, sarcasmo sagrado, porque tú no lo inicias. Solo es un recurso que tú devuelves, como decía Michelle y Barack Obama, cuando me atacan muy abajo, elévate y responde desde arriba. No caigas en la bajeza de los demás. Entonces, ese es un sarcasmo sagrado. Y solo se logra si tú estás sereno por dentro. Si tú tienes fuerza serena, si tu sistema nervioso central, autónomo, está meditado. Porque si no, tú vas a responder con una grosería. Y es lindo cuando tú te sientes victorioso de responder con altura. Hay que estar meditado y no medicado. Hay gente que está medicada innecesariamente. Yo no tengo una batalla frontal contra los fármacos. Creo que son puntualmente necesarios, que son muy precisos en muchos tratamientos. Y yo los uso y los tomo. Pero que tú me digas que por el resto de tu vida, tú vas a poner tus emociones, tu biorritmo emocional. A no ser que un médico diga que tu cerebro neuroquímicamente tiene una descompensación y que necesitas. Y aún así, debes hacer las dos cosas. El fármaco y cambiar tu estilo de vida. Con respiración, con meditación, con yoga, con pilates, con ejercicios, con caminatas. ¿Ves? Porque no puedes solo depender del fármaco. El fármaco nunca llega a la causa raíz de ninguna enfermedad. Y además, no es un secreto, porque las farmacéuticas por ley, en la mayoría de nuestros países, lo tienen que poner en letritas pequeñas. La mayoría de nuestros fármacos te arreglan algo y descomponen cinco cosas más en tu organismo. Entonces, yo tengo ese eslogan para mí. Opto por estar meditado para evitar caer innecesariamente medicado. ¿Ves? Sí. Hay que meditarse, porque cuando tú te meditas y hay paz y hay serenidad, muchos de los problemas de salud que nosotros vivimos no son mutaciones cromosómicas o disposiciones energéticas, genéticas, perdón, inevitables. Son resultado de nuestro estilo de vida, de procesos emotivos no resueltos, de cosas que se han estancado y uno resiente y resiste. Entonces, el medicamento no llega hasta ahí atrás. Es como un paliativo de síntomas. Tú tienes que ir a la causa y meditarte y sanar. Y punto. Y cambiar estilos de vida. Y yo creo que eso nos hace mucho bien. ¿Cómo podemos reducir el estrés diario en nuestra vida? Pausas. 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 Entre más tú quieres crecer, más estresores vienen a tu vida. ¿O sí? Si tú quieres crecer, si tú quieres ser Richard Branson, Elon Musk, Jeff Bezos, Oprah Winfrey, tú no pidas una vida con menos problemas porque es que eso es insensato. Tú tienes que pedir una vida con más habilidades y capacidades. Tú para solventar los estresores. Que son esas situaciones que van a traer decisiones difíciles a tu vida. Tomas de decisiones. Y si tú quieres crecer como líder, tiene que crecer tu banda ancha para tu resolución de conflictos, tu resolución con expectativas de otros, emociones de otros. Entonces, eso lleva un entrenamiento. Y la gente quiere crecer y no entrenarse. Entonces, para que haya menos estrés en tu día, que por cierto es una palabra que yo no utilizo. ¿Y sabes por qué no la utilizo? Porque me doy cuenta que hoy socialmente la gente que se quiere hacer importante usa sin saber el daño que solo el tú decretar de estoy estresado, estoy estresada sin hacer nada por solucionarlo, trae en ti. Cuando tú ya admites que hay estrés en ti y usted no está haciendo nada, el estrés somatiza. El estrés sale como úlcera, como gastritis, como migraña, como rosácea, como psoriasis, como calvicie. El estrés no se queda quieto en tu cuerpo, sobre todo el famoso distrés, que es el estrés tóxico, negativo y prolongado. Eustrés, que es el estrés positivo, lo tenemos todos. Tienes una emergencia, tienes una fecha límite, usted pone adrenalina y cortisol en su sangre, ahí hay estrés. Puntual, necesario, baja y vuelves a tomar una pausa, respiras, meditas, caminas en la naturaleza y vuelves al orden, al equilibrio. Nosotros estamos hechos, por eso el sueño es fundamental, ¿ves? Períodos de alto rendimiento, períodos de alta recuperación, como un atleta olímpico. La gente está viviendo en carreras donde no hay suficientes pausas, donde la higiene del sueño no se hace, hay mucho estímulo visual, pantallas todo el tiempo, hasta para ir a dormir. Entonces, no hay pausas, el cerebro no está descansando, el sistema nervioso no está descansando y estamos cayendo en ciclos prolongados y constantes de distrés, que nos quitan vida, acortan los telómeros, que son las patitas de las neuronas. Y cuando se te acortan los telómeros, se te acorta la vida, pierdes memoria, pierdes enfoque, pierdes concentración y por lo tanto pierdes años de vida y calidad de vida. Esto es todo una cadena en reacción continua. Entonces, yo hace mucho tiempo que no uso la palabra estrés. ¿Por qué? Porque cuando lo siento, hago algo para que no escale. Y sí lo siento, porque yo tengo días de 14 horas de formaciones en línea, reuniones. ¿Y qué hago? Todo el que trabaja conmigo lo sabe. Le digo, no, disculpa, es mi momento técnica Pomodoro, es momento de ir al jardín. Y yo aplico esa técnica, que son 20, 30, 45 minutos de intensidad intelectual y 10, 15 minutos de pausa a cambio de actividad, que para mí es sal, camina, respira en el jardín. Ok. Y me funciona a una altísima productividad. Y la verdad, yo no siento que el estrés se acumula. Ah, otra cosa, masajes. Un masajito, claro. Mira, esto no es el masaje como lo vemos en Occidente, que la gente quiere quedarse su masaje es un lujo. Este es el masaje como lo ven los chinos. El masaje, según el punto de vista de las dos medicinas que yo más respeto en este planeta. La medicina china y la ayurvédica que viene de India. Ok. Si tú vas a las bases de la salud preventiva en ambos sistemas médicos, el masaje está en los dos. No como el lujo que nosotros nos damos de me sobra plata, me voy a dar el lujo como recreación de darme un masaje. No, 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 no. Deepak Chopra, cuando yo lo vi en India, recetarle a la gente cosas con temas de estrés, le mandaba yoga, meditación, descanso con horas de sueño prescritas en la receta y un número de masajes por semana ayurvédicos. Ok. Y ahí yo dije, oh, yo nunca había tenido el masaje como parte de mi sistema de salud. Y ahí lo incorporé. Entonces, eso hace que tú no acumules tensiones físicas, contracturas, nudos y que puedas físicamente eliminarlos mientras el yoga y la respiración y la meditación espiritualmente también son liberadores de esas tensiones. ¿Cómo nos ayuda a hacer yoga? ¿Cómo? Nos ayuda a hacer yoga. El yoga no es solo un ejercicio físico. El yoga es una filosofía de vida. Entonces, mi sugerencia a todo el que quiera iniciarse, acercarse al mundo del yoga es que no solo lo haga como el ejercicio físico que también tiene los asanas o las posturas y están diferentes tipos de yogas, algunos más intensos, otros más lentos y suaves. Tú escoges el que te gusta. El beneficio del yoga es que es un camino que te enseña a vivir. Es un camino que te enseña a vivir. Fíjate que el momento que más se disfruta en la práctica de yoga es el descanso al final. Es el sabásana. Es cuando te lanzas en el piso, manos abiertas, cierras tus ojos y descansas y dejas de hacer. El yoga te prepara para no hacer y disfrutar el descanso en el ser. Yo practico yoga pero practico aún más Qigong y el Qigong es una técnica prima del Tai Chi y del Tai Chi que también viene de Asia y son ejercicios de respiración dinámicos en movimiento y me ha ayudado increíblemente para esas pausas que tomo durante el día que me han hecho mucho más productivo de lo que era antes. Cuando tú dices de lo que era antes a lo que eres ahora de todo lo que has aprendido de todas las herramientas Ismael ¿cuál es como la más importante con la que tú te quedas? Me refiero a tal vez rompí esta creencia limitante aprendí este concepto aprendí libertad financiera de la persona que hoy se ha convertido Ismael Cala a la persona que era antes. Sí. ¿Cuál fue esa transformación? La más importante transformación que yo logré es amarme. ¿Ves? Hay una canción que yo utilizo mucho de Alejandra Guzmán en muchos eventos que tiene una letra poderosa que dice necesito amarme y la letra es fantástica y necesito amarme para dar más a los demás. ¿Ves? Yo he descubierto que a mí lo que me ha hecho el ser humano tan feliz que hoy soy tan cómodo en mi piel es que me importe un carajo la opinión de los demás. Sí, me gusta. Y como sé que no le hago daño a nadie que ninguna de mis acciones porque cuido mucho eso crean malestar hacia otros compiten con el bien o los logros de otros porque purgué la envidia alrededor alrededor de mis 30 años fui envidioso altamente envidioso hasta los 30 años y la envidia es un cáncer que gracias a Dios no somatizó al cuerpo. Sí. Pero si tú no la curas al igual que la falta de perdón y la falta de amor propio somatizan en enfermedad corporal. entonces el gran cambio en mi vida es un Ismael que no se amaba al Ismael que se ama al Ismael que se acepta al Ismael que le importa poco como los demás piensan cuando se viste cuando habla preferencias sexuales a mí me importa un carajo en este momento lo que tú pienses de mí Jorge. me da igual ¿ves? porque yo te acepto tal cual eres y yo quiero ser tu amigo porque no quiero cambiar nada de lo que hoy tú eres y los seres humanos somos como una cesta de frutas y tú tienes que tener amigos y saber que no todos son bananas tan fáciles de pelar y comer que hay algunos que son cocos y que para entrarle hay que darle marchetazo sin embargo cuando el coco está listo para abrirse solito se quiebra y deja salir la plántula que va a ser el nuevo árbol entonces hay que tener la paciencia de que algunos seres humanos tienen más bloqueos filtros para dejarte entrar en ellos yo era así era un coco hoy no hoy yo creo que soy más un kiwi más fácil de comer de morder con menos cáscara menos piel gruesa porque si te gusta bien bien y si no te gusto no tengo que caerle bien a todos jesucristo no tuvo 100% de aprobación murió en la cruz obama tampoco nelson mandela tampoco y ponte a pensar quién en este mundo lidera con 100% de aprobación de los demás entonces por qué quiero tenerlo yo ya no me importa pero por mucho tiempo sí quería ser monedita de oro caerle bien a todo el mundo es una falacia eso ese es el cambio si tú me preguntas qué cambió en ti yo digo la fórmula es simple alguien que no se amaba alguien que se ama porque estudió y se logró conocer hay una frase maravillosa de Sócrates que dice conócete a ti mismo para que puedas cuidar bien de ti hay mucha gente que no se conoce y por lo tanto no se ama y si tú no te amas no hay paz y si no hay paz no hay salud y si no hay salud no hay bienestar y si tú no te amas tampoco hay mucha risa no hay mucha gracia entonces vives medio estreñido ¿no? la pregunta aquí mi estimado Ismael del millón ¿cuál es? mucha gente ¿cómo aprender? ¿cómo aprendiste a amarte a ti mismo? fíjate que escuché una frase en el Mastermind la semana pasada que decía más o menos así la gente prefiere quedar bien con otro que quedar bien consigo mismo puta madre es increíble claro obviamente es contrario a lo que tú me dices pero la gente vive así bueno yo vivía así por eso te estoy diciendo yo prefería quedar bien con otros que conmigo mismo y esa es la fórmula de un desastre de insatisfacción personal porque ahí tú demuestras que la opinión de los demás tiene más peso en ti que tus valores principios y autoexpresión honesta de saber quién eres y cuando tienes que decir un no decir un no y tus amigos tienen que aceptar un no y quien no sabe poner límites amorosos no tiene verdadera libertad sobre quién es ¿ves? entonces ya hoy yo digo no no y ya hoy no digo sis por quedar bien con otros ya hoy yo digo no no puedo o no no estoy para esto ahora o no no quiero hacer esto y soy honesto y además vivo con la flexibilidad de poder decirte que tengo el derecho universal de cambiar de opinión Jorge que hace tres días te pude haber dado un sí pero que tres días después lo he pensado mejor y es un no y no me hace inconsistente simplemente creo que me hace coherente de darme la oportunidad de que las situaciones que hoy veo no son las mismas que vi ayer y por lo tanto tengo el derecho universal de cambiar de opinión entonces a las personas que nos ven que quieren realmente aprender les digo inviertan en autoconocimiento porque la educación que nos dieron institucionalizada es más bien para castrarnos es un proceso de domesticación como hacemos con una mascota a la que le decimos si haces esto te suelo la campanita como los perros de Pavlov y te doy la comida nos condicionan a limitar nuestro salto y altitud de vuelo nos coartan la imaginación que no tiene límites para que los cuatro poderes que nos mantienen maniatados a los seres humanos sean cuerdas invisibles sobre nosotros y son la política la economía la ciencia y la religión y a ellos no podemos escapar porque no somos ermitaños viviendo aislados en una montaña pero si tú inviertes en ti vas a ser más libre vas a darte cuenta cuando te están manipulando vas a entender las leyes macabras del poder que se están empleando para sugestionarte limitarte hacer que entres en una paranoia colectiva que te compres crisis anticipadas yo cuando escucho cosas así yo no veo noticias es el colmo de un periodista retirado no veo noticias me llegan no tienes que buscarlas te llegan te llegan pero cuando me llegan noticias como a finales del 2022 que se hablaba de que el 2023 sería el año de la gran recesión y mucha gente se asustó y mucha gente no invirtió y mucha gente guardó su dinero y yo me dije a mí y luego le dije a todo mi grupo de gente soy Ismael Cala y les digo algo el 2023 para nosotros como Cala Group es un año de expansión porque nosotros no participamos de la recesión no participamos yo no vi recesión por ningún lado tuvo altos y bajos como cualquier año cuando tú aceptas sugestionarte con algo que no ha empezado todavía pero ya te lo cantan y tú lo aceptas tú eres parte de la especulación y por lo tanto ya tú aceptaste que esa es tu próxima realidad y de qué viven los mercados bursátiles de pura especulación acciones que suben y bajan y tú dices ¿a qué se debe? al miedo al miedo al miedo ¿qué es un milagro para Ismael Cala? qué buena pregunta esta no la tengo yo en mi cabeza esta la tengo que buscar como who wants to be a millionaire que tú podías llamar a un amigo yo voy a llamar a un amigo un milagro es una respuesta a una situación que necesita ser resuelta un milagro es el cumplimiento a una necesidad un deseo una promesa o un reclamo un milagro es todo lo que nosotros a diario recibimos cuando algo soluciona una crisis una necesidad solventa un pedido un milagro es lo que es la vida un milagro incluso es lo que nosotros somos o deberíamos ser en la vida de otros portadores de buena fortuna portadores de amor portadores de avance y prosperidad para otros entonces Dios es amor hagas el milagro hoy me encantó Dios hagas el milagro Ismael ¿dónde naciste? en Santiago de Cuba ¿cuántos años viviste en Cuba? 28 años ¿por qué no hablas como cubano? wow es una pregunta que me duele te juro tú tu éxito no es casual tu éxito es porque tienes un gran equipo Gio está aquí detrás y porque tú sabes escuchar y tienes la virtud de conectar con el corazón de los seres humanos fíjate que has logrado a mí que he entrevistado a miles de personas y me han entrevistado cientos tocarme el corazón te lo agradezco como lo digas con tus preguntas con tu cercanía con tu humildad y esta pregunta me duele me duele poderosamente wow wow nunca nadie me preguntó eso ¿por qué no hablas como cubano? wow 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 yo tuve la gran bendición a mis ocho años en mi aula de cuarto grado que hasta ahí hablaba como cubano ok de recibir a una señora que parecía una diosa que entró rubia sus pelos su cabello bien peinado elegante y ella entró a mi aula de cuarto grado y ella habló y ella no habla como cubana ella vive tiene 92 años vive en Santiago de Cuba nunca perdí el contacto con ella es mi gran mentora de vida ella cambió mi acento ok ella cambió mi vida ella le dio a ese niño la confianza que ese niño no tenía ella me invitó a ser parte después de una prueba donde me paré enfrente del aula a la que yo temía por bullying y levanté la manito así ni siquiera así como hoy la levanto ¿ves? no así y ella me vio y dijo tú ven lee y me temblaban las rodillas y las manos y mi voz se quebraba y ella dijo estás nervioso pero es normal ¿te gustaría hacer radio? ¿te gustaría ser actor? ¿locutor? infantil grabar un programa de radio para niños y yo abrí los ojos y dije sí porque ya yo leía en la iglesia como niño ayudante en la misa había hecho primera comunión catequesis y leía en la iglesia la iglesia hasta ese momento era mi espacio seguro donde no se permitía el bullying yo era un niño que no salía al receso escolar al patio se quedaba solo en su pupitre para no enfrentarse a los demás y esta señora me dijo bueno tenemos que pedirle permiso a tu madre todos los sábados que te lleve a la emisora de radio desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde yo les voy a entrenar almuerzo y grabación del programa donde cada cada sábado ustedes van a ser personajes narradores y así comenzó Jorge mi formación como actor y locutor infantil y ella no hablaba como cubana hablaba entre argentina y mexicana ella también era rara y la criticaban y la vivían fustigando y criticando porque decían que nos estaba instalando un acento extranjerizante y que nos estaba quitando la norma cubana de hablar sin embargo ella nos decía ustedes siempre serán cubanos y el amor a esta isla y el amor a la identidad no tienen nada que ver con tragarse las heces y hablar con una papa en la boca que no se les entienda lo que dicen ella nos ponía el lápiz en la boca que es un ejercicio que todavía yo enseño y hago para llevar la adicción a un gimnasio y convertirla en una adicción como tienen los mexicanos de alta definición el caribe no tiene alta definición yo amo el caribe somos especiales musicales pero no hablamos del todo bien porque el calor parece que nos hace tener vacancia a la hora de abrir la boca y pronunciar los sonidos yo he hecho el estudio sociológico porque donde hay calor no terminamos las palabras nos las comemos no pronunciamos las heces cambiamos L por R R por L sabrá Dios yo soy un lingüista empedernido amo estudiar la lengua y la verdad me dolió tu pregunta tengo que ser honesto me dolió tu pregunta ahora una pregunta bonita ¿qué significa ser cubano? ¿y tú sabes por qué me dolió? ¿por qué? porque mi gran pesar en el corazón es ver una Cuba empobrecida una Cuba una Cuba mediocre una Cuba donde la gente tiene que seguir saliendo porque la desesperanza reina porque vuelvo y repito ese lacre del comunismo socialismo esa cosa que fue una basofia que yo me creí por 20 años porque yo no voy a negar y a mí no me importa que la gente en Miami escuche esto yo no puedo negar yo fui un joven comunista fue donde me educaron fue donde crecí me creí la teoría por 20 años hasta que vi que era mierda basofia pero si lo creí ¿cómo no vas a creer si al niño lo adoctrinan? si tú lo que te ponen en tu cabeza desde chiquito es lo que crees si yo crecí repitiendo pioneros por el comunismo de forma forzada seremos como el Che el Che me importuna mierda y un carajo hoy pero en ese momento yo era un niño sin conciencia propia el adoctrinamiento fue férreo ¿y qué repetías? pioneros por el comunismo seremos como el Che hoy ni se me ocurriría intentar ser como el Che porque la verdad no sé ni me interesa saber cómo carajo fue el Che no me importa no pierdo un segundo en saber si fue asesino o héroe no me importa tengo demasiadas cosas que hacer por mi vida para seguir entreteniéndome con otros profetas o falsos profetas o caudillos o sea lo que sea es que no me importa pero ese niño él no tenía discernimiento entonces para mí Cuba es una cuenta pendiente que sólo Dios sabrá si está en mi plan de vida poder servir de vuelta a mi país porque si es algo ¿ves? que llevo en el corazón si es algo que me hace ¿cómo yo puedo ir al resto de toda Latinoamérica hacer cursos talleres impactar organizaciones y no lo puedo hacer en Cuba mi lugar natal porque hay un gobierno que no está abierto a eso porque hay un gobierno que por 15 años no me permitió volver porque yo era una personalidad pública cuando salí de Cuba trabajaba en Televisión Nacional en radio era conocido ¿y por qué no te permitió volver? porque era gusano según ellos apátrida traidor contrarrevolucionario etcétera etcétera 15 años murió mi padre murió mi abuela murió mi tía y yo a todos los tuve que despedir desde la distancia pero además peor me permitieron volver y me regresaron ¿tú sabes lo que es llegar el 20 de diciembre del 2002 en un avión para ver por navidad a tu familia de Toronto a Canadá y que cuando llegues un oficial de la seguridad del estado te diga usted regrésese no puede entrar y yo le digo ¿cómo que no puede entrar? si ustedes me han hecho pagar pasaporte visa permiso de entrada como vio que es verdad que me hicieron pagar todo eso me dijo residencia en Canadá le mostré mi residencia permanente permanent residence buscó la fecha donde me dieron la residencia y dice dice que está expired expirada vencida le digo no usted está esto es un chiste ahí dice expedition date no expiration date ahí dice que fue la fecha donde se expidió pero como me di cuenta que era un castigo tuve la inteligencia de decir llámeme a Air Canada representante de Air Canada porque aquí no me quedo aquí ustedes no me van a dejar ni en una prisión ni en una cárcel ni aquí en un cuartito llámeme al representante de la aerolínea y sabes que detrás del cristal todo esto pasando mi madre mi abuela mis hermanos del otro lado viéndome alterado porque además ya yo estaba alterado y lo peor con un amigo canadiense al que le dije vente conmigo a Cuba y que vio que estaba pasando algo en español no entendía nada no hablaba español y yo le tuve que decir Dani no me dejan entrar estoy logrando a ver si ese avión se regresa a Canadá y no me quedo ni un minuto más aquí es tu decisión quedarte con mi familia que no habla inglés pero te pueden atender o regresarte a Canadá conmigo él se insultó me dice cómo me has hecho gastar más de dos mil dólares en este viaje y que ahora no te dejen entrar quién no deja entrar a alguien a su país con tan buena suerte que el avión ya estaba haciendo carreteo en la pista para devolverse a Toronto vacío era un ferry out era un charter que había llevado turistas para Navidad y se iba vacío a Canadá detuvieron el avión me montaron en el avión solo yo con Dani el canadiense que no se quedó y la tripulación el interrogatorio fue máximo porque multan a las aerolíneas cuando un país por negligencia de la aerolínea no deja entrar a una persona por temas de visado o permisos vieron que yo lo tenía todo correcto y no entendían llego a Canadá y fue como el SWAT team llegó a revisar todas mis maletas fue el momento más bochornoso de mi vida y yo le decía a los agentes canadienses pero es que ni siquiera las maletas entraron a Cuba y a mí nunca se me olvida la frase que me dijo en inglés el canadiense me dijo ¿cómo no tratarte como un posible terrorista cuando el país donde naciste no te ha dejado entrar? y yo empecé a llorar y dije es cierto ¿cómo no tratarme como un tipo peligroso si el país donde tú has nacido solo porque tu ideología es diferente solo porque optes por tu libertad de vivir en otro lado saliéndote de esa mediocridad con gente con tanto talento como somos los cubanos resolutivos gente que podemos hacer todo y que ese país es para que fuese una joya dominicana perdón pero se quedarían chiquitos si Cuba no tuviese ese gobierno Puerto Rico aún con todo que es parte de Estados Unidos Cuba sería una joya porque lo es porque lo es sin embargo mi historia ha sido complicada difícil con Cuba y por más de 15 años yo bloqueé Cuba y bloqueé todo lo que tendría que ver con Cuba películas música todo lo que me recordaba ese dolor del exilio y de no poder regresar y luego en el 2016 en un programa en CNN sobre Cuba yo hablé de que tendría razones para odiar para no perdonar como mucha gente en el exilio aquí en Miami pero que mi corazón entendió hace mucho tiempo que ningún resentimiento está justificado en nuestro corazón porque es el veneno que tú te tragas no es un regalo a ellos ni al gobierno el proceso de un perdón es un regalo a ti porque es el veneno que tú te estás tragando y que no mereces tragarte y que el gobierno escuchó eso y me mandó un correo electrónico y bueno pues me dieron que te parece señor Cala ahora usted puede regresar a su país llame a fulano un número 305 de Miami que va a tramitar todos sus documentos y la verdad a mí me costó mucho pero tenía a Nilda mi maestra vocacional y a varias tías muy mayores y volví volví en el 2016 ya fui del muerto y la verdad que fue muy lindo porque vi a a Nilda y a mis parientes y a mi familia y eso no tiene precio ¿por qué has tenido tanto éxito en tu vida Ismael? ¿crees que hay gente que nace con estrellas y crees que nace estrellados o ¿por qué tienes tanto éxito en tu vida? yo creo que todos nacemos estrellados ok pero para ser estrellas no de la mala manera decir nacemos estrellados porque nacemos con estrellas mira yo creo que el éxito ha sido una consecución de ir despertando hacia una conciencia que vaya al bien mayor a sentirme instrumento a sentirme puente a sentirme servidor a cultivar la humildad aún en los momentos de mayor reconocimiento social a no creerte tanto los elogios más altos como tampoco sucumbir con las críticas más feroces estar en el medio y yo creo que el éxito te acompaña cuando tú te sientes un éxito no cuando crees que tus logros son tus éxitos y yo me siento un éxito y te juro yo no necesito que nadie venga y me diga Ismael eres un éxito yo me siento un éxito yo me siento un éxito me salga mejor un emprendimiento o fracase estrepitosamente porque sé que como soy un éxito vendrán otros momentos de gloria hay una frase muy impresionante de una anécdota de un rey que se la sabía todo y quería tener la frase más sabia del universo hizo un concurso entre sus sabios no ganó ninguno de sus sabios y vino un campesino de un reino cercano en harapos y se acercó y no lo querían ni dejar entrar porque claro la apariencia es este no es un sabio este es un muerto de hambre no juzga mucho a la gente por apariencias por eso es importante vestirse para el éxito porque lamentablemente los demás te tratan como te ven si te ven bien o sea si te ven mal te maltratan y si te ven bien te contratan es la frase de Mirta Legrán en Argentina 97 años se está cumpliendo hoy haciendo televisión en directo una de mis ídolas entonces uno se tiene que sentir un éxito uno no puede vivir pensando que es un éxito por la validación social que bonito que lo que hagas tenga reconocimiento y premios y aplausos pero que bonito es saberse que aunque nadie hoy te haya dicho que eres un éxito cuando tú pones tu cabeza en la almohada te haces dos preguntas que son las que yo me hago todas las noches y esas determinen si fuiste o no un éxito ese día ok la primera la primera es creciste algo hoy hoy aprendiste algo que te hizo ser mejor incluso de las cosas que no salen tan bien si uno aprende y dice próxima vez acción correctiva ya ese es un día ganado creciste y segunda pregunta aportaste algo a alguien hoy le hiciste algún bien a otro ser humano aunque sea con una sonrisa con un saludo con una mirada y si cuando yo pongo la cabeza en la almohada esas dos preguntas son un sí yo digo fuiste un éxito mañana serás otro porque el éxito tiene que ser un concepto que está puesto blindado a prueba de validación social o validación de otros y como tú lo blindas con indicadores de gestión de tu propio éxito en el que nadie más pueda interferir que tú aprendas o desaprendas algo nadie interfiere en eso y que tú le aportes algo a otro ser humano nadie puede evitarlo aun cuando estés privado de libertad en una cárcel entonces si tú tienes un concepto de éxito que está blindado ante los demás usted siempre es un éxito porque la tarea la haces tú no la hace nadie más por ti y yo hace tiempo que cambié mi concepto de éxito antes era todo hacia afuera que me aplaudan que me sonrían que me elogien que me digan que me premien no no porque vives deprimido cuando no te sonríen vives deprimido cuando no te premian y el premio se lo gana a otro vives comparándote constantemente con los otros en vez de compartir entonces éxito es un concepto que tiene que ser totalmente tuyo hacia adentro me gusta Ismael para para ir finalizando te quiero preguntar si te ponen todos los medios de comunicación sí con traductor incluido tú que has estado mucho tiempo en la comunicación y te dicen el mundo te escucha tienes un minuto para darle un mensaje cuál sería tu mensaje para el mundo mi mensaje para el mundo sería ¿por qué estamos tan entretenidos en lo aparentemente visible pensando que el mundo es únicamente lo que nuestros cinco sentidos perciben y haciéndole tanto caso al predominio de la razón de la lógica y del ego ¿por qué? porque ese es el entendimiento de todos nuestros problemas y calamidades de la separación de las guerras de los conflictos de la inequidad es la poca conciencia de lo abundantes que somos es la poca conciencia de que hay para todos en este mundo que es una extrema abundancia la que nos acompaña pero como nos separamos de los demás y permitimos que el temor nuble nuestra visión desde el juego del amor que es el verdadero juego que hay que jugar en la vida caemos en el egoísmo la avaricia y la apatía que son los tres males de conciencia empobrecida que explican por sí solos todo lo que sucede que no nos gusta o que no merecemos sobre este hermoso planeta que es la casa común y creo que ya llegué al minuto justo eres si sabes de esto Ismael por último oye Jorge me dijiste que la última era la otra y ahora dices que esta es la última para cerrarte yo no sé cuánto tiempo llevamos hablando ¿qué significa para ti uno más uno es igual a tres? ¿qué se te viene a la cabeza? uno más uno es igual a tres a mí lo que me viene a la cabeza cuando pienso en esto es que no es dos que es tres porque cuando sumas a dos estás también sumando a Dios y cuando sumas a Dios es una multitud entonces uno más uno es la unión de dos intenciones que ya tiene la intención mayor fíjate que hay un pasaje bíblico que dice algo así de que júntense y les escucharé es algo que parafraseo no es textual pero yo eso es cuando lo leí digo uno más uno es tres porque ahí tiene que estar Dios es que la felicidad es un camino es el día a día es un vivir constantemente en un estado de ánimo Jorge la felicidad no es un momento en el que llegas te ponen una medalla y ya la tienes no no venimos a este mundo a ser felices venimos a este mundo a caminar en ese camino de la felicidad o sea es completamente una actitud la que tenemos que tener no toda la gente que es feliz es agradecida pero si toda la gente que es agradecida es feliz hay que empezar con el agradecimiento hay que empezar con el fondo que tenemos y si tenemos todos la esencia de ser agradecidos entonces la felicidad va a llegar pero que es la felicidad la felicidad es un estado de ánimo o que es es un un sentimiento que es yo defino la felicidad como estar en paz cuando tú estás en paz con algo estás feliz cuando estás tranquilo y la felicidad y la plenitud son cosas muy distintas la felicidad es bidimensional y la plenitud es multidimensional voy a darte un ejemplo yo puedo estar feliz por estar aquí pero puedo estar amargado en mi trabajo estás de acuerdo pero estoy feliz entonces me dicen oye pero como puedo estar feliz y triste al mismo tiempo sí puedo estar feliz y amargado al mismo tiempo sí hay gente que está feliz con su pareja pero amargado en su chamba estás de acuerdo o está feliz en su chamba y amargado con sus hijos estás de acuerdo se puede entonces para ser feliz es bidimensional es en una faceta para estar pleno es en muchas facetas para estar pleno tú tienes que verte al espejo y sentirte en paz ojo público ojo a todos no es euforia es paz porque la gente piensa que estar feliz es la gente que está en la discoteca con la champaña arriba de los escritorios bailando o de las mesas de los antros y eso no es felicidad eso es euforia pero cuando yo me veo al espejo y me siento en paz tengo ese don de felicidad pero luego veo a mi pareja luego veo a mis hijos veo a mis padres a mis amigos veo mi chamba veo todo lo que me rodea doy la vuelta a 360 grados regreso al espejo y respiro profundo me vuelvo a ver Jorge y siento paz ahí es cuando estás pleno y la palabra la palabra pleno envuelve muchísimas cosas ¿no? ¿qué es estar en paz? estar en paz es saber que hiciste tu mejor esfuerzo por lograr algo sin tener que esperar el resultado ¿no buscas nada más? mira cuando das el esfuerzo y no llega el resultado también se vale es un gran camino dice una de mis frases favoritas de pleno cuando consigues lo que quieres es la vida dirigiéndote cuando no consigues lo que quieres es la vida protegiéndote entonces yo vuelvo y lo insisto cuando das tu mejor esfuerzo y dices yo quiero lograr esta meta y no llegas muy probablemente es porque la vida te está mandando por un mejor camino y tenemos que entender eso con el tiempo tenemos que sentirnos contentos satisfechos con el esfuerzo que hemos hecho y no sentarnos en nuestros laureles a esperar tenemos que ir a perseguir nuestras metas tenemos que ir a perseguir el objetivo pero si no se da el resultado también está bien y te doy el ejemplo yo de chavo sacrifiqué toda mi juventud porque yo quería ser nadador olímpico y le eché todas las ganas y que crees fracasé fracasé y no llegué a las olimpiadas y eso me hizo una mejor o una peor persona y yo lo pregunto a todos la verdad es que no te hace ni mejor ni peor porque no sabes cuál sería el otro resultado pero gracias a que no fui a las olimpiadas estoy casado con la mujer de mis sueños estoy casado con Tami llevo 27 años casado con ella espectacular la persona que más admiro en el mundo literalmente tengo el honor que sea mi esposa luego tengo tres hijas increíbles las adoro y me divierto con ellas y vivo cada día apasionadamente y luego empecé mi negocio gracias a que no fui olímpico entonces fue malo o fue bueno que no fui a las olimpiadas en el momento lo percibes como malo pero con el tiempo te vas dando cuenta que es algo muy muy bueno tu papá cuando ahorita que estás que quisiste ser nadador olímpico hablando de tu infancia de tu juventud menciones que tu papá tuvo como una especie de montaña rusa le fue muy bien le fue muy mal le fue muy bien en diferentes momentos se quedaron a quedar sin nada de dinero esto obviamente te marcó dices tú que llega un punto en tu vida en el que dices voy a trabajar mucho voy a ganarle mi competencia me voy a levantar a las 2 de la mañana tengo que trabajar un chingo porque porque tengo que ahorrar para cuando vengan las vacas flacas hice tanta resonancia cuando te escuché decir eso y cuando lo leí que dije wow yo tengo una historia de pobreza extrema también crecí en internados y todo y ahí me pasó en ese momento de decir hay que ahorrar hay que tener y hay que tener más en qué momento y conozco muchas personas que tienen 60 70 años que no aprenden de felicidad que no aprenden de plenitud que no aprenden a bajar el switch porque se quedaron en esa historia de escasez y de pobreza cuando pagaste el chip fíjate que es interesante porque el dinero es muy importante y la gente piensa que yo y mi filosofía no estamos enfocados en el dinero porque pues tenemos algo que estamos estables económicamente pero no es así o sea el dinero es muy importante yo creo que el tener una ambición es muy importante pero tienes que tenerlo junto con la humildad de aceptar que eres humano y que eres vulnerable entonces hay una pirámide y la parte de abajo de la pirámide se tiene que cubrir como decía Maslow tú tienes que cubrir las necesidades básicas después de ahí ya todos son un poquito de lujos entonces tú tienes que ir subiendo y vas avanzando y avanzando pero cuando apagas el switch cuando te das cuenta de lo verdaderamente importante Jorge lo verdaderamente importante en esta vida es gratis todo el aire el amor los amigos verdaderamente son gratis y nosotros nos partimos el alma por tener cosas y por comprar cosas con dinero que no tenemos para aparentar perdón vamos a comprar cosas cosas que no necesitamos con dinero que no tenemos para impresionar a gente que no conocemos y eso está muy cañón porque hacemos las cosas al revés tenemos que tener las cosas con sentido entonces nosotros tenemos que buscar como seres humanos como trascender como seres humanos los valores la ética el profesionalismo el trabajar muy duro pero también pasarla bien porque nos estamos muriendo y cuando te das cuenta lo frágil que somos a mí me diagnostican con una enfermedad en el corazón cuando me diagnostican esto en 2006 me dan el diagnóstico que tengo Wolf-Parkinson-White esa enfermedad hoy se sabe que hay dos tendencias del Wolf-Parkinson-White en ese momento nada más se conocía como una y esa tendencia esa síndrome tiene una cosa que se llama sudden death o muerte súbita entonces a mí me dijeron cabrón te puedes morir en cualquier momento o sea te pueden apagar el switch on off y te vas y entonces vives la vida diferente y dices oye qué tal si hoy me voy de la casa me despido de mis hijas y no regreso qué tal si hoy me voy y me despido de mi esposa y no la vuelvo a ver qué tal si me voy de la oficina a mi casa y me despido de mis compañeros y no vengo mañana hoy sé gracias a Dios que hay dos tipos de Wolf-Parkinson-White uno que es síndrome otro que es pattern yo tengo el pattern que es el bueno pero yo no sabía en ese momento pero mientras tanto yo viví a la expectativa de que oye o me cuido y me divierto o me voy a morir infeliz y la promesa que yo le decía a mis hijas Jorge era que yo iba a estar feliz todos los días de mi vida y que el día que me toque ese día voy a estar contento porque todos estamos en fila digo no empujen estamos todos en fila y todos queremos estar aquí más tiempo pero todos vamos para allá el tema cómo concientizas eso y lo llevas a un lugar donde te saque más jugo para vivir tu vida más plena hacer las cosas bien hacer las cosas con valores en orden en sincronía ¿cómo te hacen este diagnóstico de esta enfermedad? fíjate que yo estaba en China trabajando yo trabajaba muchísimo como tú dices mis días empezaban a las 2 de la mañana me iba a dormir otra vez a las 4 y media a las 7 ya estaba en la oficina y trabajaba hasta las 11 de la noche todos los días por 10 años y la verdad que me sobrecalenté la máquina verdaderamente le eché demasiadas demasiadas ganas y me olvidé de dormir bien de comer bien de hacer ejercicio total me olvidé de todo lo único que me importaba a mí en ese momento era hacer dinero y que equivocado estaba que equivocado estaba esa es la peor fórmula de hacer dinero buscar el objetivo de hacer lana si tú tienes como objetivo tener lana lo más probable es que fracases esa tiene que ser la consecuencia de tu trabajo bien hecho entonces yo me voy de viaje a China y estando en China durante 5 o 6 días no puedo dormir casi nada y tú sabes lo que es eso cuando estás verdaderamente en un estado de estrés tan alto no puedes dormir entonces yo dormía una o dos horas por noche y el viernes a la mañana ese día 20 de mayo del 2006 era un viernes por la mañana me levanto y me siento muy mal y siento un dolor pero profundo en el pecho un calambre en el coxis que llegaba hasta mi cuello y se bajaba por el trapecio y me sentía muy mal y entonces ese día teníamos una cena con unas personas muy importantes que venían de Tokio a cenar con nosotros a Hong Kong y entonces estando en el restaurante yo me empiezo a sentir mal, mal, mal y empiezo a sentir los ojos muy saltones muy llorosos un dolor profundo en el pecho y me llegaban como descargas eléctricas desde el coxis hasta el cuello y en ese momento me siento para descansar antes de que lleguen estos japoneses y cuando los veo entrar al restaurante yo me voy a parar a saludarlos y palo que me da un madrazo el corazón pero seco y duro y yo agarro a mi esposa que estaba sentada al lado izquierdo mío le digo gorda llamo a un doctor se acercan todos y con la vergüenza que estaban todos al lado mío me vuelvo a parar para saludarlos y ahí me da el segundo guamazo el corazón y caigo desmayado y lo siguiente que sé es que estoy en una ambulancia voy en este lugar que desconozco que no entiendo nada me dice wey tienes mucho estrés o le bajas o te mueres y yo wey pero yo el estrés es para los que les va mal a mí me está yendo a toda madre yo estoy bien yo estoy contento a mí me está yendo todo muy bien entonces el estrés debe de ser para la gente que verdaderamente no tiene ni para comer o sea este estrés es bueno es como el estrés de un deportista que va a correr la final del 100 metros planos en las olimpiadas pues está estresado pero es bueno y yo pensaba eso me dice wey o le bajas o te mueres y yo dije bueno los chinos no le entienden al estrés de los latinos me fui al hotel unos 5 días también para recuperarme y luego cuando tomamos el vuelo de regreso en el avión de regreso a las 3 horas que despegamos ya cuando estás en el mapita y ves solo agua me da otra vez el madrazo en el corazón y ahí sí hubo una emergencia enorme a 40 mil pies de altura llegaron los doctores me pusieron una inyección me durmieron llego a México directo al hospital me hacen un diagnóstico completo y me dice el doctor tienes Wolfpackinson White y tienes un chingo de estrés bájale o te mueres yo le estaba poniendo un nivel de estrés muy muy alto y ese nivel de estrés verdaderamente te destruye por dentro nosotros no nos damos cuenta porque estamos en el rush de adrenalina de producir de generar de más y más y más y más pero hasta cuando es ya hasta cuando es suficiente Jorge cuando tenemos que decir ya porque voy a tronar lo más valioso que es mi salud entonces ahí fue donde yo me di cuenta de que estaba de que estaba haciendo las cosas mal ese 20 de mayo del 2006 Jorge marcó una etapa para mí distinta en mi vida como dice Confucio tenemos dos vidas la segunda empieza cuando te das cuenta de que solo tenemos una yo ese día desperté y dije tengo que cambiar tengo que evolucionar tengo que vivir de una manera distinta tengo que trascender de una manera pero diferente tengo que dejarle un legado a mis hijas diferente al que estoy tratando de dejarle hoy en día que es trabajo 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 y trabajo y lo único que me importaba era hacer dinero y hay gente tan pobre en este mundo Jorge tan pero tan pobre que lo único que tiene es un chingo de lana tenemos que entender perfectamente bien que la riqueza está en el alma tenemos que ser seres humanos ricos de corazón ricos de alma de valores de tener las cosas bien hechas de hacer las cosas lo mejor posible y la consecuencia es que el beneficio económico va a llegar porque si eres el mejor en tu trabajo y lo haces mejor que nadie más obviamente vas a ir creciendo con el mismo y vas a ir ganando más plata que insisto soy un capitalista a todos nos gusta ganar más dinero por supuesto que sí pero no a costa de la salud porque cuando es a costa de la salud pierdes todo el éxito no es éxito si es a costa de tu salud de tu familia o de tus amigos y yo sacrificé todo por ese éxito económico y la verdad que equivocado estaba Simón mencionaste una palabra suficiente no sabemos decir hasta aquí o ya ha sido suficiente ¿cuánto es suficiente para ti? es que no hay suficiente porque la regla no es una sola regla no es quiero tener 100 pesos y con 100 pesos estoy bien es cómo te sientes tú viviéndole el nivel de vida que vives ¿sí? cómodo o no cómodo y que tanto estás dispuesto a sacrificar familia salud o amigos como dije o no mientras no te metas en ese terreno está bien sigue creciendo y generemos riqueza yo vuelvo insisto soy un capitalista me gusta crecer me gustaría tener la empresa más grande del mundo algún día sí claro que sí pero no explotando a mis colaboradores no si quedarme sin amigos no si me voy a quedar sin hermanos no si me voy a quedar sin ver a mis hijas crecer eso no o sea ¿qué estás dispuesto a pagar? y ahora sí es bien difícil decirlo porque cuando no tienes nada y yo pasé por esas igual que tú pues un pedazo de pan lo es todo ¿no? pero cuando ya llegas a un cierto nivel de comodidad de confort este que ya estás un poquito más estable y no quiero decir con eso que seas millonario por supuesto que no entonces ya tus prioridades tienen que ir evolucionando tienes que aprender más tienes que estudiar más tienes que prepararte y capacitarte todos los días para ser un mejor ser humano y no nada más en tu parte laboral en la parte personal ¿cómo le vas a hacer para hacerle el día al vecino? ¿cómo le hago para sacarte una sonrisa? ¿cómo le hago para sacarle una sonrisa a los demás? ¿cómo le hago el día a la señorita que me hizo el check-in en la mañana en el aeropuerto? ¿cómo le hago para decirle buen día a todos? ¿cómo le hago para que la señora del aseo de mi oficina me quiera tanto como el director general? ¿cómo los puedo tratar de igual a igual? todos somos humanos todos somos iguales todos valemos lo mismo tú quieres a tus hijas tanto como yo a las mías y la señora a la limpieza lo mismo entonces ¿por qué no los podemos tratar igual? es ahí donde yo veo que hay un balance que hay donde tienes que hacer el click pero tú solito te tienes que autoanalizar y te tienes que escuchar porque la vida Jorge nos habla al oído todos los días y te dice qué tienes que hacer y qué no tienes que hacer nada más que somos bien tercos y no le ponemos atención pero la vida te está susurrando cosas al oído todos los días y te dice que está bien y te dice que está mal hay que ponerle atención ¿cómo te habla la vida? ¿a ti cómo te habla la vida? cuando estabas en el orfanato y te decía tienes que irte a estudiar cuando estabas en prepa y dijiste puta pasé con 6.0 la prepa y dijiste me tengo que ir a la carrera ¿qué te dijo la vida? o le chingo o me quedo sin estudiar o me saco puro 10 o pierdo la beca y mi mamá no me puede pagar esa beca esa colegiatura entonces te habló la vida y te dijo güey chingale dale métele con todo muerde los dientes aprieta los dientes y remata con la cabeza como si fuera fútbol en términos futboleros y dale con todo ¿no? o en términos de natación agarra aprieta el estomago y dale con todo porque es el momento de acelerar a fondo y hay momentos que la vida te dice oye aquí tienes que bajarle a mí me habló la vida y no le hice caso cabrón antes de que pasara este evento en China en Hong Kong ya me había sentido mal ya había tenido un montón de problemas estomacales un montón de problemas de noches de insomnio ya había tenido ataques de pánico ya había tenido esos breakdowns que ya ya no puedes ni pensar porque estás totalmente este en un burnout ¿no? te estás quemado ya me había hablado la vida 10 veces ok pero no le hago caso porque yo soy Superman Batman y Spiderman en la licuadora cabrón porque yo soy omnipotente porque la vida me hace los mandados y no es así Jorge la vida te manda mensajes si te empieza a mandar un mensaje suavecito ve escuchándolo porque van subiendo de tono y al ratito Dios no lo quiera se convierte en un cáncer o se convierte en una enfermedad terminal porque no le estás haciendo caso a la vida tú eres un hombre de muchas frases tu libro algo que me encantó me decían el ejercicio cuando me dieron el libro ábrelo me gustaría que al final del episodio lo hiciéramos claro ábrelo dame un número me decía dame un número no pues el 82 y el 82 y tenía una frase marcada en verde dame el 140 y una frase marcada en verde te gustan las frases y me encantó eso del libro ¿cómo defines en una frase el éxito? vuelvo al tema que dijimos hace rato el éxito es estar en paz ok estar en paz quedar satisfecho con que sudaste la camiseta hiciste tu mejor esfuerzo y no importa el resultado el resultado siempre va a ser bueno con el tiempo todo pasa por algo y por algo bueno y solo nos damos cuenta de eso con el tiempo y son regalos disfrazados que nos da la vida pero no nos los da si ahí te va un regalito te lo disfraza entonces tú tienes que abrirlo y ver que hay adentro y ese es el secreto de todo esto Jorge ¿cómo podemos conectar con la mayor parte de la gente? hay gente que tiene una actitud negativa ante la vida cabrón no o sea no tú puedes tener los problemas más grandes del mundo pero si tienes una actitud positiva vas a salir adelante y yo vuelvo insisto todo el mundo tiene problemas todos venimos a este mundo a resolver problemas de eso se trata la vida o dime a alguien que no tenga broncas hasta Bill Gates que es el hombre más rico del mundo en un tiempo se divorció y tenía mil broncas todos Elon Musk no me digan que no tiene broncas todos tienen broncas es que el dinero te las quita no hay gente que el dinero le da más broncas no entonces venimos a este mundo a resolver problemas tú decides hermano cómo quieres resolverlos si con una buena actitud una sonrisa buena energía echándole ganas o con jetas caras largas amargado inventando madres tú decides tienes dos opciones pero si le pegas espérale bien y sonríele y sácale lo mejor de ti y entonces los problemas se hacen cada vez más chiquitos si te enfocas en lo bueno lo bueno se convierte en extraordinario si te enfocas en lo malo eso malo se hace una pesadilla en qué te quieres enfocar hay un puntito bueno sí enfócate en él porque hay broncas claro tú tienes broncas claro yo tengo broncas claro los señores tienen broncas claro de eso se trata la vida quién resuelve las broncas de mejor manera y con la mejor energía Simón hay algo bien interesante aquí en el tema de los sistemas en el tema de los hábitos en el tema de los recordatorios te voy a decir lo que te quiero preguntar conozco muchas personas amigos empresarios que tuvieron un reinfarto que tuvieron este un accidente sobrepeso operaciones de bypass cosas muy fuertes en temas de salud precisamente entre los 40 y 45 años algunos de ellos son clientes míos del despacho y duran más o menos yo creo que la gente dura asustada como 3 a 6 meses ya le voy a bajar voy a bajar la peda voy a hacer ejercicio lo ves en el metropolitano y a la vuelta del año están peor o sea te asustas como lo que te pasó a ti en el avión yo aquí quedé en otro país o sea estabas muy joven y sabes lo que más me llamó la atención cuando yo leí tu libro es estaba muy chavo pero si agarró la onda y la raza yo veo que no agarra la onda es bien fácil ¿no? el decir estoy seguro que muchas personas les han pasado pero ya se va el miedo ya estoy bien ya vienen los exámenes otra vez a chuparle y a meterte todo lo que se pueda meter ¿qué hiciste tú en el tema de hábito de sistema? porque no se para de la noche a la mañana o sea alguien yo recuerdo yo leí tu libro mira y me reflejaba yo a mis 29 años a las 4 de la mañana registrando marcas en el INPI porque si entre más marcas registre más gano tenía una novia y le decía a ver hazme el paro tú ¿quieres cotorreo? hay que registrar marcas estaba obsesionado con tener porque pues nunca había tenido a mí me pasó algo similar pero lo que quiero preguntarte a ti a mí me costó mucho trabajo ¿sí? y varios años en entender que tenía que hacer pausas pausas ¿cómo fue contigo? no quisiera que se quede como un tú esto y ya lo hice ¿cómo fue el cómo le bajaste de las 2 de la mañana a las 3 o a las 4? o si fue un le voy a bajar sí el ser humano es el único animal que se tropieza con la misma piedra dos veces entonces nosotros tenemos que hacer algo para no tropezarnos con la misma piedra yo ya le he dicho a mucha gente que yo cuento mi historia para que a ti no te pase lo mismo que a mí o sea sobrecalentamos el motor explota la máquina y luego ya te andas quejando de que uy ¿por qué? porque lo hice pero déjame te digo una cosa comparemos una empresa con un equipo de alto rendimiento sí llama al equipo de fútbol llama al equipo olímpico de cualquier deporte comparémoslo con un equipo de fútbol ¿qué hacen los entrenadores las semanas previas a un partido importante? ¿los ponen a trabajar extra? ¿o los ponen a descansar? relajarse ¿los ponen a estresarse? ¿o los ponen a relajarse? ¿los ponen a hacer el doble de ejercicio? ¿o los ponen a hacer un descenso para estar ya en condiciones óptimas? eso es lo que tenemos que hacer hay momentos de trabajar muy duro sí, claro que sí yo no estoy en contra de eso pero cuando toca dormir duerme duerme tus células se regeneran produce serotonina, oxitocina todo lo que necesita tu cuerpo para regenerarse lo produces mientras duermes entonces si no duermes ¿cómo puedes rendir? yo lo entendí a la mala pero pues se puede entender a la buena tú tienes que hacerlo igual que un equipo deportivo de alto rendimiento ¿qué hace un equipo de alto rendimiento? ¿comen bien o comen mal? les dan de comer un alimento pero súper saludable ¿por qué en las empresas no? ¿les damos hamburguesas y papas fritas a la gente del comedor? ¿por qué? ¿cómo van a rendir? si les das buena comida tienen buena gasolina oye, meditación tranquiliza tu mente para que estés a tope para que puedas rendir para que puedas estar bien cuando tengas que hacer las cosas y es lo mismo tú sales al estadio el domingo a la final del fútbol del mundial o lo que sea y vas a salir súper concentrado y súper bien porque hiciste la tarea Jorge porque tu cuerpo está descansado estás preparado físicamente porque ya trabajaste mucho ya generaste el músculo que tenías que generar ya generaste la condición física que tenías que generar y hoy vas a sacar la mejor versión de ti mismo es lo mismo en las oficinas o en las empresas si queremos que la gente rinda no los pongas a trabajar turnos de 18 horas es bestial o sea, te voy a dar un ejemplo hoy en la mañana venía al aeropuerto venía de México aquí a Guadalajara y el vuelo salió muy temprano era el vuelo de las 7 de la mañana llegué a las 5.45 al aeropuerto estoy pasando seguridad y el señor que está cuidándonos para que no haya un accidente lleva 12 horas parado ahí no los dejan sentarse cuando no hay gente es prohibido sentarse a descansar no pueden entonces tú dices tengo que estar 12 horas parado viendo maquinitas ¿cómo va a ser su trabajo? ¿bueno, regular o malo? déjalos tomar agua déjalos sentarse déjalos descansar recuperarse y vuelves y lo haces muy bien entonces es exactamente lo mismo con todos los trabajos del mundo hay tiempo para ser el más eficiente del mundo y el más competitivo del mundo pero también tienes que tener tiempo para respirar para prepararte para cuando llegues a ese momento seas el más eficiente tú fuiste un caso de éxito como empresa Inco Global por Harvard es una referencia con esta filosofía a nivel mundial ¿cómo lo lograron? ¿cómo se buscó? ¿cómo llegó? lo de Harvard fue casual yo estoy estudiando un curso terminé este enero pasado un curso en Harvard que dura 9 años es el curso más largo que hay y la verdad es que 9 años de estudiar me dicen oye ¿por qué? porque el día que dejas de crecer comienzas a morir entonces yo tengo que seguir estudiando todos los días de mi vida yo tengo que seguir aprendiendo y siendo mejor ser humano y me metí al curso más largo pues porque a mí no me interesa tener el título pero sí me interesa el conocimiento entonces me fui a este curso y la profesora Francesca Gino que es una persona genio estaba dando un curso un caso sobre Barry Wemmler esta empresa americana que verdaderamente cuida a sus colaboradores de una manera espectacular tiene un video que se llama Everybody Matters y está en YouTube si lo quieren ver y tiene subtítulos para los que no entiendan muy bien inglés está súper cool y habla de cómo todos en la empresa importan importan mucho entonces terminando la clase me bajo a decirle a la maestra Francesca Francesca me encantó el caso me gustaría aprender más me dice me tengo que ir tengo cuatro hijos chiquitos estoy dando clases pero a la vez soy mamá ¿qué te parece si nos vemos mañana a las 7 de la mañana en mi oficina? yo bueno va total me voy a tomar un espresso con ella a las 7 de la mañana llego yo todo dormido a su oficina y me dice Simon como buen italiano así me lo dijo en inglés por supuesto we need to have espresso first vamos a tomarnos un espresso y nos tomamos un espresso y mientras me dice cuéntame de ti y le conté la historia de mi empresa y me dijo necesito documentarlo en un caso es una súper historia por favor documentalo por favor déjame documentarlo y yo ¿de verdad? ¿me estás hablando a mí? sí yo no lo podía creer quisieron documentar el caso a nuestra empresa por ser una empresa verdaderamente humana no 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 insisto no somos los más grandes del mundo ni queremos serlo lo que queremos ser es la empresa más feliz que podamos ser tratar de competir con las grandes multinacionales que hablan de felicidad ¿por qué los mexicanos no podemos? claro que podemos aquí en México hay gente muy feliz hay gente muy capaz más capaz de cualquier otro lugar del mundo entonces tenemos que juntarnos con gente que sea mejor que nosotros exponencializarnos y transmitir ese mensaje porque como dice otra de las frases que me encantan del libro si te juntas con cinco personas que les guste el arte tú vas a ser el sexto si te juntas con cinco personas que les guste el fútbol tú vas a ser el sexto si te juntas con cinco huevones tú vas a ser el sexto júntate con gente que le guste crecer y aprender y tú vas a ser el sexto en tu empresa llegan las personas y los enseñas o les das un curso para que aprendan a dormir bien sí y esto es parte de todo platícame cómo diseñaste esto cómo lo estructuraste qué hace tu empresa diferente que es una referencia qué tenemos que aprender los que te estamos escuchando a mí me fascinó esto o sea dije yo te lo voy a preguntar en el aire fuera del aire o sea cómo se hace eso para que aprendan a dormir bien porque obviamente sabes que muchos de nosotros lo sabemos pero a veces la vida va tan rápido que lo dejas pasar por alto y que no debería de ser así pero cuéntame más acerca de todo esto que haces en la empresa cuando yo regresé de este de este viaje tan este accidentado en Hong Kong sí estuve un año muy enfermo estuve con medicinas horribles y luego pasó lo que pasó en la playa no sé si quieres que te cuente rápidamente qué pasó pero me curé o sea dejé de tomar medicinas yo estuve un año tomando antidepresivos y ansiolíticos y medicinas que me tenían pero pero ido ahora no estoy diciendo ojo a todo el auditorio que dejen sus ansiolíticos o que dejen sus antidepresivos tómenselos pero llega un momento que tú sabes que la vida te susurra al oído y te dice ya es suficiente ya estás bien empieza a dejarlos entonces empecé a dejarlos con obviamente supervisión médica me fui al caribe y estábamos en una islita donde no había nada entonces estábamos mis tres hijas también mi esposa y yo en un lugar virgen completamente virgen y estamos ahí ¿qué empecé a hacer? sí me empecé a levantar más tarde a dormir bien dormí a mis ocho o nueve horas todas las noches hacía ejercicio todos los días empecé con una dieta espectacular de comida orgánica pero espectacular dormí a siesta el mejor secreto para curarte de una enfermedad es dormir siesta nada más con que duermas 10 minutos te quita todo te reinicia el sistema inmunológico y es increíblemente poderosa la siesta etc entonces esos días pasaron padrísimos y como el quinto o sexto día se va la luz de la isla y estaba muy oscuro y mis hijas estaban muy asustadas entonces nos salimos a la playa puse unas toallitas porque estaban llorando estaban medio asustadas y las acuesto en mi panza entonces estoy con las niñas en la panza mi esposo atrás viendo las estrellas y dije pues esto es todo lo que quiero esto es todo lo que necesito en la vida no más o sea no más entonces yo me estoy partiendo la madre para ganar dinero y estoy perdiendo este tesoro entonces ¿cómo puedo balancear? entonces ahí empecé a pensar diferente empecé a pensar de una manera un poquito más evolucionada empecé a diseñar mi vida de otra forma entonces cuando llego a Monterrey llego a Monterrey y me dice Mónica Rodríguez que es mi directora de talento hasta la fecha me dice oye ¿qué te pasó güey? ¿por qué estás tan cambiado? ¿qué hiciste diferente? le dije fíjate Mónica que aprendí a comer bien aprendí a dormir bien aprendí a hacer ejercicio aprendí a meditar aprendí a dar gracias ayudamos a un montón de gente que necesitaba un chorro de ayuda en donde estábamos porque hay gente muy muy pobre en esa zona y entonces le dije toda esa receta me dice oye está increíble entonces lo dibujé en una servilleta y ahí es donde nace la metodología High Performance Happy People ¿no? entonces primero es wellness comer bien dormir bien hacer ejercicio eso le enseñamos a los colaboradores si tú no les enseñas ellos no saben porque no tuvieron los medios para acceder a esa información entonces si yo les enseño a dormir bien ellos van a descansar mejor ¿y qué va a pasar cuando lleguen a chamear? van a ser mucho mejores y más eficientes comer bien oye nadie les enseña que la fritanga es puro veneno te llena la panza claro que sí cuando tienes hambre y no tienes otra cosa cómetelo pero si tienes opción de comer un poquito más natural come más natural te vas a sentir mejor tu salud va a estar muchísimo mejor tu sistema inmunológico va a subir mil veces va a estar fuertísimo ¿no? y hacer ejercicio todo el mundo sabe los beneficios de hacer ejercicio pero no lo hacemos nos da flojera nos quedamos en la cama o preferimos ver Netflix con una cubeta de lado que andar haciendo ejercicio entonces lo hicimos metodología lo que me pasó y como me curé lo hicimos metodología entonces está wellness comer bien dormir bien hacer ejercicio mindfulness mente en paz y ser agradecido ser agradecido es un secreto pero enorme el día que tú aprendes agradecer por lo que tienes pero también Jorge por lo que no tienes ahí es cuando la magia sucede entonces empiezas a agradecer y entonces el tercer cuadrante es happiness ¿qué es happiness? se vale pasarla bien en la chamba se vale cagarte de risa mientras trabajas ¿por qué no? ¿dónde dice que el trabajo tiene que ser serio? podemos pasárnosla bien podemos divertirnos y ser muy eficientes y entonces ahí está el tema de happiness y happiness también es llenar el alma Jorge y tú más que nadie lo sabes happiness es cuando ayudas a alguien que verdaderamente no tiene un pedazo de pan y se lo das happiness es cuando invitas a ese niño pobre a tu casa a comer y happiness es cuando tienes un niño enfermo que no puede pagar una operación y haces el esfuerzo del mundo y le salvas la vida eso es eso es verdaderamente happiness y eso te da como consecuencia el cuarto pilar que es high performance entonces por ahí va por ahí nació esta metodología ¿por qué le enseñé a mis colaboradores cómo dormir? porque siento que si ellos están mejor en sus vidas personales van a poder estar mejor en su vida laboral ¿cómo se implementa esa metodología? mira cada quien la implementa como quiere pero nosotros lo que hicimos fue hacemos cursos cada cierto tiempo cuando contratamos gente les enseñamos a hacer lo que tienen que hacer la parte técnica de la logística pero también les enseñamos los soft skills que le llamamos todo esto de dormir bien comer bien y todo ahora hay quien lo agarre y hay quien no se vale si a ti no te gusta esta metodología no es para todos ¿no es obligatorio en tu organización que todos lo hagan? que lo tomen sí pero ¿cómo te puedo checar yo que vayas a utilizarte esas estrategias para dormir bien? tú es tu casa y es lo que tú quieras yo te doy las herramientas yo te digo que esto es más sano que esto si lo quieres tomar tómalo si no lo quieres tomar no lo tomes no es obligación pero yo te doy las herramientas la mayoría de la gente de la gente lo toma ahora no se confunda great place to work con great place to echar la hueva venimos a trabajar cierto JP Morgan nos dio el año pasado el premio de la empresa más eficiente del mundo en nuestra industria del mundo ¿por qué? me decían es que no puede ser porque tú le dedicas mucho tiempo a tus pendejadas de que duerman bien y de que coman bien pues por eso son más eficientes precisamente por eso ¿cómo podemos todos estar más descansados? ¿cómo eres más productivo tú? un domingo que te levantas después de ocho horas pero fregonas de dormir o un martes que te dormiste a la una de la mañana el lunes y te levantas a las cinco para ir tomar un vuelo y estar en friega cuando estás descansado eres creativo cuando tienes la mente despejada eres súper creativo una mente cansada está cansada está drenada una mente descansada produce una mente descansada es creativa una mente descansada es visionaria ¿cómo le podemos hacer para que todos estemos de esa manera? cuando tú estabas escalando la empresa y es un tema que me pasa a mí que nos pasa a todos en algún momento el tema de la flexibilidad versus el tema del control cuando vas empezando y eres pequeño te he escuchado mencionar que dices se tiene mucha flexibilidad pero poco control y cuando eres muy grande entran los controles controles pero se mueve esa flexibilidad ¿cómo has logrado tener ese balance ese equilibrio entre flexibilidad y control? mira escuchando a los colaboradores y escuchando a los clientes y proveedores si tú escuchas bien vas a encontrar donde está el punto de intersección entre la flexibilidad y el control tienes que ser flexible claro que sí las empresas tienen que tener un cierto nivel de flexibilidad pero el control también es importante si no pues dónde estaría el dinero dónde están los indicadores dónde está la productividad entonces tenemos que estar en la mitad tenemos que decirle a la gente oye tienes que ayudar al cliente hasta esta manera y tienes que hacer tienes tú el derecho de hacer hasta esta no sé responsabilidad tú puedes tomar decisiones entonces tú le das o le entregas ese poder al colaborador ellos pueden tomar decisiones porque son humanos y que ellos quieren tanto a la empresa como tú porque la empresa también les da muchos beneficios a ellos si tú tienes colaboradores bien tratados bien pagados que se divierten ¿por qué se irían de la empresa? ahora esto no es para todos no es para todos hay gente que no le gusta sí hay gente que no le gusta hay gente que no le entiende claro que hay gente que no le entiende pero una vez que defines tu core tu grupo de trabajo es espectacular la gente vuela la gente trabaja de una manera mucho mejor porque yo te pregunto a ti ¿a dónde prefieres ir? ¿a un lugar donde te la pasas bien o a un lugar donde te la pasas mal? o sea no tiene sentido ni la pregunta todo el mundo prefiere ir a donde se la pasa bien vamos a un lugar donde te la pases bien donde te respeten donde todos somos iguales yo hay días que les sirvo el café a los demás y me encanta es mi mejor momento o sea yo tengo 5 minutos libres y grito en la oficina ¿quién quiere café? y les voy a preparar un café a todos y vienen y platicamos 5 o 10 minutos y yo preparo el café para todos y tú ¿cómo lo tomas? con azúcar, sin azúcar con crema, sin crema con leche, sin leche lo que sea yo lo preparo se los entrego intercambiamos una mirada intercambiamos una conversación de 5 minutos súper poderoso súper poderoso porque las empresas estamos acostumbradas a que los de abajo sirvan a los de arriba y hoy ya no es así hoy tenemos que invertir esa pirámide y que los de arriba todos sirvamos a los de abajo todos tenemos que hacer lo posible porque los demás estén bien porque los que verdaderamente toman atención de tus clientes y de tus proveedores es la gente no eres tú tú podrás hacer una de las cosas tú eres fundador de la empresa perfecto pero ¿y los demás? ¿por qué los minimizamos? ¿por qué los maltratamos? al revés hazlos más capaces dales más instrucciones dales más talento dales más educación de todo lo que puedas darles más dáselos porque al final de cuentas ellos son tu empresa Simón si esto me encanta este tipo de preguntas porque le llegan a las personas correctas si yo soy un empleado que está viendo este episodio trabajo para una empresa pero esa compañía no se está preocupando por mí porque yo duermo bien pero me llama mucho la atención y yo sé que si estuviera en esta silla te preguntaría ¿cómo le hago para dormir bien? ¿qué es lo que tengo que hacer? te voy a contestar primero ¿qué harías si tú estás en la posición de empleado y ves que a mi empresa no le intereso yo como ser humano? lo que haría es yo cambiaría desde adentro ¿por qué? porque esto no tiene que ser una orden de arriba para abajo esto tiene que ser una cultura que nace de abajo para arriba empieza tu amigo y amiga a hacer un movimiento en tu empresa para estar más contentos para llegar con una mejor actitud para llegar bien dormidos y bien comidos para llegar motivados a tu trabajo oye que el jefe te va a ver 10 veces de buen humor a la onceava se va a poner el de buen humor esto es un movimiento que tenemos que cambiar tenemos que hacerlo ¿no? es muy importante esto es de abajo para arriba esta metodología no la inventé yo esta la aprendí de mi gente mi gente se reía en la chamba y yo los dejaba que se rían yo decía que raro que se rían tanto ¿qué pasa si me contagio? y me contagié ¿y qué crees? me gustó ¿y qué crees? la empresa creció 17x en este tiempo 17 veces cuando tú te diviertes la gente es mucho más productiva ¿no? me decías la otra parte de la pregunta que me hiciste sí creo que tu respuesta es poderosísima el cambio está en ti pero te decía que si un empleado nos está viendo ¿cómo le hago para dormir bien? ¿cómo se enseña a dormir bien? a ver hay muchos cursos de cómo dormir bien muy sencillos y en línea hay unos inclusive unos podcasts muy fáciles hay apps como Simple Minds yo uso muchas en inglés perdón soy medio pocho pero Simple Minds o Calm ¿no? de ese tipo de ¿cómo se llama? de apps que te las pones y los audífonos y te guían a cómo dormir bien pero es muy sencillo para dormir bien desconectate del celular una o dos horas antes de que te quieras dormir cuarto completamente oscuro y una temperatura lo más frío que se pueda o lo más fresco que tú toleres para estar bien luego no distracciones la cama es para dormir no te vayas a la cama a hacer puzzles o a jugar Tetris ¿no? o sea la cama es para dormir si vas a leer o a hacer otra cosa salte al sofá o salte a otro lado que no sea tu cama tu cuerpo se acostumbra a dormir entonces tú vas viendo todas las condiciones que te están poniendo y si no puedes dormir no te obsesiones el sueño llega tu cuerpo está diseñado para dormir entonces tú tienes que aprender a estar en un lugar donde tu cuerpo está cansado let go suelta déjate ir y solito entre menos te preocupes por no dormir más vas a dormir entonces te vas a dormir la cama es para dormir la cama es para dormir cuarto completamente oscuro que hay de tener televisión en el cuarto y ver la tele antes de dormir mira mucha gente lo hace yo no lo hago yo no lo hago yo tengo muchos problemas de insomnio y ya no porque aprendí ahora duermo muy bien pero pues yo ya no prendo tele en mi cuarto pero tienes tele en tu cuarto tengo pero no la uso ¿en ningún momento? prácticamente nunca la aprendo más que cuando alguien está usando la de afuera del estudio pero prácticamente nunca la aprendo usar el teléfono para mí eso fue todo un cambio tomar mis teléfonos Fernando que le mando saludos me dio ese gran consejo yo con redes sociales olvídate como yo le entiendo los algoritmos todo el tiempo me dijo saca tu teléfono de tu cuarto me costó mucho trabajo el sacar los teléfonos de mi cuarto y no acostarme sin el teléfono me hizo un cambio de vida quiero tu punto de vista en esto sacar el teléfono o no usar el teléfono antes de dormir te hace más productivo mira te hace descansar mejor es un hecho ahora no todos podemos o no todos lo hacemos ahora si es lo más digamos valga la expresión es lo ideal es lo más conveniente tener el teléfono fuera de donde estás durmiendo porque tú estás descansando lo que quieres es que no haya ningún tipo de ondas electromagnéticas encima tuyo mientras descansas el descanso es descanso hay un podcast que le recomiendo buenísimo de Lebron James este jugador de básquetbol que habla de la importancia para él del sueño dice que para él ser productivo y ser el mejor jugador del mundo uno de los mejores jugadores del mundo él bloquea su agenda para dormir tiene que dormir desconecta todo y hace un unplug y se acuesta a dormir incluso este hombre duerme siestas importantes durante el día porque él es un deportista de alto rendimiento y tiene un elevado nivel de demanda física cosa que muchos empresarios no tenemos pero haciendo ejercicio a los niveles que ellos hacen duerme su siestita todos los días Arianna Huffington esta mujer poderosísima greca americana es impresionante lo que habla del sueño ella dice que su secret weapon o su arma secreta es dormir bien y yo creo que todos tendríamos que dormir bien Simón ¿cómo pasas? yo conozco tu historia por tu libro querías ser nadador olímpico quedas muy frustrado enojado porque le echaste muchas ganas y competencias y competencias lo que te pasó no voy a decirlo para que para que vayan al libro lo que te pasó en el vestidor ¿por qué? ¿por qué no competiste? esas cosas de la vida si hubiera competido hubiese ganado a meterte a la empresa familiar a tener un mentor los alemanes hoy mencionas la empresa ha crecido 17x 2016 te sales como si yo de la empresa todo este crecimiento a veces pareciera bien fácil en los podcast lo hacemos ver como que la gente a veces hasta se frustra ¿no? como que pareciera que son de otro planeta lo que tú hiciste y yo trato de ser puente con la gente y decir si sigues esto tú puedes lograrlo puedes lograrlo toma años toma tiempo pero se puede platícame un poco de tu empresa para quien no te conoce que es Enco Global que hace como fue este proceso de de pues de ser nadador olímpico a meterte a la empresa de tu familia aprender logística a ir con unos mentores que después se volvieron socios platícame todo este proceso hasta este crecimiento como es esta historia si es muy fácil este primero que nada si vas a hacer algo hazlo bien si no no lo hagas esa es la primera frase que le diría a toda la gente que ve que dice es que esos son imposibles esos sueños si tú haces bien las cosas todas las veces que las intentes y las haces lo mejor que puedas lo más probable es que vayas a crecer constantemente entonces yo empecé con esto porque en mi frustración de la olimpiada me voy a trabajar con mis papás este tenía una fábrica de textiles en Monterrey y la verdad es que no me daban buen servicio las líneas navieras y los freight forwarders me daban un servicio malísimo y yo estaba muy frustrado y yo decía es que no puede ser que no haya nadie educado no quiero decir bueno educado nada más que me atienda el teléfono que me conteste yo era un chavito de 21 años y yo quería que me pusieran atención y nadie me ponía atención y yo decía algún día lo tenemos que hacer nosotros y un buen día me habla un proveedor alemán que era el que manejaba nuestros contenedores en ese entonces y me dice oye Simón este te acuerdas de mi corresponsal en Monterrey y le digo si por supuesto me dice oye ya no va a ser mi agente entonces cuando quieras reservar algo directamente háblame háblame a mí y yo decía no puede ser el dueño de una empresa alemana está hablando a mi chavito de 21 años y me puse muy contento me dice oye este pero mira todos los bookings lo hacemos con este formato y yo estaba muy feliz total cuando íbamos a colgar y otra vez la vida te cambia en milésimas de segundo ya íbamos a colgar el teléfono y oigo que dice oye Simón una cosa más regreso el auricular y me dice no conoces a alguien en Monterrey que sepa buen inglés que sepa la industria que tenga entre 30 y 40 años y que tenga un buen network y yo pues yo y yo estaba muy emocionado y me dice no pero tú chavo no 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 tienes un negocio familiar estás muy chiquillo le digo dame chance dame una oportunidad déjame que nos conozcamos déjame mostrarte el hambre y las ganas que tengo porque primera no me encantaba el negocio familiar estaba toda la familia metida ahí y la verdad es que los textiles y yo nunca fuimos amigos el segundo yo quería hacer el negocio de comercio internacional porque sabía que había una oportunidad enorme porque no había gente educada y entonces me habla por teléfono y me dice oye está bien voy a Monterrey en tres semanas le dije dame un día dame un día yo quiero un día para que estemos tú y yo juntos y yo voy a organizar una agenda súper fregona y vamos a llegar a los mejores clientes y vamos a hacer cosas muy muy padres y luego cuando colgué el teléfono me dijo bueno va tal día y ahora quién le hablo güey ahora qué hago pues bueno la vida insisto te va poniendo ciertos detallitos en el camino y yo le hablé a mis amigos de la natación a mis amigos de la escuela a mis amigos del TEC donde yo estudié tuve la fortuna de estudiar en una buena universidad pero les hablaba y les decía oye qué hace tu viejo no mi papá es director de no sé qué área de la empresa fulanita de tal y yo necesito una cita con él y el otro también necesito una cita con tu papá y el otro también necesito una cita con tu papá y como yo tenía un buen nombre y una buena reputación yo nunca tomé yo nunca fumé yo nunca hice drogas nunca nada entonces yo era el amigo consentido yo era el conductor designado prácticamente siempre entonces los papás de mis amigos me adoraban entonces yo llegaba a la empresa de los papás de mis amigos o a las grandes corporativos este que había en Monterrey y me recibían con un abrazo y con una energía y entonces todos nos dieron la oportunidad todos nos compraron de siete citas que hicimos ese día los siete nos dieron la oportunidad de trabajar para ellos y este alemán se quedó sorprendido y me ofrece crear una empresa juntos de cero y ahí es donde nace Enco Global empezamos esto en el 98 para el año 2000 éramos del mismo tamaño que ellos para el año 2004 éramos más o menos cuatro veces más grandes que ellos y en el año 2007 en una negociación súper amistosa súper bonita súper agradable este nosotros este les compramos las acciones y ya nos quedamos mi familia y yo con las acciones del negocio Tomás un tema tocas un tema bien importante tu familia es negocio familiar hay algo que me quedé con las ganas fíjate que dos preguntas cuando yo leí tu libro leí con mucho detenimiento solamente me hizo falta un zoom en decir no lo explicaste como me gustaría a mí saberlo pero obviamente porque pues hoy a lo mejor chismosón o morbosón pero tengo el podcast y te lo puedo preguntar tú mencionas en ese en esa adquisición de acciones hacia los alemanes pues todo estaba muy bien con tus papás con tus hermanos pero como nos acomodamos en temas de acciones como le hacemos con mi papá con mis hermanos a quien le toca que parte que no y mencionas que hubo un momento cuando se puso la cosa media ríspida media pues como nos acomodamos pues ríspida y media yo creo estuvo fuerte fuerte pero al final este hay una frase muy poderosa que menciona que pues que hay que ceder y que todo salió muy bien entonces como lo lograron como se logra como se logra ese tema soy abogado corporativo tengo ya 14 años ejerciendo no se logran poner de acuerdo en el 80 y tantos por ciento que he visto yo no se ponen de acuerdo esposos hermanos como ustedes si jorge cuando el amor es más grande que la ambición es cuando las cosas trascienden si yo hubiera querido más al dinero que a mis hermanos yo no hubiera tenido a mis hermanos de socios como yo quiero mucho más a mis hermanos que al dinero mis hermanos están conmigo entonces hoy verdaderamente creo que juntamos nuestras fortalezas somos muy diferentes pero así de diferentes que somos eso nos da más fuerza somos diferentes pero estamos juntos tú cubres unas áreas que yo no cubro yo cubro unas áreas que tú no cubres entonces nos complementamos hacemos equipos complementarios y yo creo que con saber escuchar poner atención a lo que ellos quieren tener empatía la gente no tiene empatía ¿cómo puedo hacerle yo para que tú entiendas lo que yo estoy sintiendo y viceversa? y en ese momento entonces tú puedes tener un poquito más de esa sinergia con la otra persona ¿qué buscas tú? ¿qué busco yo? ¿cómo podemos ceder un poco todos para lograr un acuerdo? pero tiene que haber voluntad yo creo que la familia es lo más sagrado que hay en este mundo tenemos que seguir cuidándola tenemos que seguir protegiéndola y tenemos que seguir haciendo familia es la célula fundamental de la sociedad y la familia se tiene que construir no se tiene que destruir entonces fue cuando nosotros decidimos tomamos decisión de sacrificar la parte económica entre comillas por estar juntos porque verdaderamente queríamos estar juntos y la verdad es que admiro muchísimo a mis hermanos los quiero demasiado juntos somos una potencia increíble que no seríamos ninguno de nosotros solos y la verdad es que honor a quien honor merece porque todos hemos sabido aplaudirle al otro lo que hacen bien y yo me siento muy orgulloso muy agradecido con Dios de que me haya dado estos dos hermanos y que podamos trabajar todos los días juntos y también porque no pasarla rico no cuando el amor es más grande que la ambición que poderosa frase si es que el amor de repente lo dejamos metido en una caja de cartón y luego lo metemos en la caja fuerte de metal y luego cuando nos damos cuenta el amor es lo que nos mueve el amor es el motor más grande que hay en el mundo para hacer lo que quieras hacer es la inspiración es sacar el como decía el videito el foie es sacar el extra mile es ir más allá de lo normal porque si no tienes eso no tienes nada yo vuelvo a insistir hay empresarios muy importantes en este mundo pero que están solos que importa para que te sirve tanta plata y tanto poder si estás solo como puedes juntarte de la gente que verdaderamente te quiere ahora todas las familias son diferentes todos tienen sus pormenores y todos tienen su historia yo no puedo darles una receta secreta para una fórmula para estar bien con los hermanos porque conmigo inclusive que yo adoro a mis hermanos hemos tenido un montón de broncas por supuesto pero es normal es normal y esas broncas hay que abrazarlas apapacharlas y resolverlas entonces hay que ver que quieres estamos aquí en un ratito nada más Jorge nos estamos muriendo todos los días nos queda un minuto menos de vida estamos de salida o sea nosotros tú y yo ya estamos en el tercer cuarto del partido ¿cómo quieres? ¿qué legado quieres dejar? ¿cómo quieres trascender? ¿quieres trascender como la persona más rica del cementerio? tal vez es lo que te va a dar mucho orgullo que hay una placa de oro o de platino en tu tumba ¿o quieres trascender como una persona que dejó un legado y dejó muchos amigos que dejó una familia unida que dejó una fortaleza en la sociedad que pudo trascender como mexicano como país ¿no? yo creo que podemos hacer cosas mucho más trascendentales que solamente generar riqueza ¿no? ¿cómo escalar una empresa? pues mira yo creo que con la gente adecuada yo creo que tienes que tener a la gente adecuada yo creo que el CEO tiene tres labores fundamentales la primera es marcar la visión de largo plazo la segunda es contratar a la gente adecuada y la tercera es inspirarlos a hacer lo mejor que sepan hacer son tres cosas nada más que tiene que hacer un director general de una empresa ¿no? y obviamente yo cuando cedí esa silla lo que yo quería era yo ser el inspirador de la gente para que ellos sean los ejecutores de esta idea de este sueño que yo tenía y hay gente mejor que yo Manuel González es mejor que yo para dirigir la empresa ¿por qué quería yo amacharme a la a la silla del director general? ¿te costó trabajo soltarla? me costó mucho trabajo como a todos pero una vez que los sueltas y ves los mejores resultados pues te da muchísimo orgullo ¿no? lo que tú tienes que hacer es ponerte en donde eres mejor o sea si tú eres muy muy bueno haciendo A ponte en el puesto de A si eres muy bueno haciendo B ponte en el puesto de B pero no quieras hacer B cuando eres bueno en A porque ahí es donde vienen los problemas tú tienes que autocriticarte y saber en qué eres bueno y en qué eres no tan bueno entonces tienes que decidir qué vas a hacer ¿cómo eliges a tu sucesor? fue un proceso súper importante ¿no? para darle la silla a Manuel fue un proceso largo tedioso complicado pero cuando ves a alguien y lo admiras de la forma que yo admiro a Manuel pues es mucho más fácil ¿no? o sea tú ves a una persona que controla las emociones mejor que tú que controla los números mejor que tú que hace las cosas un poquito más con orden y entonces puedes tomar una decisión mucho más sencilla ¿no? el tema aquí es la decisión no es a quién contratar es decidir de tú que tú no eres la persona adecuada para hacer ciertas cosas dentro de la empresa ¿no? y que tienes que darle la oportunidad a los demás los demás tienen un poder impresionante la gente sabe mucho la gente se prepara y estudia mucho y tu carácter es distinto que el mío ¿cómo sacamos tus fortalezas y las mías y las ponemos en la licuadora? porque lo mío a veces el error no es del jugador es del entrenador pones al portero delantero y pues no va a meter ni un gol ¿cómo le hacemos para poner al delantero de delantero y al portero de portero? ¿cómo le hacemos? tienes que tener la mirada muy abierta y la visión muy amplia para que eso no falle y para que saquemos la pasión y hacer las cosas bien y estar bien posicionados entonces si es difícil encontrar un sucesor si es difícil encontrar alguien que trabaje mejor que tú pero claro que es posible ¿no? ¿cómo haces el rol complementario? me decías en ese momento fuera de cámara me gusta me apasiona yo sigo en la empresa pero ya no soy el sigo pero yo estoy metido mi agenda es es variada ¿cómo le haces para tener ese complemento en si me meto pero no afecto tanto en meterme en ese como rol de autoridad? claro fíjate que siempre hemos respetado mucho los puestos de todos ellos respetan lo que yo hago y yo respeto lo que ellos hacen y si yo me quiero meter en su chamba ahí es donde yo estoy interfiriendo en su éxito entonces en vez de eso les pregunto oye ¿qué opinas de esto? ¿qué opinas de aquello? voy a tomar esta decisión ¿qué opinas si lo hacemos juntos? ¿lo hago yo? ¿lo haces tú? entonces empiezas a preguntar y empiezas a llegar a conclusiones de una manera mucho más proactiva entre todos hay un hay una pregunta que te quiero hacer que tiene que ver sensación máxima sensación del flujo de efectivo tú cuentas que en pandemia fue un tema se me hizo tan bonito cuando yo lo escuché porque a nosotros nos pasó algo similar mi compadre de hecho mi compadre no te conoce pero un día un día escuchó un podcast tuyo y me lo mandó y me dijo quiero que escuches este podcast fíjate nada más cuando es tan poderoso el mensaje algo que utilice mucho mi amigo Juan Carlos que el mensaje siempre es más poderoso que el mensajero no sabíamos que estábamos hablando de la misma persona que ahora que te conozco pero le gustó mucho tu filosofía y dijo sabes que compadre esto tenemos que implementarlo yo siempre he tenido el sueño de hacer esto mi compadre y yo meditamos hemos enseñado a algunas personas que mediten algunos no lo hacen nos sentimos menos frustradones pero me dicen este este es el sueño y te quiero hacer esta pregunta porque en pandemia nos pasó algo similar a lo que lo que te pasó a tu empresa oye tema de logística imagínate pandemia y tú mencionas que que juntaste a tus empleados y les dijiste oye pues ustedes han trabajado nos han respaldado más de 22 años ahora nos toca a nosotros no vamos a despedir a nadie no vamos a bajar ningún sueldo y aquí estamos y así tenga que romper el cochinito les dije lo que tenga que hacer lo que tenga que gastarme de ahorros de mis ahorros sabes que Jorge eso es ser humano si eso no es ser empresario o sea la gente se estaba quedando sin chamba las parejas de mis colaboradores o sus esposos esposas o los padres se habían quedado sin chamba y a nosotros nos había ido razonablemente bien durante 22 años yo estaba dispuesto a volver a empezar en equipo si teníamos que volver a empezar todos juntos más que solo más que quedarme solo con mis ahorros yo estaba dispuesto a ponernos en la mesa para que todos estuviéramos un poquito mejor y eso la verdad fue una muestra de solidaridad que yo recibí de ellos pero ellos también recibieron de mí y yo creo que no hay dos partes en esta empresa es una amalgama es una sola empresa entonces dijimos vamos con todo y vamos a salir de esta juntos porque cuando empezó la pandemia en marzo del 2020 cerraron los puertos cerraron los aeropuertos no había vuelos comerciales nosotros metemos la carga en la panza de los aviones Enco Global que ahorita me preguntaste ahorita te explico qué hacemos nosotros hacemos transporte de carga por barco por avión por tierra hacemos despachos de aduanas centros de distribución almacenajes seguros todo lo que tenga que ver con cadena de suministro internacional es lo que hacemos está todo cerrado qué vendo si está todo cerrado no tengo cero ingresos y entonces dijimos bueno esto tiene que pasar cuánto tiempo nos va a durar esta crisis y luego se volteó la tortilla para bien para nosotros porque luego vino una sobredemanda como cerraron todo el mundo empezó a hacer compras de pánico se saturan los puertos y los aeropuertos y viene una sobredemanda de espacios impresionante que llevó los precios a subir de mil a veinte mil literalmente o sea era una cosa que yo vendía en mil la terminaba vendiendo en veinte mil y porque había muchísima demanda y no era yo el que marcaba los precios era el mercado el que estaba con una sobresaturación impresionante entonces mi filosofía era a ver chavos estamos juntos en esto y si ustedes han peleado veinte años por esta empresa la empresa por qué no va a pelear unos meses por ustedes o unos años estamos juntos somos lo mismo queremos o no queremos nos queremos o no nos queremos y la verdad ahí también jugó el amor de una manera muy padre ¿no? ¿cómo cuidas o cómo haces una estrategia de flujo en esos casos? es muy complicada ¿no? estrategias de flujos depende para qué y cómo ¿no? pero nosotros tenemos que visualizar perdón exactamente dónde necesitábamos tener lo más importante y también teníamos que ver si teníamos que apalancarnos o si teníamos que romper el cochinito ¿qué teníamos que hacer para que nadie sufra? ¿no? para que nadie se quede sin chamba y eventualmente lo logramos lo logramos hacer muy bien y esto se volteó muy muy rápido ¿no? ¿cómo generas lealtad con los empleados Simón? siendo humano insisto cuando tú eres transparente humano y reconoces tus errores y te ves frágil y vulnerable es cuando verdaderamente ellos te ven como ser humano y no como una máquina perfecta ¿no? porque yo les digo es que yo también me equivoco yo también soy humano yo también puedo cometer errores el hecho de que yo sea el fundador no quiere decir que soy perfecto y que tengo todas las respuestas del mundo ¿no? al revés al revés aquí yo tengo dos oídos y una boca para escuchar el doble y hablar la mitad y tenemos que escuchar a la gente y de eso se trata oye Simón hay un tema que lo voy a decir con mucho respeto entonces es una empresa de logística de mucho prestigio pero de pronto pasa el típico emprendedor cuando le empieza a ir bien y tiene un exceso de pues de flujo de capital y ya ves los que somos más inquietos y queremos diversificar yo me acuerdo cuando le empezó a ir bien al despacho y teníamos más lana y decíamos pues hay que poner unos restaurantes ¿qué hacemos? y está uno aprendiendo a ser emprendedor hace aquellos años y siempre no falta el ofrecimiento de negocio no, es que hay que traernos un contenedor de China y vamos a comprar esto no, no, mira compras esto y haces así de dinero a mí nunca nunca me llamó la atención pero conozco muchos amigos que sí les llamó la atención la parte de comprar ese contenedor y el contenedor no apareció es que se cayó al mar un montón de cosas que pasan ¿qué tan cierto es eso? o sea si se cae el contenedor al mar si se pierde si se lo fregó la apodera donal el agente donal o es un bravo ¿cómo funciona este tema? mira si lo traes con la gente adecuada debería de pasar eso obviamente si hay accidentes los barcos de repente si tienen accidentes donde los contenedores se caen al mar sí pasa sí, sí pasa es muy raro sí, sí es muy raro ahora son barcos que están diseñados para navegar aguas muy bravas y los contenedores están súper solidificados dentro del buque no debería de pasar ningún accidente ahora si el contenedor no llegó pues algo hicieron mal o sea habemos empresas muy profesionales que tenemos sistemas de rastreo 24 horas que tú le das un clic en tu celular y sabes dónde está todo en cualquier minuto entonces tenemos que encontrar esas empresas con las cuales trabajar para tener esa certeza de que las cosas se están haciendo bien hay muchas empresas en tu industria que son charlatanes o son coyotes o por qué por qué se escucha tanto ese tipo como de fraudes o tanto ese tipo de estafas mira no me gusta hablar de mi competencia del todo yo los admiro los respeto muchísimo pero en México no hay una regulación per se para empezar un negocio logística internacional entonces puede haber mucha gente que diga que va a traer y que sabe cómo hacerlo y te cobra y luego nunca trae nada porque no saben cómo hacerlo entonces sí, sí puede haber yo prefiero reservarme las preguntas sobre mi competencia los quiero los admiro muchísimo mis competidores son mis amigos Jorge yo me voy a cenar con mis amigos competidores y a veces hablamos de chamba y a veces la mayoría no pero si son seres humanos por qué no serían mis amigos hoy se escucha muy padre ese nombre recuerdo tengo varios compañeros me ha tocado dar clase casi 14 años de hecho yo le daba clases a los alumnos de comercio internacional correcto las materias de derecho las materias por ejemplo en administración en contabilidad yo siempre di las materias que tenían que ver con el tema de derecho y había una crítica que se hacía recuerdo que lo que pasa es que terminas la carrera y puedes decir ¿qué negocio tengo? tengo un negocio de logística internacional correcto y suena muy muy padre para quien nos esté escuchando y quiera empezar en un negocio de logística internacional ¿qué es la logística internacional? ¿cómo se empieza? porque no sabía yo eso que no existe una regulación para decir me dedico a esto sí es muy complicado la verdad es mucho más complicado que la gente piensa mover un contenedor de un lado a otro puede hacerlo cualquiera hacerlo bien no lo puede hacer cualquiera es muy complicado el tema de los barcos el tema de los seguros el tema de los liabilities o responsabilidades es muy complejo no es tan fácil como ay si yo compro aquí a 100 y vendo a 110 y ya tengo un negocio es muy difícil yo lo que les diría es primero prepárense estudien muy bien sepan qué van a hacer y qué quieren hacer pero los negocios de comercio internacional todos los que lo que sube como palma cae como coco compadre hay que hacer las cosas bien hechas y habemos pocas empresas en México muy serias que podemos decir que hacemos logística internacional de la manera en que Enco Global la hace habemos tal vez las puedo contar con una o con dos manos máximo que hacemos logística bien hecha profesional y seria ¿es cara la logística? ¿es cara traerme un contenedor de China? no no es caro del todo la verdad es que no es más caro transportarlo dentro de México que traerlo de China para acá acuérdate que en un barco le caben no sé hay barcos hoy en día muy grandes que le caben 23 mil contenedores en cada barco imagínate esos no entran a México por el calado pero si tú tienes un barco de 15, 16 mil contenedores que llegan a estos puertos mexicanos pues contenedores me refiero a 20 pies hay de 40 pies y de 20 pies todo se mide en la industria por TEUS TEUS es un contenedor de 20 pies entonces tú puedes entrar lo puedes bajar lo puedes mover pero es mucho más económico que mover trailers es una forma barata de transportar y en Enco lo que hemos aprendido es hacer logística con sentido humano porque la logística no es nada más mover un contenedor es entender que no mueves la bicicleta es entender que tú mueves el sueño del niño que va a recibir eso en Navidad ¿me entiendes? estamos teniendo un propósito estamos teniendo un sueño tú no mueves una llanta de un coche es un medio de transporte que va a llevar a ese niño a la escuela entonces estás viendo mucho más allá que solo el producto que estás transportando ¿qué debo de cuidar yo si soy una persona que en su negocio está contratando una empresa de logística en qué me debo de cuidar para saber que mi contenedor o que mi producto va a llegar o que esto voy a estar tranquilo cuando es la primera vez que genera ese nerviosismo claro que sea una empresa seria establecida vayan y visítenlos vean sus oficinas vean su gente vean cómo está educada en dónde estudiaron y que tengan un currículum muy importante ve qué clientes atiende etcétera etcétera con qué navieras trabajan en qué rutas manejan en qué lugares del mundo tienen presencia porque al final tú te vas con la primera pichada y hay vendedores muy muy buenos que no tienen nada atrás y luego lo único que hacen es salen corriendo con la lana hay muchos temas de fraudes desafortunadamente en esta industria ahora nosotros somos una industria perdón una empresa nosotros como Enco Global que somos 100% íntegros nosotros no nos andamos con temas ahí de andar haciendo trampillas o andar corrompiendo gente lo hacemos todo como debe de ser este con todas las de la ley y nosotros trabajamos de esa manera este muy serios chequen que sus empresas obviamente sean serias vigilan revisa checa la oficina y si no pues llama a Enco www.enco.com.mx búscanos a nosotras así de fácil Simón hoy eres feliz yo soy muy feliz yo soy pleno yo diría que yo tengo una vida balanceada que logré estar donde quiero estar Jorge que trabajo mucho pero disfruto mucho y descanso mucho y tengo muchos amigos tengo muchos conocidos me la paso riendo en mi día a día me la paso bien y obviamente pues eso es parte de ser feliz y de estar pleno ¿cuál es tu propósito de vida? contagiar felicidad literal quiero contagiar a la mayor cantidad de gente posible de que si se puede tener una vida plena de que si se puede vivir bien de que si se puede estar en paz y de que si se puede dejar de pelear y dejar de amargarte por cosas que están fuera de tu control si en este momento nos está escuchando alguien que se acaba de divorciar que tiene cáncer que tiene muchos problemas que trae ansiedad que extrae estrés y dice pues ¿cómo quieres que sea feliz? ¿cómo quieres que ¿cómo me vas a contagiar? ¿qué le dices? ¿cómo se le contagia a una persona que anda mal ahorita? todo pasa por algo y por algo bueno y si tú tomas la vida como es y tú tomas la vida realmente como te la trajeron al mundo y como la tenemos que entender porque nosotros queremos vivir la vida perfecta tenemos que aceptar que la vida es imperfecta y que la vida es injusta y es dura y duele y cansa y hiere pero me da mucha pena pero es la vida no hay otra y tenemos que vivirla y si hay enfermedad y si hay angustia y si hay hambre y si hay ansiedad pero si la afrontas como te dije hace rato con una buena energía con una sonrisa y con ganas de trascender es mucho más sencilla no digo que sea fácil pero es mucho más sencilla Simón si hoy te pusieran todas las redes sociales con traductor incluido radio televisión todos los medios de comunicación y te dicen Simón ¿cuál es tu mensaje para el mundo? ¿qué dirías? mira primero que nada que haya paz que por favor piensen en el prójimo también igual que en uno mismo ¿no? que tratemos de estar tranquilos de que tratemos de respetar a los demás que tratemos de estar amalgamados y contagiados por energía positiva y no por energía negativa o sea si yo realmente pudiera tratar de transmitir un mensaje al mundo trataría de pasar un mensaje de amor y de tranquilidad ¿no? y de paz de tolerancia ¿tanta falta que hace la tolerancia? no toleramos porque somos ególatras somos un poquito egoístas y siempre queremos pensar que nosotros tenemos razón nos falta humildad para entender que hay gente mucho más capaz que nosotros ¿no? ¿tienes tres hijas Simón? ¿qué es lo que más te gusta hacer con ellas? uy disfruto cada momento con ellas la verdad es que cada comida cada cena cada vacación cada momento que estamos juntos lo gozo mucho ya están grandes y entonces próximamente pues seguro van a volar y van a tener sus propias vidas ¿no? entonces yo soy muy consciente de que el reloj está pasando su arenita ¿no? de arriba para abajo y que eso no lo puedes no lo puedes detener y ese reloj de arena que no puedes detener te hace consciente de que te quedan pocas oportunidades para gozar y esa conciencia te hace gozarlo mucho más ¿no? ¿te consideras buen padre Simón? yo creo que sí yo creo que me gustaría que ellas contesten pero yo creo que sí soy un padre muy presente soy muy cariñoso estoy mucho tiempo con ellas es una de las preguntas que me hago yo ahorita que dices ser feliz ser pleno ser feliz ser pleno es ser buen papá es ser buen ejemplo contagiar yo que hablo de muchos temas del tema del concepto de sinergia y que me la paso dando conferencias y digo y a veces he recibido miles de mensajes tu mensaje me cambió la vida tu mensaje me contagió tu mensaje me impactó digo pero ¿estoy haciéndolo bien con mis hijas? eso es como con la pregunta siempre que tengo una persona como tú que conecto con su ser con su esencia que está conectado que como lo digo yo y mi amigo estás despierto creo que la mayoría de las personas andan dormidas tú tienes un despertar y estás ayudando que más personas despierten que a veces híjole suena como tan fácil y las personas que están muy dormidas nos escuchan a nosotros hablar y dicen no lo logran entender ¿cómo le dirías a una persona que está dormida que que decías hace rato la vida es dura la vida lastima pero así es la vida ¿no? ¿qué le puedes decir a una persona para que le ayude a otra persona en cómo contagiar ser feliz? el ayudar a los demás o el pensar en los demás es el camino para encontrar tu propia alegría y tener una vida feliz entre más ayudas más felicidad recibes entre más te preocupas por los demás más los demás se preocupan por ti eso el Dalai Lama le decía wise selfishness egoísmo inteligente entre más doy más recibo entonces eres egoísta sí porque al final tú estás recibiendo el beneficio de ayudar tú a los demás no sé si me explico pero entre más das más recibes hay un libro de Adam Grant que se llama give and take creo que se llama así no sé cómo está en español dar y recibir debe de ser y habla de que hay tres tipos de personalidades el que da el que recibe y el que empata entonces vemos gente que nos gusta dar desinteresadamente esa gente verdaderamente es la que trasciende hay gente que solo le gusta recibir oye a mí que me den a mí que me den que me den que me den y hay gente que si me das te doy o sea esos son los machos los que empatan entonces ¿cómo queremos nosotros estar? ¿dónde quieres tú estar? en los que dan o en los que reciben o en los que empatan entre más das más recibes eventualmente tú eres el beneficiado si tú mañana le cambias la vida a mil personas esas mil personas se van a a preocupar por ti Jorge y el genuino no sé la genuina preocupación por Jorge te va a hacer a ti más rico de intelecto de alma de buenas energías de buenos deseos la vida es energía y la energía no se produce Jorge la energía se transforma y tenemos una botellita de agua todos los días en la mañana que es energía tú decide cómo usarla en pelear y destruir o en crear y construir tú decide y tenemos que tomar esa decisión y esa decisión está en nosotros mismos esa es la actitud de tener una vida feliz y plena la vida plena se logra con una buena actitud con ganas de trascender con ganas de dejar un legado con ganas de ayudar a los demás con ganas de ser feliz si no tienes esas ganas pues es imposible que de repente te levantes y digas ay magia ya tengo una vida plena imposible cómo le hacemos para trascender para estar juntos para ir más allá y yo creo que es en el preocuparte genuinamente por los demás hay una frase que me raya en mi libro que dice si te pone feliz el éxito de los demás lo entendiste todo lo entendiste todo y para los chavos que nos están escuchando yo solamente les diría chavos entre no sé 12-13 años que están empezando la adolescencia y los 25-30 años esta frase por favor pónganme atención haz lo que es difícil y tu vida será fácil haz lo que es fácil y tu vida será difícil créanme que esa fórmula es mágica si hoy te cuesta trabajo levantarte y estudiar si hoy te cuesta trabajo hacer ejercicio si hoy te cuesta trabajo comer bien hazlo porque eventualmente te va a traer un beneficio increíblemente bueno haz lo que es difícil y tu vida será fácil muy poderosa porque también porque dicen estar gordo es difícil es complejo estar flaco también es difícil es complejo escoge quieres estar gordo en enfermedad o quieres estar flaco y sano los dos son difíciles este tienes que trabajar un chorro este pues también es difícil porque te tienes que cuidar escoge estar enfermo es difícil muy difícil estar sano es difícil que escoges escoge tu dificultad escoge en que lugar quieres estar y eso si está en nosotros eso si está en ti y en mi Jorge y en tu auditorio en que podamos escoger cual dificultad queremos tener en la vida si batallar por dejar la hamburguesita y comer una ensalada eso es batallar o si no al rato estar tomando pastillas para curarte quiero llegar a un apartado de preguntas yo le llamo para que lo sepas en mi podcast preguntas vamos a decir digamos que son preguntas egoístas vamos a llamarlo así a veces dicen que son preguntas incómodas o que son preguntas con jerivilla pero realmente son preguntas construidas desde el amor que yo digo bueno si ya tengo el privilegio de tener este espacio para aprender yo para hacer sinergia con mi invitado pues deja es mi podcast entonces déjame preguntarlas a mí te voy a explicar por qué tú eres el dueño del balón tengo un amigo tengo una empresa de esos amigos que tienen aviones y un amigo le va muy bien tiene mucha lana y un día está es tercera generación tienen una de las empresas más grandes en Baja California de exportación y estaban haciendo todo el tema de gobierno corporativo y la transferencia hacia la tercera generación bla 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 y entonces contrataron a una doctora en temas de gobierno corporativo empresas familiares y se iban toda la familia en el avión yo me llamaba mucho la atención él fue mi roomie mucho tiempo le decía oye y cuánto costó eso cómo está el asunto y me dice no pues le pagamos un millón de dólares por esta mentoría ay cabrón yo no le creía dije no cómo alguien va a pagar un millón de dólares entonces me mandó a mí le dijo no aquí está lo que le pagamos estoy hablando que somos muy amigos y después de seis meses de tomar todo este curso y toda esta implementación le dije yo cuál es la conclusión cuál es el consejo no me tires un rollo dame el resumen de un millón de dólares yo le digo dame el consejo del millón de dólares tardó una semana en contestarme y al final me lo dio y me dijo el consejo es este esto es lo que aprendí yo con esto me quedo bueno tú estudiaste nueve años en Harvard la mejor universidad del mundo para muchos de prestigio qué consejo me das de nueve años de haber estudiado en Harvard con qué te quedas de esos viajes de esos maestros de esos cafés de esos cientos o miles de dólares de esos libros si yo no tengo la oportunidad de estudiar en la vida nueve años en Harvard por eso digo que es bien injusta estas preguntas cómo sintetizas un concepto un consejo de esos nueve años oye me tienes que dar una semana como tu amigo eres muy listo a ver mira simplemente si tú tienes una posición en la vida donde tienes un rol de liderazgo sé humilde sé humano trata a la gente como te gustaría que te traten pon los pies en la tierra y no importa qué marca sean tus zapatos siempre los pies en la tierra la humildad te hace grande la arrogancia acaba con los imperios y te puedo dar mil ejemplos de los griegos de los romanos y de muchos imperios que han desaparecido por arrogantes cuando piensas que estás en la cima es cuando empiezas a decaer entonces tenemos que ser humildes tenemos que levantar las orejas entender que nuestra gente puede más y mucho mejor que nosotros y si me preguntas qué aprendí que tengo mucha hambre de crecer de ser una empresa transnacional impresionante grande pero siempre con los pies en la tierra siempre con humildad siempre tratando con dignidad a la gente siempre tratando a la gente como humanos y ser una empresa como digo un verdadero verdaderamente humana donde haya valores donde no haya discriminación donde no se maltrate a nadie y eso yo creo que es lo que he aprendido la gente que más admiro yo la que más admiro es esa gente que verdaderamente vale muchísima lana pero que los ves y son uno más que dices yo soy igual que todos y que vienen y le dan un abrazo igual a la persona que le sirve el café o la señora igual al presidente de un país esas personas a mí me rayan esas personas me vuelan la cabeza esas personas me llevan a otro nivel de humildad de valoración porque el dinero insisto es una consecuencia es una cosa inventada por el hombre la paz interior no la paz interior la sientes y si puedes ser un líder con sentimiento y corazón eso es lo que aprendí en Harvard ¿por qué? porque me rodeé de mucha gente arrogante me rodeé me rodeé de mucha gente humilde sencilla me rodeé de mucha gente genios en los salones de clase me rodeé de mucha gente lo que le llaman street smart vivos o muy genios de calle y lo que yo aprendí era que yo quería ser como un cierto perfil de personas muy trabajador muy exitoso rompernos la cara juntos hacer un equipo hacer sinergia como tú dices pero siempre con los pies en la tierra siempre viendo a la gente ojo a ojo Simón si prendemos una máquina del tiempo y tenemos la oportunidad de volver tú actualmente tienes 48 años si podemos regresar a cuando tú tenías 38 años 10 años en el tiempo y en lo que creas en Dios en la energía en el tiempo en el cosmos en esta analogía de esta máquina del tiempo para regresar con Simón cuando tenía 38 años y tienes la oportunidad con lo que has aprendido estos 10 años de darte un consejo pero solamente tienes un minuto de amor de vida de hijos de sexo de fútbol de almanaque como la película es que regresa el almanaque apuéstale este que te dirías en un minuto cuál sería ese consejo tal vez te lo voy a resumir en 10 segundos que todo va a estar bien que todo sale por algo y por algo bueno que no vale la pena angustiarte tanto por cosas que no te deberías de haber angustiado yo pasé noches enteras sin dormir pensando en que se iba a destruir el mundo y que se iba a caer el planeta por cosas que no puedes controlar hay cosas que sabemos y hay cosas que no sabemos hay cosas que sabemos que sabemos hay cosas que no sabemos que no sabemos entonces tú puedes si yo quiero saber qué hay adentro de esa hoja yo puedo saber que hay algo ahí adentro pero abrir investigar y resolverlo pero si no sé que existe no lo puedo investigar si no sé que hay algo no lo puedo investigar entonces hay cosas que tú no sabes y hay cosas que no sabes que no sabes estoy entrando un poquito en filosofía perdón pero ahí es donde yo creo que tenemos que poner el dedo en la llaga en donde tú quieres investigar y llegar a una meta en donde tú te sientas en paz y todo va a estar bien las cosas nos angustian y todo va a estar bien todo pasa y todo pasa para bien como dicen en inglés this too shall pass todas las crisis que crees van a pasar y van a estar mejor o peor pero es la vida de eso se trata y yo creo que la angustia mata más que cualquier otra cosa Simón de todas las frases que tiene tu libro ¿cuál es la frase que más te gusta a ti? yo tengo muchas frases pero siempre cuando me dicen una frase si pudieses ser recordado con una frase yo digo tu repetición es tu reputación ese es mi éxito pero el bien individual está en el bien común lo utilizo mucho siempre hay más de lo que crees ahora sinergéticos compartir es bueno pero tu repetición es tu reputación ¿cuál sería la frase de tu libro? yo creo que es cuando consigues lo que quieres es la vida dirigiéndote y cuando no consigues lo que quieres es la vida protegiéndote yo creo que esa es una de las frases más poderosas que hay ¿no? o la otra que me encanta es dos cosas te definen tu determinación cuando no tienes nada y tu actitud cuando lo tienes todo ¿no? y digo tengo muchas ¿no? este lo que dije hace rato haz lo que es difícil y tu vida será fácil ¿cómo organizaste el libro? por eso te he pasado yo el libro quiero que hagamos una dinámica a ver aquí tengo uno abre el tuyo yo lo abro el mío acá porque quiero que quiero que la gente vea esta joya la verdad es que me encantó gracias cuando cuando lo vi o sea ¿cómo lo estructuraste de tal manera? al final están todas las frases me di cuenta correcto como una recapitulación pero que en cada página trae una frase señalada en verde fíjate que primero hice la historia ¿no? primero redactamos toda la historia y luego hice algunas injerciones de las quotes que más me gustaban en donde quedaba la historia porque yo quería transmitir mensajes fáciles y que la gente se pueda memorizar rápido entonces si tú abres la página que quieras digo escoge una página la 118 118 vamos a la 118 y casi todas las páginas tienen alguna frase fíjate hasta que potente cabrón le diste al clavo la queja trae pobreza la gratitud abundancia ¿qué tal esa frase? uff yo creo que es potente para ser exitoso y sobre todo para ser feliz es importante la gratitud solo estoy leyendo lo que está subrayado a veces las personas se ponen en tu contra y eso te ayuda a crecer para que seas mejor ser humano si lo entendemos así es una excelente manera de ayudarte eso es lo que está subrayado solamente en esa página que tú escogiste 118 escojo otra página 189 random 189 vamos a ver que hay en la 189 la 189 dice fíjate que es la que platicamos de la muerte el precio que tenemos que pagar por vivir es morir el precio que tenemos que pagar por amar es sufrir entre más profundo sea este dolor más inmenso es el amor por quien se va yo estaba hablando en este momento del libro de que perdí a mi padre y que me sentía muy, muy dolido estaba yo destrozado pero qué bonito sentir ese dolor por alguien que quisiste tanto la gente que se va y no sientes nada pues es porque no hubo amor entonces es el precio que tenemos que pagar y la otra frase que puse es el día que nacemos comenzamos a morir es una frase que mucha gente concientiza durante su día así es pero si quieres hacemos una más y seguimos y ya con lo demás escoge otra la 123 123 123 123 mira esta a veces ganas perdiendo y no hay manera de fallar si das todo de ti a veces ganas cuando pierdes cuando pierdes tú dices puta porque perdí me fue mal a veces ganas porque si das todo el 100% no tienes por qué fallar familia sinergética es el quinto libro que yo recomiendo en cerca de 212 entrevistas yo lo he leído se lo recomiendo bastante ¿qué significa para ti uno más uno es igual a tres? es un estilo de vida Jorge yo creo que eso es exponencializar yo creo que eso eso nos da una lección en el universo yo solo no puedo hacer ni cerca el 50% de lo que lo podemos hacer tú y yo juntos yo creo que el mundo está hecho para hacer equipos para hacer alianzas para hacer sinergias y si logramos hacer esas sinergias de manera correcta vamos a trascender como seres humanos si no lo logramos hacer no funciona una persona sola nunca hubiese podido hacer lo que hemos hecho como seres humanos en conjunto entonces eso significa significa el poner lo mejor de ti lo mejor de mi al servicio de los demás eso significa uno más uno es igual a tres Simón si tú eres una persona plena feliz que está en el presente lo hemos hablado durante este episodio si tienes la oportunidad de saber que hoy es el último día de tu vida y te avisan y te dicen sabes que tienes la oportunidad de escoger con quien tú quieras pasar el último día de tu vida pero solamente puedes ser una persona viva o muerta con quien te gustaría pasarlo y por qué fíjate Jorge que es chistoso pero cuando me diagnosticaron con lo que tengo todos los días pensaba que era el último día de mi vida entonces siempre decía tengo que pasarla bien en donde esté y con quien esté y tengo que estar en paz en el lugar que esté y despedirme como si fuera la última vez y saludar como si fuera la primera vez y logré vivir así porque pues es un diagnóstico y eso cuando tienes eso te cambia la forma de ver tu mundo ¿no? yo no escogería una persona yo dejaré que la vida me lleve a donde tengo que estar porque la vida es perfecta la vida te manda los mensajes que te tiene que mandar entonces ¿por qué voy a escoger yo con quien voy a acabar mi vida? yo creo que vas a estar rodeado de amor ¿no? al final de tus días si es lo que sembraste es lo que vas a cosechar si tú siembras manzanas vas a cosechar manzanas si siembras peras vas a cosechar peras si siembras amor vas a cosechar amor si siembras odio vas a cosechar odio ¿qué quieres tú para tus últimos días? ¿qué quieres para cuando tengas que salir de este planeta? ¿qué quieres para trascender? ¿estás listo Jorge tú y tu auditorio para morir hoy? si estás listo estás pleno si no estás listo porque tienes un pendiente en tu familia estás mal con tu señora estás mal con tu mamá o con tu papá tienes algún tema tuyo que tienes pendiente por resolver entonces no estás listo para trascender el día que estamos listos lo sientes sientes que está todo en orden y cuando está todo en orden entonces puedes trascender no necesariamente estoy hablando de temas de chamba estoy hablando de temas personales de amor, de energía de estar en paz en tus relaciones personales de no tener conflictos de no tener enemigos de soñar en grande de respirar profundo y decir puta si esta fuera mi última bocanada de aire ¿qué diría? yo la verdad diría qué chingona vida tuve y diría así un gran gracias y me despediría con una con una gran sonrisa lo voy a resumir rápido si es que se puede pero se podría literal hacer una película de mi vida pero yo soy un chaval normal literal hice seguí las reglas ¿no? colegio instituto universidad aunque me voy a saltar la parte yo de pequeño corrí en motos desde pequeñito nuestro sueño era correr en motos profesionalmente con mi padre mi padre se dejó todo por ese sueño se hipotecó la casa préstamos todo llegamos a correr una carrera mundial como invitados lo hicimos muy bien para ser mi padre una caja de herramientas ¿vale? pero al final resumo toda esa etapa muy brevemente con 17 y 18 años tuvimos que dejarlo bueno teníamos dinero es un mundo en el que no vale ser bueno habíamos demostrado mucho pero ahí nunca va a venir nadie a cogerte y decir ven para acá a menos que vengas con dinero eso ese parte lo dejamos ¿qué pasa? yo dediqué toda mi vida a un propósito que era ser piloto de motos wow imagínate desde los 3 años montando un moto con mi padre mi madre mi hermana se sacrificaron no tuvieron mi madre ninguna bolsa mi hermana ¿sabes? todo el dinero iba para allá préstamos entonces mi padre al final llegó a un punto que se arruinó ¿vale? se arruinó y de punto de que apaga las luces mucho sufrí ¿sabes? yo lo veía y ahí pasó mi nueva etapa que ahí tuve una crisis pues digamos existencial es como que sentido tiene porque yo empecé la universidad forzado estudié periodismo que lo dejé en el último año hice 4 años y lo dejé antes de acabar porque empecé a trabajar de prácticas en un empleo me pagaban 400 euros al mes era media jornada cuando acabara la carrera me iban a subir a 600 euros y ni siquiera me daban jornada completa yo me había atrapado en un empleo que detestaba veía a la izquierda un hombre con 55 años que llevaba 30 años en ese empleo y odiaba su vida podía ver su cara entonces yo me dije ¿qué me espera? ¿sabes? que es esto ¿no? porque yo toda la vida tenía un sueño tenía una visión ser piloto de motos y ya se había ido ahora me veía una persona normal y me sentí yo en ese momento yo nunca me quise quitar la vida pero poder comprender a gente que no tiene sentido su vida ¿vale? puede comprender entonces yo ahí yo siempre he sido un fanático de las motos y en cuanto tuve conciencia de los coches y en cuanto supe de Lamborghini eso es algo que yo quería siempre un Lamborghini ¿no? de ser típico de pequeño quieres ser rico y quieres un Lamborghini es lo que quieren los niños ¿no? y claro yo decía tío si trabajando así yo aunque trabaje 80 años me podía comprar un Lamborghini y si no gasto nada o sea es irreal no es real es imposible entonces digo ¿cómo lo hace esta gente? ¿sabes? tiene que haber algo distinto so yo desde los 13 años vendía carcasas de móvil siempre he hecho trapicheos siempre he sido un emprendedor porque mi padre lo era y aprendí de él ¿vale? pero hice de todo persiguiendo el dinero y al final nunca vino el dinero en grandes cantidades ni mucho menos so yo ya estaba cansado de eso y pise al gimnasio con 20 años y fue pisar el gimnasio y eso fue como lo único que quería hacer cuando estaba en el gimnasio se me olvidaba todo el mundo yo estaba en el gimnasio con mi música cuando entraba en flow y entraba en el bombeo y entraba en el momento sabes que no todos los días pasa pero cuando entraba en el momento era como yo las mancuernas y era como por eso digo el bombeo es la cura porque el bombeo es la cura porque si la gente no sabe vivir la frecuencia emocional del ser humano las vibraciones la única manera de subirlas es con ejercicio vale es la única manera de subir tu nivel de vibración emocional so dije yo voy a dedicarme al fitness yo voy a vivir de esto en España nadie hacía esto yo tomé un batido de proteína y se creían que me drogabas o la cultura en cuanto al fitness en esa época hace 12 años era inexistente entonces se me dio la vena y me la agregue a Australia vendí todo mi coche que tenía todos mis ahorros y me la agregue a Australia eso sin preguntar a nadie eso dije a mis padres lo estoy resumiendo mucho pero me fui a buscar la vida estudié entrenamiento personal allí y en dos años construí a una locura o sea a estar haciendo unos 15.000 dólares 18.000 dólares al mes como entrenador personal y no había acabado ni siquiera el título de entrenador y todo porque llevaba años de pasión apasionado y me apasionaba cubrí una baja de un entrenador lo reventé me quedé con casi todos los clientes o cogí toda la clientela de un entrenador que estaba su estaba trabajando por él cuando se iba de vacaciones no sé como lo llaman y básicamente crecí muchísimo esos dos años me aislé me quedé solo del mundo de mis padres de mi familia dejé a mi novia dejé la universidad dejé mis amigos dejé mi país dejé mis ahorros dejé todo esa es un poco mi historia trabajé de todo fregando platos haciendo zumos todo tuve hasta tres trabajos en Australia mientras iba a la formación al colegio de entrenamiento personal mientras hacía todo ¿vale? entonces esa época fue la que construyó digamos el nuevo ya dos ¿no? en una época en la que en el peor momento me quedé con 50 dólares en la cuenta de banco en Australia solo ¿vale? fue la única vez que pedí dinero a mi padre le pedí 500 dólares para poder pagar la renta que era una habitación que compartía yo vivía en hostales compartía literas ¿sabes? yo no vivía lo mínimo posible yo analicí malas decisiones competí en culturismo abusé de anabolizantes desarrollé un trastorno mental estaba cegado me gasté todo el dinero ahí no veía otra cosa y acabé sin dinero con la salud he hecho una mierda eso fue como mi fondo más fondo esos 500 dólares que mi padre me dejó pagué la renta se lo devolví al mes dos meses yo no sabía después de años me dijo que tuvo que pedir un préstamo para darme 500 dólares para darse una idea de la situación en la que estaba mi padre de abajo y de ahí empecé a remontar para arriba yo siempre llegaba creando YouTube Instagram desde que empecé en el fitness desde 2014 o por ahí empecé a postear la diferencia entre mí y el resto del mundo hoy en día todo el mundo empieza a podcast o YouTube o Instagram porque quieren ganar dinero es como hacemos esto porque quiero ganar dinero yo lo abrí porque quería compartir mi pasión porque me quedé solo eso quería hacer amigos que les gustara fitness eso con años creó una comunidad de amigos yo ayudaba a la gente y yo sé si no sé si tardé cuatro años o cinco años o seis en hacer 300 dólares al mes como coach online de fitness ¿qué pasa? que a mí la gente llega un momento que no para de decirme bro, entréname entréname porque yo había construido un gran físico yo bro, pero yo estoy en Australia tú estás en España en Estados Unidos ¿cómo te vas a entrenar? ven a no, no, pero entrename online ¿se puede entrenar online? y yo yo le mando la dieta digo que entrenar y se puede y empecé a hacer eso y poco a poco fue construyendo hasta que yo me fui de Australia a los dos años ¿vale? de vuelta a España porque no me sentía fíjate yo toda la vida he persiguido el dinero ¿no? como todo el mundo ahora tenía el dinero ¿no? hacía 15.000 20.000 dólares al mes australianos allí pero no tenía todo el día trabajando en el gimnasio no podía viajar nada y empezaba a detestar el gimnasio el fitness empezaba a detestar lo que amaba y me sentía mal no me sentía feliz no me sentía completo yo pensaba que era que echaba en menos a mi familia y que no podría vivir a lo mejor sin ellos y volví dejé todo allí otra vez después de haber construido todo eso arriesgando que si vuelvo luego no están los clientes etc y toqué España y fue tocarlo y un día o dos y dije me voy ¿por qué? porque estaba todo igual o sea yo había en dos años avanzado más que en toda mi vida o que en toda mi vida habría hecho en España por el entorno que tenía porque en España genera 15.000 20.000 dólares al mes eso no lo hace nadie en aquella época ¿sabes? eso no era normal para nada y volver y ver a todo igual es como si el tiempo se hubiera parado y yo dije ya vi que ese no era yo ya yo no puedo estar aquí porque la gente está hablando de fiesta de no sé qué y yo ya había pasado esa mierda ya no salía no me drogaban en aquel entonces se me volvía a ir a Estados Unidos y todo el mundo me decía yo siempre he ido en contra de todo el mundo no hagas esto no hagas esto no hagas esto y me fui a Estados Unidos porque era mi sueño siempre Los Ángeles Venice Beach California y pero ¿por qué no vuelves a Australia? porque ahí ya tienes todo no tienes visa en Estados Unidos nada y me fui me fui a Estados Unidos y otra vez construí de cero de los tiros subiendo muy rápido pero en Estados Unidos el primer empleo que tuve fue en un shop de tintar cristales yo vendía los tintes de cristales a cash porque no tenía papeles ¿vale? era una visa de visitante y el segundo empleo de hecho me lo dio un alumno que acabo de entrenar con él que vino a la mastermind me vio en el gimnasio y me dijo bro tienes que venir a trabajar con medio y gogo y me dio trabajo de stripper en la noche yo tenía ese trabajo en el día luego la noche ¿stripper? sí, stripper yo ya había sido stripper en Australia o sea ya lo había hecho pero yo he trabajado una vez hice una lista en YouTube y he hecho como más de 55 empleos distintos ¿cómo es trabajar de stripper? pues stripper tienes que tener un buen cuerpo obviamente y trabajar stripper depende de lo que hagas hay veces que bailan a veces que haces despella de soltera yo hacía mucho despella de soltera en Australia yo iba a un hotel y había 30 tías en una habitación y yo soy el stripper y haces un baile a la que se casa y se ponen todas tontas y eso es el stripper ¿no hay sexo? hay sexo cuando quieres bro si eres el stripper todas quieren pero eso depende de ti o sea sí depende de ti pero es eso por ocio ¿sabes lo que te digo? pero el stripper vas ahí te pagan por bailar hacer el show y te vas ahora que una vez tú quieres darle a una le puedes dar a una como si tú le das a una ¿sabes? es muy fácil eres el stripper te están pagando porque vayas ahí porque le gusta tu cuerpo ¿no? entonces compaginaba esos dos trabajos y he llegado a un momento en el que mi coaching online me hacía a lo mejor 2.000, 3.000 dólares al mes pero con eso no vives en Los Ángeles no vives no pagas casi ni la renta con eso yo compartía habitación y pagaba 2.000 dólares ¿vale? eso ¿qué pasa? en ese momento hubo un evento en Los Ángeles yo era nuevo todo esto de mentores y profesores que tenían resultados porque yo venía de educación en la que tu profesor tiene una panza y viene en un seacorola y genera 1.000 euros al mes de profesor y te está enseñando algo que él nunca ha hecho qué fuerte y la gente está dormida en la Matrix ¿sabes? y luego ven a un chaval como yo que lleva tu casa en mi mano ¿sabes? que tengo una warehouse de 7.000 square feet que son 22.500 dólares al mes solo para almacenar mis 11 coches vivo en una mansión que son 55.000 dólares al mes y tengo dos casas compradas en Vegas que nunca voy pero claro luego ven a un chaval como yo y dicen eso es mentira eso es falso la gente está tan dormida y eso es vende humo pero pero y que es la educación tradicional vas a la universidad a estudiar business y tu profesor no ha construido una empresa y ha generado un millón de dólares una empresa en su vida si tú no generas varios millones de dólares al año con tu negocio enseñar es como no eres un maestro de eso ¿sabes? pero la gente está muy dormida y por eso a mí me encanta despertarles porque realmente lo que todo el mundo quiere es el dinero por eso hacen todo por el dinero el sistema les educa para trabajar por dinero para luego trabajar por una mierda de dinero pero bueno el caso es fui al primer evento yo en un evento digital de emprendedores yo creo entonces esto 2017 2018 por ahí ¿vale? y tiene un amigo que tiene un maserati rojo descapotable y para mí era como un maserati rojo descapotable este tío está partiendo ¿sabes? en aquel entonces y digo ¿cómo lo has hecho? y su tío le había enseñado todo en el real estate y tenía un edificio y dice bro mi tío fue mi mentor y me enseñó todo y le dije ¿mentor? ¿cómo que mentor? y dice sí mentor mi profesor y yo bro yo tenía profesores y no me han enseñado nada ¿sabes? pero entonces el mentor es un profesor que tiene pasta eso sí que mola ¿sabes? entonces como bro ahora eso eso me me hizo un clic ¿sabes? como porque yo en España y aún hoy en día yo no sé en México pero está el este de un coach o un mentor que no está atado a una universidad del fucking sistema de la Matrix es humo ¿sabes? que es increíble pero entonces ahí abrí los ojos y entonces después me dijo eso y casualidad no coincidencia no, no hay no existen coincidencias no existen las casualidades no existe la suerte todo pasa por algo y todo es perfecto hasta las peores cosas que te pasan si muere tu papá es perfecto ¿no crees en la suerte? no hay suerte y todo es perfecto absolutamente todo por muy negativo que sea cuanto más negativo es mejor porque eso es Dios que te está preparando le da sus batallas más duras a sus mejores guerreros si es una persona que no lo ha pasado nada en su vida nunca nunca puede hacer nada porque no es fuerte tú te haces fuerte a través de sufrir por eso yo mi rutina diaria es sufrimiento cuatro y media me levanto todos los días voy a gimnasio dos veces al día leo y reflexiono todos los días no bebo alcohol no me drogo no salgo de fiesta estoy todo el día trabajando en mí o trabajando para otros o ya está no hay más entonces me hizo un clic y me salió un evento de emprendedores y hostia yo quiero yo quiero esto ya estaba empezando mi negocio yo quiero saber cómo puedo crecer esto porque estaba estancado total fui pues no tenía nada que ver con el fitness entiendes eran negocios online y yo no tenía ni pajotera idea de nada estaban hablando de cosas que yo no tenía ni idea y ROIs y no sé qué y yo no sé ni qué decía no tenía ni idea de nada y me acuerdo que salió un tío escenario y generaba un millón al año un millón al año me cago en la leche eso es un dineral y yo ahora si yo hago un millón al mes y a mí en aquel entonces un millón al año decía un millón al año haces lo que quieres entonces la cosa es cuando bajó de escenario le pude ver le pillé y tío o sea me puedes dar un consejo y le empecé a contar lo que yo tenía era como bueno yo hago fitness hago programa y dice no no que me da igual lo que hagas y yo como ¿tienes un servicio o tienes un producto? y yo no entendía muy bien la diferencia y dice ok ¿vendes algo físico? y yo no no servicio servicio fíjate en aquel entonces no sabía ni muy bien la diferencia ok entonces ¿cuál es tu oferta? y yo ¿qué oferta? yo no te hago oferta pensando que la oferta es un descuento y me dijo mira esto es muy simple vale me da igual que servicio tengas es todo igual y yo me quedé como ¿cómo que es todo igual? no entendía en aquel entonces me dice tienes que hacer una oferta que sea tan buena que la gente se sienta tonta diciendo que no ¿sabes? y eso al principio no lo entendí muy bien pero después me fue diciendo clic y clic y hostia en plan lo que yo vendo yo no lo hago ¿sabes? era como yo ayudaba a la gente a cambiar su cuerpo y como había cambiado yo mi cuerpo no era como le daba a la gente o sea yo le daba una dieta estructurada una rutina que yo no seguía yo daba eso porque pues era como lo hacía pero no era exactamente lo que yo hacía en aquel entonces era más como les doy esto pero no les voy a de verdad enseñar como yo lo hago para que me tenga que seguir pagando ¿entiendes? eso es como opera todo el mundo es como lo voy a enseñar pero no mucho para que me necesite entonces cambié y dije no no ahora voy a enseñar a la gente lo que yo hago y les voy a dar todo y pasé como de de verlos como clientes a verlos como un amigo ok ¿sabes? y eso fue lo que empezó puh 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 y literalmente yo que sé en cuestión de meses estaba haciendo ya 30k al mes y de ahí subí escalera más de 50 60k al mes y yo creo que me quedé más o menos entre 60k a 100k al mes ya durante unos años ahí es cuando me hice millonario y en 2018 cumplí el sueño y me compré mi primer Lamborghini no, en 2019 lo compré el primer Lamborghini Cash 215.000 dólares ¿cómo se sintió comprar el primer Lambo? pues fíjate cuando yo no lo estaba pensando o sea estaba todo sumergido en mi día a día que yo no estaba pensando me quiero comprar un Lambo o me lo voy a comprar de hecho no creía ni que me lo pudiera comprar aún no me había puesto a ver no conocía a nadie que se hubiera a comprar un Lambo yo no sé cuánto tienes que estar ganando para comprar un Lambo ni nada o sea si en aquel entonces había meses que rozaba los 100k al mes y aquí la peña en Miami se compra Lambo si no hace una puta fucking mierda o sea te ves de gente que compra un Lambo que lo alquila y vive en una en una warehouse con el Lambo que son brokies literalmente o sea es un chiste lo que hay aquí en Miami la gente es en las redes sociales yo entiendo porque la gente no confía en nadie porque el 99% son humo ¿sabes? literal la gente no tiene dinero pero muestra que tiene dinero ¿sabes? es así de simple pero el caso es dicen que en Miami hay mucho show off sí es muchísimo show off la mayoría yo llevo en Miami nada ya todo Miami me conoce y yo bro pero si en Miami no tenían todos mucha pasta pero no todo el mundo llega en el SVJ ¿sabes? al restaurante con una mujer como tú con amigas como tú con Richard Millis que hay claro pero no como la gente se piensa bro no como la gente se piense luego hay niveles y niveles ¿sabes? uno de mis 11 coches es el SVJ que es un aventador que son un millón de dólares y lo he comprado cash no está financiado eso hay niveles la gente ve un Lambo y ve un Lambo y se creen que los dos tienen el mismo dinero no tiene nada que ver el Lambo que ven es mi muñeca ¿sabes? entonces la gente ¿cuánto vale tu reloj? 250k este Richard Millis la gente ve un Lambo y se creen que ya es rico ese es el problema por eso le estafan ¿entiendes? pero no saben a lo mejor cómo se compra ese Lambo o nada ¿sabes? entonces es problema la gente porque no investiga la persona de dónde viene pero bueno donde me había quedado es yo me dieron a través de una empresa que colaboré me dejó un huracán un día una empresa yo no pagué pero yo le hice promoción joder lo probé y dije bro eso es una locura entonces ya fue como que la mente es tal y y ya de repente bro literal a las semanas se me pasó por la cabeza vamos a comprarnos uno pero no sé por qué algo me dijo mi conciencia que al final tu conciencia la hago de Dios mi mujer me había estado apoyando desde nada ella cuando empezó conmigo yo no tenía nada vivía un hostal y de hecho me dio vergüenza a decir que hay un hostal me puse las pilas y a la semana me mudé a una habitación y ya le dije aquí vivo ella no sabía que vivía en un hostal y ella me venía a recoger en un Honda Core del 2010-2012 que no tenía ni airbag el volante tenía como una raja porque el airbag se había explotado y la había arreglado y no tenía ni airbag yo no tenía un scooter ella me recogía en su coche el caso es ella estuvo conmigo o sea ella se quedaba en casa porque me podía sacar a cenar y ella nunca había tenido un coche bueno y yo ya tenía un Corvette vale entonces iba a comprar el Lambo y yo bro ella sigue con una mierda de coche o sea entonces dije no podría haber comprado el Lambo en ese momento pero no lo compré que era como el sueño desde que era un niño pequeño y le compré un Range Rover y se lo regalé y me acuerdo que de recordarlo me pongo emotivo pero o sea no puedo o sea una emoción comprarle ese coche ¿sabes? luego me compré el Lambo una semana después y no me dio lo mismo o sea me emocioné pero no me emocioné por la misma manera que cuando lo compré ahí al coche cuando le hice algo a ella ¿sabes? y y ese fue el primer coche que compré el primer Lambo que compré ¿sabes? y de ahí ¿qué pasa? que ahí ya era como yo soy un chaval normal bro fregaba platos ¿sabes? entonces tenía el Lambo tenía la casa el Rolex la mujer viajaba las amigas y yo pensaba que lo estaba partiendo porque iba en un yate y me estaba y hacía cocaína del fucking culo y las tetas de las amigas y con mi mujer y tal y yo digo soy el puto amo ¿no? el lobo de Wall Street ¿no? es como es la película literal y poco sabía que me estaba destruyendo ¿sabes? me estaba destruyendo porque ¿qué pasa? yo como crecí como me hice millonario fue estando con mi gente ¿vale? ¿te acuerdas? como pasé de clientes a con mi gente es por lo que me hice millonario ¿y qué pasó? que empecé a meter un equipo por esa avaricia del dinero ahí fue la primera vez que yo me hice millonario siendo un niño ¿vale? y cuando dejé de ser un niño y dije hostia hago mucha pasta tal esto es serio ¿no? tengo que tomármelo serio tengo que hacer una empresa y tengo que hacerlo todo serio y tengo que estructurar como les vendo y tal entonces empecé a a estructurar si tú me sigues en Instagram tú ves que me suda la polla todo es como no hago me da igual o sea me levanto mi mansión y me echo una meada y lo grabo porque me apetece me da igual hago todo como si fuera un niño me da absolutamente igual ¿te grabas? o sea no me grabo la polla ¿sabes? pero me grabo meando y ¿quién no quiere mear en su mansión de 20 millones de dólares mirando Miami? es la polla ¿sabes? mola ¿por qué? porque mola ¿sabes? entonces soy un niño soy un niño con dinero y nunca voy a dejar a ser un niño porque ese es el problema que la gente son adultos cuando vienes al mundo eres un niño y un niño actúa de manera natural no normal o sea tú vienes de manera natural que Dios te trae al mundo no tienes miedo dices la verdad tienes fe y todo es posible esos niños ¿verdad? sí, sí, sí están jugando y tienen un lambo ¿y qué pasa? llega el adulto de turno y le educa a tener una panza a no tener fe y a toda esa mierda ok le normaliza su normalidad sí entonces ahora le hace un adulto normal y ya le ha capao ¿entiendes? yo me volví a hacer un niño y es como actúo si te fijas yo actúo como un niño que es como tienes que actuar ¿eso qué pasa? que puse un equipo automaticé mi negocio puse un equipo a atender en los emails yo ya no hablaba con mi gente era un software que hacía las dietas yo ya no hacía nada entonces ¿qué pasó ahí? ¿qué gané? tiempo tiempo ¿vale? entonces ¿qué pasa? gané tiempo pero ya hacía el contenido como siempre y se hablaba mucho tiempo ¿sabes? y al final con el tiempo viene el aburrimiento y con el aburrimiento vienen los deseos y con los deseos vienen los vicios sí solo voy a beber un poquito y tal y cambias el entorno y al final te ves hundido en cocaína en drogas cae más cae más hasta el punto en el que yo literalmente hacía dos, tres veces cuatro veces a la semana cocaína y no te das cuenta pero te va destruyendo todo de negocio todo y a un punto que iba en la moto un coche me atropelló y ese fue antes de eso casi me voy de sobredosis dije yo no iba a hacer más drogas tal lo dejé por unas semanas luego hice un poco otra vez y estaba en mi moto yendo al gimnasio y me atropelló un coche yo no vi nada y a mí me parece muy extraño porque yo soy un piloto de motos y yo no voy conduciendo por la calle como un inútil sin prestar atención a nada yo sé que hay en todo momento en todo lugar un piloto bueno de motos que conduce en la calle está alerta él sabe todo lo que hay a su alrededor todo el momento y en ese momento eran las siete de la tarde no había ningún coche me había fijado yo siempre voy mirando el otro visual en la autopista no había nada saco el desvío subo la rampa paro en el semáforo y yo sabía que no había nada de repente es así y ¡faz! yo no me di cuenta de nada pero un coche me arrolló por detrás yo estaba parado y ya cuando me desperté estaba en el suelo y me intenté levantar y no podía levantarme no podía mover la espalda no podía levantarme eso me llevó a la ambulancia y seguía la ambulancia y no podía levantarme ok yo en aquel momento yo pensaba que no voy a poder andar nunca más porque yo me he caído muchas veces en moto y nunca me ha pasado eso yo me he caído a 260 kilómetros por hora en una moto y me he quedado inconsciente y me he levantado y me he despertado y me he levantado pero siempre me he levantado yo sabía que era algo serio ¿sabes? porque no era mi primer accidente tengo huesos rotos o sea para mí caerme en una moto es algo normal cuando corres en moto estoy acostumbrado a eso ¿sabes? llegué al hospital me hicieron un escáner me pusieron en la camilla y en ese momento fue como me daba igual todo el lambo el dinero todo lo único que quería era estar bien era como yo nunca había pasado para pensar si creía en Dios o no creía era como yo a mí me dejaba en paz llevo mi bola y ocurro y a mí me da igual todo ¿sabes? esa era mi mentalidad pero en aquel momento yo creo que fue la primera vez en mi vida que era como que pedí que lo único que quería era levantarme de ahí y ir con mi mujer y ya está o sea estaba en un momento en mi vida que era un desagradecido ok porque no apreciaba lo que tenía solo quería más dinero más dinero más dinero y eso es el diablo el dinero ¿vale? cuando solo ves el dinero estás de la mano del diablo y bro de repente me incorporé en la camilla y me levanté tenía todos los tubos todo yo quítame todo esto me quité todo esto y me fui salía andando mi mujer venía de viaje justo venía de viaje que casualidad ¿no? justo ella venía de Los Ángeles porque cuando tuve la siguiente estaba a llegar y justo llegó más o menos cuando yo salí me recogió en el hospital y de ahí adelante era como volví a ser ese niño y cada día daba gracias porque tenía un día más ¿no? ok entonces todo cambió ahí dejé las dejé las drogas dejé toda esa mierda volví mandé a tomar por culo todo el equipo volví a hacerlo todo yo y de ahí aquí el crecimiento ha sido o sea algo que no o sea tú no puedes hacer un humano no puede hacer sin la ayuda de Dios lo que he hecho yo no tiene ni sentido para una persona normal ¿sabes? y aquí estamos es enseñando a la gente despertando a la gente lo que tú me has dicho me encantan los negocios pero yo no lo acerco como un negocio sino lo acerco yo no cierro ventas yo creo relaciones yo muchas veces digo que no a 10.000 dólares 20.000 dólares no gracias no, 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 no quiero porque no quiero crear una relación contigo porque me da la intención de la persona ¿sabes? yo solo cojo el dinero de una persona si quiero crear una relación con esa persona y si sé que yo le puedo ayudar sí en la historia que tú me cuentas hay muchas hay muchas dudas o muchas cosas que se me hacen sorprendentes pero quiero regresar a un momento en el que ¿quién te enseñó? o si eso ya se trae cuando rechazaste el sistema o sea yo vi un video tuyo lavando platos sí este hay mucha gente que está en el sistema sí pero dices y se queda dormido ¿tú por qué despertaste? bro yo no sé yo desde pequeño sabía que iba a hacer algo grande o sea yo estaba en el colegio y era un perdedor ¿sabes? en el colegio están los que molan los que no los que están en el banco son unos frikis ese era yo con las gafas con mis amigos y yo estaba ahí yo no jugaba bien al fútbol no ligaba era como un loser ¿sabes? que el colegio no es la vida real los que estén viendo esto en el colegio el colegio no es la vida real todos los empollones o todos los cool del colegio salen luego a la vida real y habrá que verles sí yo sabía que iba a hacer algo grande ¿sabes? como espérate que esto se acabe como esto no es la vida porque ¿qué pasa? que yo era un niño pero yo corría en motos yo me exponía a la muerte cada dos por tres yo fui un niño que creció muy rápido ¿me entiendes? y yo siempre sabía que iba a hacer algo grande que yo no podía venir a este mundo para hacer una mierda porque yo me había visto en las motos que hacía cosas increíbles con mi padre llegar a carreras de campeonato de España en el mundial estar a dos segundos de la pole del mejor equipo con la mejor moto y eso es algo eso es algo insano ¿sabes? para los que entienden de motos los que les gustan las motos ir con una moto artesanal con tu padre y ir al mundial y estar a dos segundos de la pole posición en un equipo que lleva millones de dólares eso es una locura ¿sabes? entonces yo sabía que yo podía hacer algo que tenía fe y por eso yo no iba a aceptar un trabajo de mierda pero nunca lo acepté el día que tú tiras la toalla y aceptas te conformas con lo que tienes has perdido yo siempre digo tienes que tienes que ser agradecido con lo que tienes pero tienes que siempre estar insatisfecho con la idea de no progresar ¿qué le dices a toda la gente que está en su trabajo insatisfecho que se encuentra en piloto automático que se encuentra dormido que se encuentra con panza que se encuentra sobreviviendo que están eso sobreviviendo y la única persona que les puede sacar de ahí son ellos y que el trabajo infunde el valor y que ellos se merecen eso si quieren cambiar eso es muy simple tienen que cambiar ellos tienen que dejar de hacer todo lo que están haciendo yo entiendo que no saben lo que quieren hacer y yo a mí también me jodía mucho me reventaba mucho ver a gente decir ah pero pues no me ha dicho lo que tengo que hacer ¿no? es bueno yo les digo exactamente lo que tienen que hacer tengo 90 a tu premión que es mi masterclass gratis de 90 días en mi web y les digo exactamente lo que tienen que hacer y es algo así te lo voy a resumir levantarse a las 5 de la mañana ir al gimnasio leer pero leer algo de desarrollo personal de una actitud mental positiva leer sobre alguien que ha obtenido resultados que sabe vivir ¿vale? en 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 Marco Aurelio la filosofía estoica toda esa gente sabe vivir ¿entiendes? aprende a vivir ¿ok? ponte en tu mejor forma física aunque tendrá que ver el físico todo el cuerpo es el templo de del Espíritu Santo es 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 el templo del alma si tú estás destrozando el templo del alma tú nunca vas a saber quién eres porque el alma es quién eres sí entonces es un proceso en el que tú tienes que conocerte a ti mismo redescubrir quién eres más que conocerte a ti mismo porque tú ya estás ahí es cuando naciste está tu alma ahí entonces ese es el proceso es un proceso interno en el que primero tienen que crear el hombre que admiran y respetan o la mujer que admiran y respetan para después dársela al mundo entonces el hombre que admiran no es un empleado con panza que genera una mierda ¿verdad? nadie admira eso ¿qué admiras? un tío que no falla un tío que se levanta antes que el sol todos los días un tío que tiene confianza y un tío que está en forma un tío que tiene fe un tío que entra en una sala y da fe si una persona con una panza entra en una sala queda vamos a apuntarnos al gym así nos vemos como él no bro yo entro en una sala y todo el mundo se quiere apuntar al gym joder si voy al gym me va a ver como eso si puedes si vas allí puedes al gimnasio es crear ese hombre y mujer primero y después dárselo al mundo es muy simple realmente pero es trabajo que la gente no quiere hacer cuando fuiste a un evento cuando fuiste a un taller y viste a una persona que decía yo hago un millón de dólares al año te voló la cabeza te voló la cabeza y tú dices hoy puedo hacer un millón de dólares al mes ¿cómo se siente hacer un millón de dólares al mes? ¿cambia algo de hacerlo al año o al mes? no cambia nada de hecho de hecho estaba hablando con mi mujer el otro día de lo simple que era la vida antes ¿sabes? la gente se piensa que el dinero es la solución a todo cuando no es la solución a todo o sea una vez que pasas de 50 mil dólares al mes tu vida realmente no cambia ¿ok? ¿sabes? tú ya puedes hacer lo que quieras haciendo 50 mil dólares al mes o sea no te puedes comprar toda o sea puedes tener cualquier coche puedes viajar donde quieras ser libre de comer donde quieras realmente cuando subes de ahí ya no va a cambiar nada ¿entiendes? la gente se cree que el dinero es la solución a todos sus problemas cuando realmente todos sus problemas que solo ven el dinero ¿por qué la gente no hace dinero? porque son son inútiles porque no valen nada porque no son capaces de solucionar ni siquiera sus fucking problemas ¿qué problema va a solucionar una persona que no sabe solucionar sus problemas? ¿sabes qué problema va a solucionar una persona que tiene vicios se droga bebe alcohol sale de fiesta se levanta tarde no se cuida su físico es como él es el problema del mundo porque está dándose imagen al mundo esa es la razón por la cual es tan simple si cualquier si todo el mundo se convirtiera en su mejor versión atraerían el dinero es así de siempre todo el mundo quiere ser una persona que es su mejor versión entonces cuando tú seas eso la gente va a venir a ti y tú le vas a poder ayudar a enseñar los problemas que tú has solucionado ¿cuál es la diferencia que has encontrado entre la gente que hace dinero y la gente que no hace dinero? sobre todo es disciplina ¿sabes? es disciplina es que la gente que hace dinero sobre todo para empezar saben lo que quieren hacer ¿no? es como yo quiero esto y van a trabajar hacia eso la gente que no hace dinero por lo general quieren dinero pero no saben nada más entonces eso no es un propósito eso no es un objetivo eso no es nada claro entonces tú básicamente estás en una canoa en el mar remando en círculos porque no sabes a dónde vas hasta que no fijes una isla y empieces a remar no vas a llevar y lo digo siempre esto es como realmente ahí fuera de todo es gratis no hay nada nuevo el que te diga que te va a enseñar en su formación algo nuevo te está mintiendo te está vendiendo no hay nada nuevo de hecho todo lo que yo he aplicado que me ha cambiado la vida no es ni siquiera de este siglo desde el siglo pasado no hay nada nuevo coincido contigo yo lo digo muchas veces no hay nada nuevo no hay absolutamente nada nuevo es que la gente está tan perdida que no ve absolutamente nada yo veo el camino claramente yo veo las señales en todos los lados pero la gente no lo ve si tú vieras el camino exacto y a partir de ahora tomaras todas las decisiones cada día exactamente en tres meses tu vida es totalmente distinta pero eso es por lo que coger un coach un mentor que está donde quieres ir en la vida es tan importante porque yo lo digo para que la gente normal lo entienda ya lo he dicho todo es gratis todo está en google todo está en youtube voy a pagar a un coach pues no lo pagues sigue por tu cuenta y a ver cómo vas en dos años en dos años sigues comiendo mierda vale ahora te explico esto es como tú coges un coche y conduces una hora vale y coges un mapa del tesoro ok y lo partes en mil pedazos y cada minuto vas tirando un pedazo en el coche si y ahora es toma ves y encuentra todos los pedazos vale y una vez que encuentras los pedazos ponlos juntos como un puzzle está gratis está ahí está esa es la gente va pasando su vida y se mueren y no han hecho nada ni siquiera han encontrado ni todas las piezas y mucho menos las han puesto juntas que soy yo una persona que vive la vida que tú quieres una persona que ha encontrado todas las piezas las ha puesto juntas sabe perfectamente el mapa sabe perfectamente hacia donde tienes que remar entonces si te pones a remar exactamente y hace lo que yo te digo en el tiempo más corto posible vas a llegar a donde tú quieres llegar pero realmente no hay un destino es un camino siempre pero eso es para que la gente lo entienda eso es lo que es un buen coach o un buen profesor o un buen mentor lo demás son vendehumos ¿entiendes? un buen coach profesor ¿cómo sé cuál vendehumo y cuál no? bueno muy simple el real vive la vida que tú quieres vivir y no solo vive la vida que tú quieres vivir sino que lo tiene documentado porque hoy en día mucha la gente es experta en falsear cosas ¿vale? pero yo te vas a mi Instagram y te posteo mis stories todos los días y puedes ver mi vida mi vida vale casi algunos meses me gasto casi un millón de dólares tú quieres ver lo que es una vida de un tío que se gasta 600.000 dólares 800.000 dólares al mes ¿en qué te gastas tanto dinero? pero tú has visto mi vida sí, sí, sí ¿tú no ves el dinero ahí? o sea hay dinero por todos los fucking lados la gente no entiende cuánto o sea no sé si solo en seguros de mi coche pago 6.000 dólares 8.000 dólares al mes o sea bro tú no entiendes la cantidad de dinero que se va por mil sitios ¿qué? es mira mi Instagram eso vale 600.000 800.000 dólares al mes hace un par de semanas me compré tres coches en un día 1,1 millones bro o sea la gente no tiene conciencia de tampoco lo que valen las cosas so yo he llegado aquí todo con desarrollo personal no hay más desarrollo personal desarrollo personal no es un sistema yo no he aprendido de nadie yo no he tenido un mentor ni un coach que me ha enseñado a hacer las cosas yo he ido descubriendo solo las cosas lo que pasa es que he ido centrándome en mí ha habido un momento que el diablo me ha poseído he perseguido el dinero y ahí es donde he caído bro es pus 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 si estás viendo esto y tú tienes vicios sabes sales de fiesta no estás en forma te levantas tarde eso es lo principal que estás haciendo mal porque cuando tú haces eso no tienes claridad mental si tú no tienes claridad mental tú no puedes ver el camino hablando de la mente ¿en qué te beneficia comprarte cosas caras mentalmente? yo ya es un punto para mí ya lo material no tiene sentido yo no yo no compro por yo ya he pasado ese punto vale pero para mí ya es un es un es un motivo de progreso ¿entiendes? yo cuando progreso mentalmente cuando elevo mi nivel de conciencia yo también tengo que elevar mi nivel material tiene que ir acorde ok ¿sabes? es simplemente yo soy feliz y como consecuencia compro pero hay veces por ejemplo un ejemplo te voy a poner hace como una semana no hacía ni una semana antes me había comprado tres coches y hace una y este momento me pasa uno que me vende coches un coche y me calenté en el momento y digo me lo voy a comprar y me iba a comprar otro Rolls Royce vale iba a dar uno que tengo lo iba a cambiar por uno que es más moderno tiene otra tal no sé qué tenía que poner 300.000 dólares vale iba a perder mucha pasta en el total y lo iba a hacer y yo ya detecté que ahora estaba ya haciendo las cosas más por FOMO por ansia estaba ya no estaba viviendo el presente era como ese coche ese coche y eso me había hecho romper el flow state y no me sentía bien yo ya he experimentado estas cosas antes rápidamente decido ¿sabes qué? no lo compro y cuando tomé esa decisión en mi mente instantáneamente me sentí libre pero eso claro eso es experiencia de errores que ya he cometido tú puedes comprar algo material y te puede hundir y te puede poseer que es la mayoría de la gente tú ves la gente que lleva Richard Millie si lo lleva así y tal yo me ves con el Richard Millie en el gimnasio haciendo mancuernazos bro ¿cuánta gente conoces con Richard Millie en el gimnasio? mi colega Wes que ha sido coach mío que me ha ayudado a salir de las drogas ya está no conozco más entonces eso tú puedes ver cuando alguien le posee sus posesiones pero yo ayer tenía siete coches en mi casa y le di un coche a cada uno de mis alumnos y nos fuimos conduciendo en la warehouse eso ¿qué te dice? ¿me importa lo material? te voy a preguntar si eres materialista pero creo que lo acabas de contestar ese es el error la gente se piensa que un materialista tiene muchas cosas materiales cuando es lo opuesto por lo general el materialista es el que no tiene nada porque esa es la persona que solo ve lo material yo veo un Richard Millie y no veo no veo el dinero yo veo que el proceso que hay detrás es para eso yo veo el trabajo que requiere ser capaz de tener cuarto de millón en la muñeca en la muñeca no te hablo de en la muñeca ¿sabes? y con esos relojes no los puedes financiar solo es en la muñeca cash ¿sabes? entonces la gente ve el dinero yo voy con mi mujer y con mi amiga y ven los culos las tetas ven eso yo veo el alma que tienen que son ángeles y hay muchas amigas que he tenido que se ven iguales físicamente estéticamente y rápidamente las he quitado en mi vida porque no era una energía buena eso la gente que piensa que el materialista es el que tiene mucho dinero es lo único que ve o sea su percepción de mí es un reflejo de quien es ¿cuál es tu percepción de ti mismo? mi percepción de mí mismo yo no me paro a pensar en mí mucho porque cuando me paro a pensar en mí todo va para abajo yo me da igual que esté cansado que esté malo lo que sea yo hago el trabajo yo no pienso en mí y a dos hace mucho que no existe para mí o sea tú solo puedes ser feliz a través de hacer a otros feliz la gente se cree que va a ser feliz cuando ellos sean felices cuando ellos se compren el coche ese es el problema son egoístas es normal es completamente normal yo lo era es un proceso todos empezamos el proceso de manera egoísta todos empezamos el negocio porque queremos dinero todos vamos a gimnasio porque queremos abdominales es la verdad no hay más al igual que yo con mi mujer ya dos años casado y me quería cepillar a otras y se lo dije es normal es normal si se lo dijiste es claro que se lo dije porque lo sentía me vas a decir que un hombre nunca ha querido fucking cepillarse a otra con una novia venga hombre todos todos a mí me coméis el nabo todos sois todos una panda de fucking blandos que escondéis la realidad es la realidad entonces yo no la escondo ¿qué te dijo tu esposa? pero ni siquiera me acuerdo que me dijo en ese momento eso es lo que me pregunta todo el mundo esperando no es una respuesta o no es algo que se cambie así es un proceso en el que te embarcas y trabajas en ello descubres por qué y mira llevamos 8 años casados tenemos la mejor relación que existe vi un reel que me encantó me hizo llorar pusiste mi canción favorita que le digo a mi esposa con la del proceso y todas las tomas la gente que sistema tiene todo muy engañados siempre tienes que decir la verdad ¿sabes? yo le he dicho la verdad a mi mujer muchas veces y sabía que le iba a romper el corazón pero es la verdad la verdad es el amor eso es el amor la verdad porque bro tú tienes que estar casado con tu mujer y aunque no hagas el delicioso con otras o hacerlo a escondidas el arrepentimiento que sientes eso no es eso es el demonio bro literal la verdad te libera siempre siempre te libera yo prefiero vivir una vida solo sabiendo que soy un cabrón honesto a vivir una mentira porque la realidad es que todos los que estáis viendo aquí esto 99,9% vivís una mentira todos dime no le dices a tu jefe eso que le quiere decir ¿por qué? ¿por qué no le dices lo que piensas de tu jefe? porque te echa entonces vives una mentira oh si jefe oh que alegría no no bro eres un mentiroso no le dices a tu mujer lo que tienes en tu mente ¿por qué? porque tienes miedo a que se acabe eso pero realmente no tienes miedo porque la ames porque no la amas si no le dirías la verdad tienes miedo porque eres débil y dependes emocionalmente de la gente yo no necesito a nadie no necesito a mi mujer no necesito a fucking nadie no necesito nada no necesito la masión no necesito esta mierda no necesito nada por eso soy libre me quitas todo y sigo siendo la misma persona sigo haciendo exactamente lo mismo sigo yendo al gimnasio y lo entrando a la misma hora como la tartatún debajo de un puente y lo vuelvo a construir de nuevo porque soy un cabrón que nadie es ¿cómo sabes que lo vuelves a construir de nuevo? ¿qué te da esa seguridad? que me da esa seguridad monstruo he logrado todo en mi vida absolutamente todo lo que he dicho en mi mente que lo voy a obtener lo he obtenido por mil yo no he fallado nunca soy mejor que todo el mundo que haya ahí fuera ¿cómo construís la disciplina? ¿cómo construís la disciplina? eso es a través de no fallar es que eso es muy simple es me levanto a las 5 punto hazlo se construye a través de repetición construcción de hábitos a través de repetición son pequeñas victorias diarias las que te dan la gran victoria la gente piensa que la gran victoria es lo que te hace crecer comprarte el coche comprarte el reloj tal eso no eso es una consecuencia de las pequeñas victorias que nadie quiere hacer levántate a las 5 ves al gimnasio traquea tus macros come lo que tienes que comer no mientas si no está bien no lo hagas si no es verdad no lo digas todos los días pequeñas victorias te levantas estás cansado sigue yendo al gimnasio eso es lo que construye disciplina bro es literalmente ahora el momento tú puedes manejar el ahora tú eres capaz lo que pasa es que la gente no quiere no todo el mundo va a ser disciplinado porque no hacen lo que tienen que hacer es muy simple eso es una pregunta muy común de que construye la disciplina tal bro es que es tan simple como hacer la mierda de tontería todos los días bro poner una alarma a las 5 de la mañana y levantarse cuando suena es muy simple si de verdad tú no puedes hacer eso no sé bro no sé qué haces no sé qué pretendes hacer qué haces con toda la gente que te juzga tu comunicación o tu persona o cómo eres cómo lo tomas qué hacer con el hate el hate lo necesito es brutal el hate tengo hate porque soy un puto amo bro quién va a hatear a un gordo que genera una mierda y que su mujer está gorda what the fuck si no tuviera hate me preocuparía si los hombres no miraran a la mujer me preocuparía bro el hate es literalmente la señal de que estás petándolo en la vida lo que pasa es que la gente es tan débil que no soporta que un gordo le diga uy estás haciendo todo mal y yo menos mal que no lo estoy haciendo como tú vaya hombre si estoy haciendo todo mal según tu parecer y según mi parecer estoy haciendo todo bien pues es tu opinión al igual que yo tengo la mía recuerda todo lo que ves no es un hecho es una perspectiva y todo lo que escuchas no es la realidad es una opinión entonces bro el hate es lo mejor que hay porque lleva mi mensaje a más gente esa energía negativa te hace crecer desde tu punto de vista cuántas horas se tienen que trabajar para hacer riqueza no sé es que yo no trabajo para hacer riqueza yo trabajo para sentirme bien eso yo trabajo todo el día todo el día es como es un día normal en tu vida me levanto cuatro y media de la mañana voy a gimnasio no voy a levantarme después vuelvo a casa leo reflexiono o escribo porque la única manera de hacerte más sabio es conocimiento más acción es la diferencia entre sabiduría y conocimiento conocimiento es conocimiento sabiduría es conocimiento aplicado yo cada día me hago más sabio y después empiezo a servir al mundo empiezo a darle al mundo lo que yo sé lo que he aprendido ese día mi experiencia mi historia y estoy todo el día creando vídeos documentando mi día ayudando a la gente contestando los mensajes contestando a mis alumnos trabajando cuando veo que baja un poco mi ritmo que me siento un poquito abajo que mi frecuencia baja porque a lo mejor he estado sentado me hago mi ronda 2 me hago burpees me reviento otra vez empiezo ejercicio y pum otra vez y si necesito hacer una tercera ronda de ejercicio lo hago y ese es mi día y no bebo no me drogo no salgo de fiesta voy a gimnasio en la mañana después voy a cenar a veces con mi mujer o con alguna amiga también me pillo un yate y voy en el yate me pillo el jet y me voy a otro país pero todo es lo mismo siempre es lo mismo es igual no cambia el problema es que la gente se piensa que tienen que cambiar todo cada día yo hago lo mismo siempre rutina 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 es lo único que funciona me llamó la atención algo que particularmente yo te quiero aprender te vi te lo iba a preguntar pero yo te lo preguntó tú vienes del gimnasio vi tus historias vas al gimnasio todos los días y antes de empezar a grabar te tiraste al piso y te pusiste a hacer lagartijas trán 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 cuál es el hecho por qué funciona por qué lo hiciste pues antes de hacer pocas me tiré push ups porque eleva mi nivel de frecuencia ok porque yo sé que el presente es la única manera o sea darle 100% en el presente es la única manera de mejorar tu futuro para que yo darle 100% aquí a la gente que me está viendo y yo estar presente aquí necesito elevar al máximo posible mi nivel de frecuencia por eso ejercicio no ejercicio para crecer mis músculos esos son los frikis de los culturistas que son los traumados y se besan los biceps y dicen mira que biceps más grandes tengo se me gustan y se miran al espejo y se ponen aceite y van en calzones a que un gordo le diga si se ve bien o no es lamentable sabes yo uso el ejercicio como una herramienta para ser mi mejor versión y yo estoy presente cada momento no estoy viviendo el pasado ni el futuro entonces para estar presente tienes que sufrir para saber quién eres tienes que sufrir tienes que pasar hambre tienes que hacer ejercicio tienes que dormir menos y la gente hace lo opuesto para estar presente y para ganar la vida tienes que pasar hambre tienes que hacer ejercicio y tienes que dormir menos ¿qué hace la gente? duerme más no hace ejercicio y come mucho lo opuesto exactamente por eso yo me gasto en un mes un millón y ellos no generan un millón ni con todas sus fucking generaciones juntas en una vida sabes que todas las personas que he entrevistado yo me he dado cuenta que no hay nada nuevo o sea y he hecho cerca de 300 entrevistas si los conceptos de crecimiento desarrollo personal autoayuda son los mismos pero la gente no lo aplica no hay un problema de educación hay un problema de aplicación ¿cómo lo puedes mejorar? ¿qué le dices a tus alumnos para que apliquen? es que mira un inútil que está viendo esto que tiene una panza y no aplica no va a cambiar si no cambia su entorno no va a cambiar no hay nada que le pueda decir a un inútil para que empiece a aplicar cuando no está aplicando porque si no está aplicando es porque él es un inútil y todo su entorno es un inútil la única manera de que empiece a aplicar es que cambie su entorno si tú pones al más inútil de todos a mi lado un día lo reviento no hay opción no hay opción tienen que cambiar su entorno punto ¿cómo? pues se rasca en el bolsillo y se acerca a una persona que sabe ganar pero lo dicho yo tengo mi mastercard que es gratis y les enseño y ahí lo tienen que lo sigan si son capaces de seguir esos 90 días ya está ya están aplicando y si no son capaces de hacer eso solos que cojan su dinero e inviertan no hay otra bro yo no voy a ir a la casa de un gordo a ayudarle que se rasca el fucking bolsillo y deje de gastarse la mierda en fucking vicios y putas y mierda y ponga la pasta en él a mí me la pela lo que haga la gente pero yo no yo no puedo salvar al mundo entero o sea necesitamos hay gente que va a tener que fregar los fucking baños y que me van a servir el Starbucks cuando yo llegue al Starbucks y que me van a limpiar el coche oh que es así se merecen eso los que quieran cambiar que lo demuestren que apuesten por ellos que pongan fucking dinero en la mesa por ellos tienen que apostar por ellos yo si he visto un hombre que me puede enseñar algo nunca he dudado ni un segundo en coger toda mi pasta yo he vacío mi cuenta de banco tres veces bro para invertir ese evento que te dije eran unos 5.000 dólares vacíe mi cuenta de banco sí vacíe mi cuenta de banco cuando fui a Australia yo no he dudado bro cuando quiero algo lo hago bro lo hago es así de simple lo que pasa es que esas preguntas van bien orientadas a inútiles que no quieren cambiar o sea si no quieres cambiar no sé qué haces viendo este podcast sí pues la gente lo va a ver y no va a hacer nada porque si simplemente viera este podcast y aplicara lo que he dicho ya cambiaría su vida pero la realidad es que no lo va a hacer la mayoría todo necesitan guía bro si no lo han hecho solo no lo van a hacer de repente solos por arte de magia eso sí de simple yo con mi contenido gratuito les muestro el camino yo tengo alumnos que me han seguido en Instagram por meses han aplicado y han ido de 0 a 6.000 dólares al mes como coach online y ahí se han dado cuenta han dicho este tío es un jefe o sea este tío me ha cambiado la vida y yo no le pago nada o sea y se han dado cuenta de que por algo estoy donde estoy y han cogido y pam han entrado a mi escuela han ido a mi mastermind ese chaval vino a mi mastermind directamente no pasó ni por mi escuela tu primer millón que son 50 euros al mes es una mierda pero fue directamente a mi mastermind y llegó haciendo 6k al mes cuando se son dos días se fue el mes siguiente ¿vale? fue de 6k a 30k y al mes o dos meses estaba ya en 100.000 dólares al mes wow Álvaro Boscov búscalo en Instagram ¿vale? vive en un casoplón se acaba de pillar dos coches es real cuando mis alumnos ganan hay señales entonces oh sí yo genero todos estos en Dubái que generan un millón al mes ¿y dónde está el millón monstruo? vives en un apartamento de mierda ¿sabes? yo me voy en yates de 93 pies 100 pies cuando me sale el nabo voy a Ibiza ahora en unos meses y es un yate de 103 pies que me ha costado unos casi 200.000 dólares una semana ahí está el dinero bro eso es tangible tú puedes ir y verme en el mega fucking yate ahí ¿qué pasa monstruo? hey plebeyo ¿cómo vas? todo bien aquí estamos ¿ha visto estos culos? están ricos hay cuatro esos culos no están ahí por suerte ¿comprar o rentar casa cuando eres millonario? la gente con mucha pasta de verdad renta porque no tiene ningún sentido cuando tienes un negocio como el mío que crece a la velocidad que crece el mío y tienes un cash flow como el mío no tiene ningún sentido atarte a una mierda que no vale para nada no te trae nada de cash flow eso es lo que te trae problemas eso 55k al mes no es nada para mí eso ¿qué es 55k al mes para mí? es como un 5,5% de lo que genero al mes pero si tú haces mil pavos al mes eso son 55 dólares sí la peña cambiaría su perspectiva si entendieran que el que me ve ahora mismo dice oh alquila su casa no sé qué ¿por qué no compra? bro tú generas mil pavos al mes y te gastas 650 en alquilar tu mierda de fucking casa sí que huele a mierda eso es un 65% de lo que ganas y me estás diciendo a mí que yo soy tonto porque alquilo porque no compro pero tú alquilas y tú eres tonto porque te gastas 65% de lo que ganas en tu alquiler yo me gasto un 5,5% de lo que gano en alquilar una mansión de 20 millones de dólares en las mejores islas de Miami entonces ¿tú crees que no puedo comprar? claro ¿por qué voy a comprar? no tiene ningún sentido ese real estate es old money es dinero de viejos yo he ido de cero a generar un millón al mes cash flow en 7 años buena suerte al siguiente que quiera hacer eso va a haber mis alumnos tengo un alumno que ha ido en 2,3 años de cero a un millón de euros al año fíjate ya es que me gusta hacer una pregunta siempre que voy a terminar una conversación en sinergéticos y me gustaría mucho tu punto de vista en cuanto a si te ponen una cámara en este momento en esta analogía está, está está la cámara y te ve todo el mundo con traductor incluido y te dicen tienes un minuto para dar tu mensaje ¿qué mensaje le das al mundo? es una buena pregunta ¿con esto acabamos ya o qué? no, falta una vale, vale es una buena pregunta es una buena pregunta déjame pensarla bien porque quiero dar un buen mensaje porque eso sé que va a ser un clip es correcto vale ok, estamos ¿por qué sigues persiguiendo la felicidad en aquello que te destruye? literalmente el alcohol las drogas la fiesta las malas decisiones todo eso te está destruyendo el dinero sigues persiguiéndolo te está destruyendo porque no paras un segundo abre los ojos y te das cuenta de que estás operando desde el miedo y vas de la mano al diablo porque el dinero el amor por el dinero es ir de la mano al diablo va a jugar contigo como el diablo tienes que parar y mirar dentro de ti y dejar de hacer todo lo que estás haciendo y dejar de ver a toda la gente que estás viendo dejar de perseguir parar trabajar en ti para empezar a atraer eliminar todo lo que haces y simplificar tu día eso es lo que tiene que hacer la gente y empezar a operar del amor ¿crees en el trabajo en equipo? ¿juegas en equipo? no no voy si me refiero yo no tengo socios ¿sabes? no creo en el equipo para un negocio porque siempre sale mal pero trabajo en equipo sí o sea yo por ejemplo los socios siempre vienen porque quieren hacer dinero más rápido ¿entiendes? yo no tengo prisa en hacer el dinero ¿sabes? yo en vez de yo podría hacerme socio con mucha gente pero ¿por qué? yo veo esta oportunidad o tal y digo bueno yo lo que hago es decirle a la persona lo que yo sé y que él gane ¿me entiendes? o sea yo me podría haber hecho socio de toda la gente yo he creado millonarios de cero yo he creado mucha gente que le haya dado de cero más de 100.000 dólares al mes yo le podría me podría haber hecho su socio eh bro yo te vamos a hacer unos socios y yo te enseño y me llevo 50-50 y el tío habría estado encantado y lo habría hecho yo me estaría llevando el 50% de todo lo que están haciendo ellos ¿eso es operar con el amor o con el miedo? con el miedo porque quieres un cacho del pastel yo lo que he hecho es decirles todo como lo tienen que hacer para que ellos lo hagan ahora ellos tienen su negocio y es suyo yo realmente tengo millones de socios yo voy a conduciendo mi coche en la carretera me paro y ahora el de los cutellados te quiero te amamos y yo lo sé bro yo también yo tengo socios yo le doy el poder a la gente para que ellos creen lo suyo propio y ese es el mejor es el mejor equipo todos ganamos todos crecemos y cada vez todos tenemos más influencia y el mensaje llega a más esquinas y tú lo ves ha llegado a ti y cada vez llega a más gente ¿por qué? porque es un efecto bola de nieve porque en vez de yo querer todo para mí hacerme socios y crear empresas con socios como hacen todos los egoístas y toda la gente que persigue el dinero y todo el miedo yo le doy todo mi conocimiento a la gente y van creando y así es aún más grande ¿qué consejo te darías a tus 20 años? a la gente que tiene 20 años ¿qué les dirías a los jóvenes? simple bro deja todos los vicios o sea deja la fiesta deja el alcohol deja las drogas deja de las tías perseguirlas eso es todo el diablo los vicios todo el diablo y es céntrate en ti aíslate del mundo ¿sabes? levántate a las 5 de la mañana hazte una bestia en el gimnasio sigue tus macros lee reflexiona y comparte todo lo que sabes y toda tu historia en las redes sociales y crea tu marca personal crea tu comunidad tu gente es así de simple deja los videojuegos deja las pajas deja el porno toda esa mierda es de blandos sí yo me la he machacado en el porno muchísimo y de hecho fue uno de los últimos videos que me quité y bro yo no me la fucking toco a mí me la machacan yo no me la machaco ¿sabes? así de simple hasta que no te la pueda machacar una tía que está deliciosa no estás ganando ¿sabes? yo no me la machaco eso es de perdedores grábate machacándotela en el ordenador y dime si pareces un hombre una bestia o pareces un inútil un friki que se la machaca solo porque no es capaz de poner un 10 al lado para que se la machaque qué fuerte lo que dices pero es la verdad pero qué verdad es la verdad ¿qué significa para ti que se te viene a la cabeza habías escuchado el concepto 1 más 1 es igual a 3? no lo había escuchado la verdad no, no no lo había escuchado lo he visto antes me ha llamado la atención pero no lo había escuchado para terminar algo que no te había preguntado algún mensaje que quieras dar algún mensaje que quiera dar pues un mensaje que quiero dar que la gente no entiende es que tienen miedo ¿sabes? pero no sé a quién tienen miedo tienen miedo a cosas que no han pasado ¿sabes? y tienen miedo los mayores miedos son el miedo a la crítica que es lo que paraliza a la gente el miedo a la muerte el miedo a la mala salud y realmente lo que no entiende es que la muerte es natural y que va a pasar y que cuando mueres te liberas no sé por qué tienen miedo a eso